de la 64ta legislatura de la Cámara de Diputados, les dan a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida al Parlamento Abierto, que lleva por título Análisis sobre Incorporación Constitucional de Garantías y Derechos en Materia de Bienestar. En el presidium de este acto nos acompañan el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de este Cuerpo Colegiado. Muchas gracias, diputado Delgado Carrillo. Agradecemos también la participación de la diputada Aleida Alavés Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias, diputada, por su presencia este día. Y de la diputada Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud. Muchas gracias, diputada, muy gentil. También nos acompañan las vicepresidentas de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Dolores Padierna Luna. Muchas gracias, diputada Padierna. Y la diputada Dulce María Sauri Riancho. Muchas gracias, diputada Sauri. Agradecemos también la presencia en este acto del diputado Reginaldo Sandoval Flores, quien es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del PT. Muchas gracias, diputado Sandoval Flores. De la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. El diputado Arturo Pérez Negrón, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias, señor diputado. Y también nos acompaña el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud. Muchas gracias a todas y todos. Queremos agradecer la participación en este acto, en este Parlamento Abierto, de diputadas federales, diputados federales de esta 64ta legislatura, diputados locales que hoy también están con nosotros y en general del público invitado a este Parlamento Abierto. Para dirigir el mensaje inaugural, el mensaje primero de este acto, dejamos en el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavés Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Sí es tan gentil, diputada. Muchas gracias. Muy buen día a todas y a todos. Sean bienvenidos a este Parlamento Abierto que tuvieron a bien las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Salud convocar a petición de grupos parlamentarios. Y agradezco también la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, de las vicepresidentas de la Cámara, de todas mis compañeras y compañeros diputados federales, presidentes de varias comisiones que están aquí presentes, de salud, de grupos originarios en la Cámara, de pueblos indígenas, los coordinadores parlamentarios del PT, al secretario de Salud Héctor Jaime del PAN. Y bueno, pues está también por acá la presidenta de la Comisión de Gobernación. Muchas gracias, Rocío, por estar aquí. Marta Tagle, del Movimiento Ciudadano, compañeros diputados de mi grupo parlamentario, de las comisiones de puntos constitucionales. Muchas gracias. Yo creo que esto lo preparamos con cierta premura, pero con el interés de que sean escuchadas las voces necesarias para que esta reforma constitucional pues camine con todo el respaldo de quienes estamos discutiendo en esta Cámara la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de elevar a rango constitucional los programas que actualmente se llevan a cabo en el gobierno federal de becas escolares, de apoyos a discapacidad, de pensión universal de adultos mayores. Y que, bueno, pues esto lo estamos analizando con mucho detenimiento. Tenemos tres meses con la iniciativa en la Cámara de Diputados. Ya hemos hecho algunas sesiones en donde ya propusimos un dictamen que, bueno, ponemos a consideración de todos ustedes. En este Parlamento abierto, las audiencias que estaremos llevando a cabo lo haremos en conjunto con la Comisión de Salud que preside mi compañera Miroslava Sánchez Galván, a la cual le pido haga uso de la palabra. Bien, pues buenos días a todas y todos. Quiero iniciar dando las gracias a todos los participantes en este ejercicio de Parlamento abierto, en especial ante el breve tiempo en el que se organizó y se les convocó. Les extiendo mi más amplio reconocimiento por su compromiso y disposición para este ejercicio. En estos dos días, en jornadas que seguramente serán intensas y muy productivas, legisladores, especialistas académicos, funcionarios y ciudadanos en general, analizaremos en torno a la propuesta de reforma al artículo cuarto constitucional en materia de derechos sociales. La iniciativa busca, en esencia, garantizar el acceso a ciertos beneficios económicos sociales a personas agrupadas en segmentos de población menos favorecidos. Y también aspira a garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud y la estabilidad económica que permite el desarrollo integral de las personas con un total y absoluto respeto a su dignidad humana. El tema es amplio, toral, para quienes tenemos un compromiso con el bienestar de los menos favorecidos. La intención de quienes integramos las comisiones de salud y puntos constitucionales, hoy trabajando como comisiones unidas, es la de allegarnos de información que nos permita contar con los elementos suficientes y necesarios para dictaminar con la debida responsabilidad y probidad tan importante iniciativa de reforma constitucional. Confiamos plenamente en que este ejercicio de parlamento abierto será benéfico para el país y su población, en especial aquella población con la que se tiene una deuda histórica y moral. Reitero mi agradecimiento y reconocimiento para quienes nos acompañan y participarán enriqueciendo la labor de todas y todos quienes conformamos la Cámara de Diputados y que sin duda alguna trabajamos por el bien común de nuestra nación. Agradeciendo a todos es cuanto. Muchas gracias, diputada Miroslava. Y bueno, pues ustedes, no sé si tengan en sus manos el programa, arrancamos con la participación. Está dividido este programa a fin de llevar esta revisión y análisis de estos temas en cinco ejes temáticos. Garantías para personas con discapacidad, personas mayores, salud, apoyos para estudiantes e impacto constitucional en materia de derechos humanos. En estas cinco mesas escucharemos durante dos días, el 2 y 3 de marzo, a más de 25 expertos provenientes de los gobiernos federal y locales, universidades públicas y privadas, de la sociedad civil, organismos públicos, autónomos y organismos internacionales. Como puede advertirse, serán dos días muy productivos que permitirán que el próximo miércoles los legisladores demos una discusión muy rica y constructiva para elaborar un dictamen acorde a las necesidades del pueblo mexicano. Es pertinente señalar que con esta iniciativa se solventa una deuda con los derechos humanos de los mexicanos y mexicanos y a 40 años de la firma de la Convención Americana, apenas hoy iniciamos la ruta para establecer en nuestra Constitución el mandato al Acuerdo Internacional. Hoy estamos ante la gran oportunidad de consagrar en nuestra Carta Magna el legado de igualdad que México necesita. Estamos ante la gran oportunidad de plasmar en nuestra Constitución la garantía de los derechos sociales para los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los estudiantes que viven en pobreza y garantizar el acceso universal a los servicios médicos a personas sin seguridad social. Me gustaría, a pesar de que ya estamos un poquito avanzados en el tiempo, que los grupos parlamentarios nos pudieran dirigir un mensaje de dos minutos para que todos abonemos a lo que esperamos de este Parlamento abierto. Si están de acuerdo, empezaríamos con el Partido Encuentro Social, después con el Partido del Trabajo. Bueno, hacemos el orden de la participación. Si me ayudan los compañeros de… Sí, para que todos hagamos uso de la palabra, por favor. Dos minutos, si me ayudan, por favor, diputadas, diputados, porque sí estamos ya avanzados en el tiempo y ya están aquí nuestros ponentes, pero creemos conveniente que todos demos un mensaje de lo que esperamos en este Parlamento abierto. Muy buenos días, muchas gracias, Presidenta. Saludo al Presidente de la Junta de Coordinación Política y a todas y a todos quienes integran este honorable presidium. Escuchar a todas las voces, sin duda, es lo que le ha dado luz, certidumbre y consistencia a esta legislatura. Las reformas constitucionales, al igual que muchas reformas a las leyes reglamentarias, se han dado a partir justamente de esa apertura y de conocer todas las opiniones que existen en torno a temas que son fundamentales. Hoy, como lo hemos reiterado en varias ocasiones, quienes pertenecemos a esta gran bancada López Obradorista, de la cual Encuentro Social forma parte, lo importante no es hacerlo políticamente aplaudido, es hacerlo socialmente correcto. Y estoy convencido que esta reforma, que sin duda marca una nueva etapa en el proceso de reformas constitucionales en este país, va a permitir que muchas y muchos mexicanos que en sus orígenes no habían sido volteados a ver por los antiguos regímenes, el día de hoy se van a poner en el centro no solamente de la discusión, del debate político, sino en el centro de la agenda nacional, como fue el compromiso que establecimos de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fuimos a promover este proyecto alternativo de nación. Bienvenidas todas las voces, bienvenidas todas las opiniones, todas las sugerencias. Sin duda, este Parlamento abierto nos permitirá hacer una reforma que verdaderamente rompa con los paradigmas y permita que en este país los derechos sociales sean una realidad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. No sé si la diputada Marta Tagle, por su grupo parlamentario, quiera dar un mensaje. Presidenta, pues para ser muy breve, sin duda promovimos este Parlamento abierto. Con la intención no solamente de escuchar diferentes voces sobre cuáles son las mejores garantías para los derechos sociales en la Constitución, sino para que lo que se escuche el día de hoy en este Parlamento abierto no solamente quede en oírnos sin incorporarlo al dictamen. Me parece que estamos ante un momento muy importante de reforma constitucional en la cual tenemos que escuchar a los especialistas en esta materia lo que implica incorporar estas garantías a los derechos sociales en la Constitución y si son efectivamente las mejores garantías, porque eso es lo que necesitamos discutir. En la Constitución, que es nuestro marco legal más importante, debemos incorporar los derechos de las personas con la máxima garantía para que cualquier persona pueda ejercerlos. Y por eso es que el día de hoy, desde el Movimiento Ciudadano, nos complacemos de que se haya habido la voluntad para abrir este Parlamento abierto, como se solicitó a través de nuestro coordinador. Y esperamos de verdad que sea un ejercicio real de escucha para incorporar las diferentes visiones. También nos gustaría comentar que hay otras iniciativas de reforma constitucional al artículo cuarto constitucional que sería el momento oportuno de incorporarlas al dictamen. Entiendo que los turnos que se dieron complican la posibilidad de dictaminar más allá de esta sola iniciativa, porque se turnó tanto a salud como a puntos constitucionales, pero hay otras iniciativas que han sido presentadas. De manera particular, hay discusiones que se tienen que incorporar en materia de los cuidados. Quienes hemos trabajado en materia de igualdad entre mujeres y hombres, entendemos que el reconocimiento de los cuidados, del derecho que tienen las personas a ser cuidadas y como una responsabilidad del Estado, tiene que ser incorporada en esta discusión. Y también hay una iniciativa pendiente del propio Porfirio Muñoz Ledo, muy amplia, que busca homologar una gran cantidad de derechos que están reconocidos, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México y que tampoco nos hemos dado el tiempo de discutir esa iniciativa. Porque la Constitución no la podemos estar reformando de un día para otro ni de manera frecuente. Creo que tendríamos que darnos el tiempo de revisar de manera íntegra todas las iniciativas que han sido presentadas en la materia. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si nos permite, va llegando, pero la diputada Verónica Juárez, un mensaje. Dos minutos de lo que esperamos de este Parlamento abierto. Por favor, Verónica. Gracias. Buenos días a todas y todos. Por supuesto que saludo a mis compañeras y compañeros legisladores, al presidente de la Junta de Coordinación Política, a nuestra presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a Leida Alavés y a todos los representantes de las distintas organizaciones y especialistas que en estos días estarán exteriorizando sus distintos puntos de vista en torno a esta reforma del artículo cuarto constitucional que tiene que ver particularmente en tres circunstancias y que a mí me parece que sería muy importante que podamos debatir si en la Constitución debe de establecerse que deben de dotarse de recursos de manera en particular, si es en la Constitución en donde deben de garantizarse los derechos para todas y para todos sin distinción donde debe de existir estas diferencias. Lo digo de manera muy clara en el asunto que tiene que ver para las becas de las y los jóvenes o las y los estudiantes. Estamos de acuerdo desde el PRD que tenemos que priorizar y que esta priorización, por supuesto, que tiene que ver para terminar con esas brechas que hay y que sí debe de priorizarse para los que menos tienen. Pero a mí me parece si este contenido no debería de estar en una ley secundaria y no en la propia Constitución, porque la Constitución es garantista, la Constitución es de derechos y no debe de haber diferencias entre unos y otros o entre unas y otras. En el asunto que tiene que ver con los adultos mayores, todos estamos de acuerdo en que esa iniciativa, en que ese programa se sigue instrumentando como desde hace muchos años ya en la Ciudad de México, como desde hace muchos años en todo el país, pero veamos si debe de establecerse como tal que esté establecido el programa en la Constitución de la forma en la que lo tenemos. Y por otro, el que tiene que ver con el asunto de si en la Constitución se debe de establecer que este derecho debe de ser progresista, progresivo, perdón, en torno a la calidad y a lo cuantitativo y lo cualitativo para la garantía del mismo. Me parece entonces que será un debate que se va a enriquecer en estos dos días, que eso es de lo que requerimos, que se aclare precisamente qué es lo que tiene que ver con el Insabi, de qué se va a hacer cargo, cuando ya propiamente esa parte, ese párrafo lo tenemos en la ley secundaria, si es el Insabi, alguien decía que no es el Insabi, debemos de tener mucha claridad en qué es lo que va a ocurrir. Y lo sustancial, los dineros, los recursos, de qué manera se van a garantizar cuando estamos hablando de muchísimos dineros, de miles de millones de pesos. Y entonces, pues yo agradezco que me hayan dado la oportunidad de dar este mensaje, saludo por supuesto siempre la reflexión, el debate que nos pueda llevar a que tomemos las mejores decisiones. Enhorabuena y muchas gracias a todas y todos. Gracias diputada Verónica Juárez. Y si nos permite el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del PT, Reginaldo, el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Y pues saludo a todos los compañeros diputados del Presidium y a todos los que están acá presentes y a todos los investigadores. Nuestra visión es felicitar este Parlamento abierto sobre la discusión de este artículo cuarto constitucional sobre el tema de derechos sociales. No tenemos ninguna duda que la revolución de 1910, a pesar de que la consigna que aglutinó a los mexicanos fue sufragio efectivo no reelección, lo que estaba en el fondo es la amplia desigualdad entre los mexicanos, la que llevó a la revolución de 1910, y nos llevó a la Constitución de 1917, que es la primera en el mundo que estableció los derechos sociales en la Constitución. Un debate mayúsculo que fue por donde pudo salir la discusión de los que apoyaban a Carranza y de los que estaban con Mújica y los constituyentes que defendían los derechos sociales. El día de hoy esta discusión no debe de olvidar ese debate. Nosotros sostenemos que debe de quedar en la Constitución como un Estado social democrático de derecho. Incluso decíamos con claridad que debiéramos de ir a que empujemos una Constitución garantista. ¿En qué se diferencia una Constitución garantista de una Constitución aspiracional o de una Constitución declarativa? En que en una Constitución garantista el derecho puede ser judiciable y exigible, y actualmente no tenemos esta Constitución garantista. Sigue siendo una Constitución… Dimos un avance fuerte en el 2011, pero no le avanzamos. Incluso nosotros pretendemos que quedara el principio de la intangibilidad de la dignidad humana en el Tercero Constitucional. No lo logramos, vamos a seguir luchando para allá. No quitamos el dedo de reunión. Incluso debía de quedar en el artículo primero de nuestra Constitución. Y actualmente en este país el principal problema es la desigualdad. La brecha entre los que mucho tienen y los que poco tienen es verdaderamente amismal. México es de los países más desiguales del mundo. Y muchos todavía dicen, no debe quedar en la Constitución, es mucho dinero. Pues aquí ya se le dio un giro de 180 grados al tema del presupuesto. Está ahora el presupuesto para los que menos tienen lo que antes iba para el 1%. Ahora que creemos que queda en la Constitución, coincidimos plenamente con el Presidente de la República, porque vamos a paliar el principal problema de este modelo neoliberal que nos generó exclusión de la gran mayoría de los mexicanos. Y ahora están teniendo oportunidad, los que antes no podían, que comieron una sola vez al día, ahora con el apoyo tienen esa oportunidad. Y queremos que quede progresivo, que el presupuesto que se quede para cubrir estos derechos cada año no sea menor al año anterior, sino que sea superior. Ahí nosotros caminamos a plenitud en coincidencia con nuestro Presidente de la República. Y bueno, estamos para debatir y argumentar por qué esa es nuestra posición. Y damos la bienvenida a los que todavía siguen defendiendo el modelo neoliberal o a los que más tienen. Y aquí les vamos a argumentar que están equivocados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Si la diputada Dulce María Sauri nos da un mensaje, por favor. Muchas gracias, presidenta. Este es el primer parlamento abierto que se realiza después de que aprobamos en el Pleno recientemente, tan reciente como el jueves de la semana pasada, el acuerdo para la realización de parlamento abierto como una manera, como un procedimiento para enriquecer el proceso legislativo. Celebro que aún con las limitaciones de tiempo y la premura de la convocatoria haya este ejercicio que nos va a permitir conocer opiniones de personas, representación de instituciones calificadas para analizar el tema central que nos ocupa. Gracias. Para el grupo parlamentario del PRI, el bienestar social está en el centro de las políticas de desarrollo. Gracias. Tan es el compromiso de nuestro grupo que presentamos una iniciativa de reforma al propio artículo cuarto constitucional, donde establecíamos precisamente esto, el bienestar como un derecho en una forma integral para las personas en todo su ciclo de vida, es decir, del nacimiento hasta la muerte, y que el sistema de planeación democrática consagrado en el artículo 26 de la Constitución también tome en consideración como eje del diseño de las políticas públicas y, desde luego, del propio Plan Nacional de Desarrollo, el bienestar social. Sabemos que la reforma en materia de derechos humanos de 2011 fue una transformación profunda que hizo pasar de las garantías individuales a los derechos, derechos humanos y derechos exigibles de acuerdo a nuestra Constitución. Las garantías y derechos se encuentran no solamente en el artículo cuarto constitucional, que ya de por sí consagra ocho derechos distintos que van desde el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho para el libre decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos, entre otros importantes y destacados derechos. También en el artículo segundo constitucional en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas, también los encontramos en el propio artículo tercero constitucional. Por esa razón es pertinente la pregunta que nos guía el día de hoy. ¿Es en la Constitución donde se tienen que establecer programas sociales específicos para atender parcialmente determinado tipo de derechos? ¿Es en la Constitución donde única y exclusivamente a través del programa para brindar una pensión a los adultos mayores, como se atiende el derecho de las personas adultas mayores a tener una vejez en condiciones dignas? Lo mismo podemos preguntarnos en materia de educación, en materia de salud y desde luego también en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Y aquí la otra pregunta muy relevante es, ¿qué va a pasar con los otros programas? También los derechos constitucionales en otras materias son exigibles, solamente que la manera de ejercerlos están diseñados en los programas, en las políticas y en la legislación secundaria. Es decir, la legislación que aterriza a los derechos consagrados en la Constitución. Otra pregunta muy relevante, ¿cuántas personas son las que resultarán beneficiadas? En el proyecto de dictamen no hay una respuesta clara y espero que en este Parlamento Abierto podamos avizorar con claridad cuál es la población objetivo y beneficiaria de estos programas. No podemos darnos el lujo de crear una serie de expectativas si no tenemos clara la situación. Y pongo como un ejemplo, no el único, el de las personas con discapacidades. Porque no solo se trata de las personas que tienen discapacidades físicas, sino también limitaciones de otro tipo, esencialmente de tipo mental. Ni siquiera tenemos nosotros una estimación estadística que nos permita avizorar más que un, vamos a decir, un recuento de 2014 y que está consagrado justamente a las personas con discapacidad física. Solo lo pongo de ejemplo de lo que tenemos que resolver para legislar en forma responsable. Y por último, ¿a cuánto asciende el presupuesto dedicado a atender estos derechos establecidos en programas que de prosperar en sus términos la iniciativa constitucional quedaría ya como un derecho exigible? Son estas preguntas las que tenemos que responder a partir de lo que escuchamos en este Parlamento Abierto. Esa es su importancia y la definición y la determinación de seguir avanzando. Que dictaminen la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PRI. La que hace el centro de las políticas públicas y el rango constitucional, el derecho al bienestar social en todo el ciclo de vida de las personas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si el diputado Héctor Jaime, por favor, nos puede dar un mensaje de dos minutos. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera primero iniciar señalando que no puede más que merecer mi reconocimiento la labor desde que se acordó en la comisión que se hiciera en este Parlamento a la presidenta Leida y a la presidenta Miroslava. Mi reconocimiento por su trabajo, por su apertura para llegar a este punto de análisis. En segundo término decirles a los ciudadanos que yo tengo 63 años y intento servir a los demás para lo que me constituye un sentido de vida y, en este caso, la salud. Iniciaré planteando un tema de forma y lo hago uno de fondo. La vida se vuelve casi interesante a mi edad cuando ya has aprendido las mentiras de los demás y empiezas a disfrutar observándolos, viendo que siempre dicen otra cosa de lo que piensan, de lo que quieren en verdad. Sí, un día llega la aceptación de la verdad. Y este concepto de Parlamento Abierto hoy aquí lo están utilizando como si fuera quesadillas. Y digo si fuera quesadillas porque el fondo del asunto en Parlamento Abierto es si los legisladores venimos a escuchar a los expertos para que nos puedan orientar en lo que estamos pensando. Y ahí discrepo francamente de nuestro coordinador parlamentario que me ha antecedido, son la voz, donde dice aquí venimos a fundamentar, aquí no venimos a fundamentar nosotros nada, venimos a escuchar como legisladores. Y es el fondo del tema. O sea, venimos a hacer un Parlamento Abierto para simular. Y digo para simular porque la iniciativa entró hace 104 días. A los 97 días se presenta un dictamen. Y por fortuna ahí hubo la sensatez de la presidenta de la Comisión de Fundación Nacionales, de las compañeras y compañeros legisladores. Y oigan, pues este tema no es un tema tan simple como que si ya está el bienestar, pues pongamos en la Constitución. Si ya están las becas, pues pongamos en la Constitución. Porque en esencia todos los programas están corriendo. El tema es de fondo. El tema es realmente los legisladores de oposición ahora, de mayoría antes. ¿Estamos realmente dispuestos a escuchar a los expertos? Estamos dispuestos a tan siquiera valorar las mentiras que se dicen tan flagrantes como la que dijo el compañero diputado, del derecho a la salud, por ejemplo. Pasaron 20 años para que fuera efectivo. De hacer un acto de vía constitucional con Miguel de la Madrid a que tuviera un peso adicional en el ramo 12. Y a dos años de distancia, con dos presupuestos ya con esta administración, un descenso significativo del 2.8 al 2.4 del PIB y con un desorden en la estructura de implementación del instituto. Yo hago votos porque en el fondo no sea esto una mentira. No vaya a ser solamente una simulación de decir, bueno, pues tuvimos que hacer el Parlamento abierto porque no había de otra, tuvimos que hacer el Parlamento abierto porque nos dijeron y como es la forma constitucional, lo peor que podría pasar es que volvamos otra vez con el mensaje dicho de que nos queremos separar los liberales de los conservadores o como le quieran llamar. México ocupa una fortaleza de unión y en el caso de la salud, esa nos debe unir a todos, a las personas, a los políticos y a los funcionarios. Hago votos porque realmente estemos con los dos oídos, con los dos ojos y en esta ocasión los legisladores con la boca cerrada. Gracias. Gracias. Y por último, y obviamente como parte también del Grupo Parlamentario de Morena, le quiero dar la palabra al diputado Mario Delgado Carrillo, que es además presidente de la Junta de Coordinación Política, para que nos dé su mensaje y nos ayude con la declaración de la inauguración de este Parlamento abierto. Por favor, diputado Mario Delgado. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, nuestros compañeros, compañeras, diputadas, diputados, nuestros invitados, nuestros ponentes, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, primero felicitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, a la nueva presidenta de la Comisión, a Leida Alavés, por la iniciativa de este Parlamento abierto, a petición de muchos diputados de otros partidos, también de Morena, como Javier Hidalgo. También a la presidenta de la Comisión de Salud, felicitarla por la iniciativa. Saludo a todos los integrantes del presidium, coordinadores parlamentarios, a la vicepresidenta de la mesa, a la diputada Dolores Padierna, a la vicepresidenta Dulce María Sauri, y a todas y todos ustedes. Miren, qué bueno que se hace el Parlamento abierto, porque queremos que se discutan esos temas, queremos que haya una diferenciación política entre las distintas fuerzas y las distintas visiones de país, porque no estamos sorprendiendo a nadie con esta iniciativa. Esta es una propuesta que se hizo desde la campaña, porque hay un gobierno con una gran legitimidad obtenida en las urnas, con un programa precisamente que incluye la iniciativa que hoy estamos discutiendo. Entonces, sí, venimos a escuchar, por supuesto, a los expertos, pero no nos vamos a quedar con la boca cerrada, porque tenemos mucho que defender y mucho que diferenciarnos de esos conservadores que se ponen la máscara de responsabilidad fiscal para no permitir el avance de los derechos sociales. Si nosotros pensáramos así, si otras generaciones de mexicanos hubieran pensado así, no hubiéramos tenido la Constitución del 17, no hubiera sido una de las constituciones más avanzadas a nivel mundial en materia de derechos sociales. Imagínense que los constituyentes del 17 se hubieran puesto, primero que nada sacar cuenta, a ver si tenían dinero para aprobar lo que estaban aprobando. Si el Estado posrevolucionario, pues no tenía dinero, estaba básicamente quebrado. Pero asumieron ese compromiso como una visión de qué es lo que querían como país. Y la visión de esta reforma es lo que nosotros queremos compartir para las siguientes generaciones. Que hoy se convierta en un derecho social. La pensión no contributiva para todos los adultos mayores de este país es, digamos que es un derecho que se ha ganado en los últimos 20 años, contra todo. Es increíble que se sigan teniendo los mismos argumentos en contra que se tenían hace 20 años, cuando Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno la propuso. ¿Qué decían? Que era irresponsable, que no había los recursos, que cómo se iba a financiar. 20 años después siguen en las mismas. Y este programa, este derecho, es uno de los más importantes, es la política social más ambiciosa desde la construcción de las instituciones de seguridad social a principios de los años 40, porque es una pensión universal para todos, en un país que más de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social. Por supuesto que también estamos de acuerdo en que se convierta un derecho, una garantía constitucional, un sistema de becas para los estudiantes, porque durante muchos años hemos tenido el artículo tercero constitucional como educación gratuita, el derecho a la educación gratuita. Pero en la realidad teníamos estas barreras de ingreso que no permiten la realización de ese derecho. Y ahora se va más allá para garantizar un sistema de becas que permita romper esa barrera y hagamos efectivo el derecho a la educación. ¿O cómo estar en contra de un sistema de becas que ya es universal para los estudiantes de educación media superior? Hay cuatro millones de estudiantes ya becados, que es la única política de atención que hemos tenido en los últimos años en la generación más grande de jóvenes que hemos tenido en este país y que fue abandonada. Y que tenemos un millón de jóvenes que abandona entre la secundaria y la preparatoria al año, principalmente por razones económicas. ¿O cómo estar en contra de una política que va a atender a aquellos que tienen una desventaja? Si el Estado no los apoya, entonces, ¿quién? A las personas con discapacidad. ¿O cómo no tener la audacia de plantear ya en la Constitución un sistema de salud universal de calidad para toda la población? En esta discusión vamos a ver dos visiones. Una visión conservadora, contable, diría yo. Una visión audaz de hacia dónde queremos mover a México. Con una enorme diferencia de lo que se aprobó en 1917. Que los derechos que estamos pidiendo, que está pidiendo el presidente que se conviertan ya en garantías en la Constitución, ya existen. Hay más de ocho millones de adultos mayores con su pensión. Llegaremos a un millón de personas con el apoyo de discapacidad. Hay once millones de becarios en este país. Once millones. Y estamos en transición a un sistema universal de salud. Claro que un estado de bienestar era impensable en medio de un estado corruptor, de un estado que servía para defender los intereses de unos cuantos. Por eso, hay quienes confunden las enchiladas con las quesadillas. Se trata de construir un estado de bienestar. Y para eso llegamos con la mayoría. Si no, es ahora ¿cuánto? Claro que hará falta recursos. Por supuesto. Pero, ¿qué va a pasar con esta reforma constitucional? Que si hay más recursos en el futuro o que si se tiene que hacer una reforma fiscal para tener más recursos en el futuro, ya no va a ser para financiar burocracias doradas o no va a ser para tener más recursos que se van por el caño del despilfarro a la corrupción. Va a ser para financiar los nuevos derechos sociales que estamos seguros se van a aprobar en esta constitución. Bueno, ya no me sigo. Muchas gracias. Haciendo las vamos a inaugurar. Bueno, muchas gracias a todas y a todos otra vez por su presencia. Felicidades otra vez a las comisiones organizadoras. Y siendo las 11.02 del día 2 de marzo de 2020 declaro inaugurado el Parlamento Abierto Análisis sobre Incorporación Constitucional de Garantías y Derechos en Materia de Bienestar. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias diputado Mario Delgado por su mensaje. A continuación haremos un breve muy breve ajuste de tiempo. Les pedimos no retirarse para dar paso ya al primer tema de este Parlamento Abierto que se llama Garantías para Personas con Discapacidad Permanente para lo cual le pedimos muy atentamente a la licenciada Ariadna Montiel Reyes quien es subsecretaria de Desarrollo Social y Humano y a la doctora Lídice Rincón Gallardo Pavón presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo AC y asesora de la presidencia del CONAPRED nos acompañen a este presidio y agradecemos mucho la presencia de los integrantes diputados y diputados federales que nos han acompañado en el presidium de este acto inaugural queremos también agradecer la participación en este acto de la diputada Marta Patricia Ramírez Lucero del diputado Manuel Huerta Martínez de la diputada Marta Hortencia Garay Cadena del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia del diputado Javier Ariel Javier Ariel Hidalgo Ponce de la diputada Vanessa del Castillo del diputado Carlos Castillo Pérez quien por cierto es diputado local del Congreso de la Ciudad de México del diputado Gustavo Contreras Montes de la diputada Adela Piña Bernal del diputado Silvano Garay Ulloa del diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero Cordero perdón y del diputado Alejandro Viedna Velásquez Gracias Gracias Les pedimos si son tan amables ocupar nuevamente sus lugares para hacer la presentación de nuestras dos primeras participantes y moderar la sesión de preguntas y respuestas dejamos en el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavés Ruiz presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales si es tan gentil diputada Aleida Alavés por favor Sí muchas gracias y bueno me gustaría explicarles la dinámica de esta primera ronda de ponentes de participantes que serán la licenciada Ariadna Montiel Reyes subsecretaria de Bienestar a la cual le damos la más cordial bienvenida y a la doctora Lídice Rincón Gallardo Pavón presidenta de la fundación Gilberto Rincón Gallardo Asociación Civil y asesora de la presidencia de la Conapred bienvenida doctora y bueno pues ambas van a tener 20 minutos para participar pero vamos a hacer una exposición primero de la licenciada Ariadna Montiel y a ella le haremos sus preguntas y respuestas después a la doctora Lídice Rincón su participación cada una de 20 minutos y sus preguntas y respuestas así estaríamos agotando este primer bloque si nos lo permiten y bueno para no estar con más tiempo de premura les presento el semblante de la subsecretaria Ariadna Montiel Reyes con experiencia en la administración pública y en el poder legislativo en la actual administración Ariadna Montiel Reyes ocupa el cargo de subsecretaria de desarrollo social y humano de la secretaría de bienestar desde diciembre de 2018 de 2015 al 2018 se desempeñó como diputada federal en la 63 legislatura de la Cámara de Diputados donde fungió como secretaria de la Comisión de la Ciudad de México y fue integrante del centro del comité del centro de estudios sociales y de opinión pública así como de las comisiones de los derechos de la niñez hacienda y crédito público de seguimiento de seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal y de educación pública y servicios educativos entre 2012 y 2015 como diputada local en la cuarta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presidió la mesa directiva y ocupó la secretaría de las comisiones de gobierno de administración y especial de reclusorios además fue integrante de las comisiones de administración pública local de asuntos políticos electorales de presupuesto y cuenta pública y especial para la reforma política del Distrito Federal en la administración pública se desempeñó como directora general de la red de transporte de pasajeros RTP de la Ciudad de México de 2006 a 2012 muchas gracias por su presencia subsecretaria y le damos la parte de la más cordial bienvenida el uso de la palabra para que nos exponga sus comentarios con respecto a esta iniciativa muchas gracias primero que nada agradecer la invitación a este parlamento abierto que no se acostumbraba cuando yo fui diputada federal cosa que me da mucho gusto que el día de hoy estemos hablando en la casa del pueblo de la situación de los más pobres realmente estoy muy contenta de poder conversar con ustedes sobre lo que nosotros desde el gobierno de México estamos pensando en esta reforma al artículo cuarto constitucional en donde pretendemos con la propuesta con la iniciativa del ciudadano presidente establecer la obligatoriedad del Estado mexicano de promover el acceso de la población al ejercicio universal de sus derechos humanos en especial de los que se fomentan el acceso a los derechos económicos sociales y culturales para hacer realidad el ejercicio pleno de estos derechos se requiere de un Estado activo promotor del bienestar social para garantizar estos derechos a través de una acción muy concreta la canalización de los recursos públicos aquí he escuchado fíjense que traigo mi discurso pero voy a a dejarlo un poco de lado porque creo que el Parlamento Abierto tiene que tener otra dinámica aquí he escuchado la preocupación sobre el tema presupuestal aquí he escuchado por qué elevar a nivel constitucional los derechos mucho se ha hablado de la política de bienestar que implementa el presidente de la República que si es asistencial que si tiene una pretensión electoral y con esta propuesta de elevar a nivel constitucional estos programas elevarlos a un derecho me parece que queda clara la intención del ciudadano presidente de volverlos eso un derecho exigible para todos los que se vean enmarcados en esta reforma constitucional la mitad de las personas con discapacidad viven en pobreza los adultos mayores pasan una vida compleja aún quien tiene una pensión a nosotros que nos ha tocado implementar el programa hoy programa denominado pensión hemos hecho una evaluación de cómo vino evolucionando este programa y me voy a permitir hablar de los dos programas porque aunque la mesa es de discapacidad porque tengo responsabilidad ambas pensiones entonces me voy a permitir un poco hablar de los dos temas si me lo permiten muchas gracias de tal manera que nosotros que hemos encontrado en la evolución de los programas el programa de adultos mayores como ya aquí lo dijo el coordinador parlamentario el diputado delgado nació en la ciudad de méxico y escuchamos los mismos argumentos que no habría recursos que no fuera para todos que solamente para los más pobres porque en adultos mayores pretendemos que es una pensión universal porque es un reconocimiento a la labor al trabajo al esfuerzo que estos mexicanos han realizado para construir esta la patria que tenemos a la que todos los días le dedicamos nuestra vida entera entre todos para mejorar esa vida aquí encontramos en el gobierno cuando llegamos lo sabemos muy claramente un sistema de pensiones en crisis se excluía a los pensionados al inicio del programa sólo iba para las localidades de dos mil quinientos habitantes a los más pobres después se elevó a las localidades de treinta mil habitantes después se elevó se construyó de sesenta y cinco y más pero solamente los de sesenta y cinco eran los más pobres y de los de sesenta y ocho los de setenta como inició el programa también eran los más pobres y quien tenía una pensión de mil quinientos pesos está por abajo de la línea del bienestar los adultos mayores deben tener un reconocimiento de la nación deben tener un derecho consagrado en la constitución para que justamente sea eso nosotros todos los días los vemos hoy tenemos ya en la pensión a ocho millones de ellos y sabemos y escuchamos las historias de vida de cada uno de ellos en donde se nos dice nunca había visto esta cantidad en mis manos hacía mucho tiempo atrás hoy los recursos del estado los recursos del gobierno están dedicados a los más pobres de dónde saldrán los recursos pues de el esfuerzo de la austeridad en el gobierno y eso nos va a obligar no sólo a nosotros a este gobierno sino a los gobiernos futuros a trabajar en austeridad porque va a existir la obligación del estado para llevarle a los más pobres estos apoyos porque decimos que sea una pensión porque en un programa porque en un apoyo porque en una beca en el caso de adultos mayores y personas con discapacidad porque son las poblaciones que tienen mayor desventaja y que ya mucho se ha dicho de las brechas de desigualdad que existen por eso deben de tener una pensión y no un apoyo porque una pensión durará para lo largo de sus días sabemos que hay muchos temas pendientes en materia de discapacidad y como gobierno lo asumimos hoy estamos comprometidos en alcanzar la meta de un millón de personas a las que esta pensión les beneficia hemos priorizado a las niñas y a los niños porque es ahí en donde debemos tener un impulso general en el país y es ahí en donde encontramos las mayores brechas de desigualdad recién hemos presentado el programa nacional de protección a los niños y las niñas y hemos analizado y construido un diagnóstico en el plan de las niñas y los niños y nueve de cada diez niños en zona indígena viven en pobreza extrema imagínense las brechas de desigualdad para una niña indígena con discapacidad por eso los programas buscan un piso de universalidad para las poblaciones indígenas para nosotros es muy importante sensibilizarlos a ustedes que lo que hoy estamos haciendo debe ser un derecho no una concesión graciosa de un gobierno en un tiempo tiene que quedar ahí nosotros tenemos la preocupación y la ocupación todos los días de llevar estos recursos a los que más lo necesitan México fue impulsor de la convención para las personas de derechos humanos para las personas con discapacidad fue impulsor muy importante y hay que reconocerlo aquí en en esa tarea fueron muy decididos y comprometidos pero los gobiernos hasta ahí llegaron cuando nosotros llegamos a hacer diagnósticos de qué programas existían para las personas con discapacidad todo era enunciativo hoy las personas con discapacidad tienen 14 mil 200 millones de pesos en el presupuesto que ustedes tuvieron a bien aprobar los diputados decirles también que reconocemos como en casi ningún tema a las organizaciones de la sociedad civil porque gracias a ellas en materia de discapacidad se sostuvo se sostuvo la atención que existía para las niñas y los niños nosotros también hemos tenido que avanzar y reconocer esta situación porque la discapacidad requiere de muchos más apoyos que los apoyos económicos necesitamos que las personas con discapacidad tengan garantizados sus derechos a la educación a la vivienda a la salud principalmente nosotros vemos a poblaciones enteras en donde no tenían ningún apoyo para estas personas y estaban destinados al abandono estaban destinados a esconderlos hoy los estamos yendo a buscar hasta el último rincón de todo el país primero los niños primero los niños indígenas primero las personas con discapacidad y es un esfuerzo muy grande es un esfuerzo muy grande porque estamos buscándolos en sus casas nos hemos encontrado situaciones muy complejas que tiene que haber todo un sistema que apoye a las personas con discapacidad pero estamos atendiendo algo muy importante que es la cuestión básica del cuidado que aquí lo decía la diputada Tagle que es la alimentación familias enteras debido a que tenemos un sistema de salud también en crisis y que estamos tratando de reconstruir que las mamás no saben qué discapacidad tiene nosotros estamos atendiendo la pluralidad y la diversidad de la discapacidad antes se hablaba sólo de la discapacidad motriz estamos atendiendo los cinco grandes rubros de la discapacidad como lo establece la OMS y la convención quiero decirles que toda esa población que nosotros vemos cara a cara está esperando que esto sea un derecho las mamás de los niños están esperando como ustedes no se imaginan que más allá de este gobierno que más allá de las personas ellas puedan contar con este apoyo adultos mayores que en su primer pago en enero del 2018 una familia una pareja de adultos mayores que conocí en Hidalgo con 10 mil 100 pesos en su mano reactivaron su milpa y nos dijeron que nunca habían visto esos recursos y menos venir del gobierno nosotros queremos pedirles que esta aprobación la hagan pensando en los más pobres pensando que nosotros estamos de paso así debemos pensar los funcionarios hacer lo mejor que podamos nuestra labor de manera comprometida y decidida ya el presidente nos ha instruido y por convicción lo hacemos de trabajar el doble o triple de lo que debería ser nuestra jornada y él es el mejor ejemplo y así lo hacemos queremos que estas pensiones se eleven a rango constitucional para que nadie le quite a los más pobres el derecho que hoy se han ganado porque además eso fue lo que se les planteó en el proceso electoral que llevó al presidente de la república a este lugar ese ha sido nuestro compromiso ese ha sido nuestro mayor interés sabemos de las preocupaciones económicas vivimos todos esa discusión en la Ciudad de México bueno todos los que somos de la Ciudad de México vivimos esa discusión de origen son cinco mil millones de pesos para la ciudad los recursos los hay hay que organizarlos y saberse administrar quiero decirles que la operación de estos programas representan el tres por ciento del monto que ustedes nos otorgan y el año pasado hicimos el mayor esfuerzo y solo ejercimos el dos por ciento del gasto de operación para el programa es decir para todos los procesos administrativos el pago del personal que que está apoyando este programa se puede si se puede y cada vez que generamos un gasto debemos pensar que va en detrimento de un adulto mayor también nos han preguntado cuántas personas con discapacidad hemos cubierto estamos llegando a 800 mil poco más poco menos este año llegaremos a un millón hacia final del mes de diciembre y en adultos mayores estamos llegando a 8 millones el año pasado por la pensión transitaron 8.3 millones de adultos mayores porque la dinámica demográfica tenemos defunciones y tenemos quienes cumplen años todos los días ese es nuestro gran reto también tengo que decirlo seguramente habrá una ley secundaria que nos permita también a nosotros nos obligue a dar un servicio eficiente una atención eficiente ante la masividad del programa y el tiempo récord en lo que se ha hecho hemos tenido fallas sí estamos trabajando para corregirla sí recién el viernes estuvimos con el señor presidente para informar una serie de estrategias que tendremos para poder canalizar a todos en el tiempo que se requiere si hoy cumplo años ya es mi derecho a dónde voy a dónde me dirijo el censo el censo nos permitió hacer una entrada masiva hacer un peinado del país y hoy estamos en la responsabilidad de que nadie se quede afuera del programa que le corresponde decirles que este año ustedes tuvieron a bien colocarnos 129 mil 500 millones de pesos para la pensión de adulto mayor y 14 mil 200 millones de pesos y nos dará mucho gusto que no solamente en este parlamento abierto sino en el momento que ustedes decidan venir a dar cuentas de ello nos dará mucho gusto que ustedes conozcan en dónde estamos incrementamos el 38% de la población indígena del programa de adulto mayor porque los fuimos a buscar porque no esperamos que vinieran porque nosotros los fuimos a buscar porque porque es nuestra obligación ética hacerlo será un derecho si ustedes tienen a bien aprobar la iniciativa del presidente y nos estaremos nosotros forzando a que hagamos las cosas bien para que inmediatamente cumplan su edad los adultos mayores inmediatamente detectemos un niño o niña con discapacidad los incorporemos queremos ayudar a las madres de familia que con mucho esfuerzo llevan a sus hijos a grandes distancias a la atención especial y no la hay en todos lados por eso esta iniciativa de estado de bienestar con los grandes rubros de atención para los más más pobres de este país nosotros siempre dijimos para nosotros lo más importante son los más pobres para nosotros el mayor reto es que se vuelvan un derecho porque nosotros seremos los obligados a cumplirlos y nosotros tendremos que tener todas las estrategias adecuadas para hacerlos cumplir queremos contar con ustedes queremos contar con su tiempo para quienes requieran de mayor información precisa de los programas hoy no quise traer cifras y datos digo son muy amplios recién hemos dado un informe con el señor presidente pero si este parlamento abierto requiere que nosotros vengamos con otros datos que les expliquemos en dónde están tenemos mapas tenemos estadística tenemos un análisis de la pensión del adulto mayor hay 60 municipios que tienen más recursos por la pensión que lo que les llega vía de sus congresos de los estados la operación de este programa que es muy grande para nosotros es un reto por eso para el presidente es muy importante el banco el bienestar como verán es toda una estrategia para constituir el estado del bienestar que no haya el manejo en efectivo que de verdad es muy complicado hacerlo riesgoso y complicado pero además hacemos que las personas se muevan y recordemos que estas dos pensiones de discapacidad y de adulto mayor atendemos a personas con movilidad limitada entonces tenemos que hacer el esfuerzo de llevar estos apoyos hoy estamos llegando a 90 mil localidades del país y pagamos en 10 mil localidades entonces los adultos mayores se desplazan a estos cobros y aquí yo les voy a dejar una invitación para el mes de abril porque ahorita en el mes en el mes de marzo está no hay operativo de pago pero nos gustaría mucho que nos acompañaran los señores y señoras diputadas dejamos aquí la invitación a conocer cómo se hace el operativo de pago y a conocer a los adultos mayores sobre todo en las zonas más pobres me gustaría mucho que nos acompañaran y palparan de manera muy cercana lo que significa para la gente este apoyo que ustedes vieran a las mamás y a los papás de las niñas y niños con discapacidad lo que significa este apoyo yo espero que lo aprueben antes pero si no creo que sería una manera muy clara para que ustedes estuvieran cerca de esto y sé que se sentirían muy orgullosos de aprobar esta iniciativa del señor presidente sé que sería de las cosas más importantes sin menoscabo a todas las tareas que ustedes realizan quizás importante de este periodo legislativo porque estarían legislando para los más pobres los que nunca se han escuchado para los que nunca se han volteado a ver y hoy estamos dedicados en cuerpo y alma a trabajar en favor de ellos así que agradezco ya estoy en rojo así que agradezco enormemente esta oportunidad y reiterarles que me da mucho gusto que en estos nuevos tiempos la casa del pueblo la casa se hable de las más pobres muchas gracias a la subsecretaria Ariadna Montiel por su exposición y ahora si alguien tiene alguna pregunta para la subsecretaria vamos a 7 de preguntas y respuestas a la siguiente ponente diputadas dulce mauría diputada marta garay diputado héctor jaime y diputado pérez negrón por acá y por allá a ver si me ayudan con el micrófono la señorita muchas gracias presidenta marta si adelante a ver gracias subsecretaria por sus palabras en primer lugar algunas precisiones los derechos ya están en la constitución o sea por ejemplo el derecho a la salud está desde 1983 o derecho exigible y se construyó el sistema de salud lo que conocemos como seguro popular fue en 2003 lo que estamos discutiendo en este momento subsecretaria es si tres programas muy específicos muy importantes todos ellos pero muy específicos van a la constitución o sea porque los derechos ya están y la manera de exigirlos también está en la propia constitución también tenemos en el cuarto constitucional el derecho a la alimentación y una consecuencia lógica de introducir programas sería un programa para combatir el hambre dentro de la constitución está el derecho a la vivienda una consecuencia lógica sería también un programa para garantizar el otorgamiento de vivienda a las y los mexicanos independientemente si pertenecen o no al infonavit o sea eso es lo que estamos discutiendo ahorita no es si los derechos están eso lo vuelvo a subrayar segunda cuestión el programa de adultos mayores a mí me parece el mejor de todas las propuestas porque creo que este país necesita ir hacia una pensión universal y el programa de adultos mayores es la simiente más sólida que se ha puesto en ese camino que la cantidad de recursos que son muy importantes para las personas que los reciben pero que no satisfacen ni siquiera su canasta vamos a decir la canasta básica no puede ser adquirida con los recursos que se dan bimensualmente más ahora que buena parte de esos recursos se están teniendo que destinar a adquirir medicamentos porque no hay disponibilidad ahorita de ellos en el sistema de salud esto necesitamos también decir otra cosa con claridad había un padrón de 6.5 millones de adultos y adultos mayores provenientes de los distintos programas esencialmente los que estaban vinculados a Prospera y esto se aumentó afortunadamente con pedidos de los sistemas de seguridad que tuvieron por decirlo coloquialmente pase automático por eso es el programa la administración pública que ha ejercido más recursos a diferencia de otros programas donde los padrones que existían fueron hechos a un lado para construir unos nuevos lo que usted llama censo palabra por cierto reservada en forma exclusiva para lo que el día de hoy comenzó el censo nacional de población entonces yo le tomo su ofrecimiento de las cifras porque si me gustaría conocerlas me gustaría ver los mapas y coincido con usted Prospera por ejemplo que ya concluyó en diciembre de 2018 si representaba transferencias monetarias que iba muy por esos que recibía una buena parte de los ayuntamientos del país ayuntamientos rurales como también las remesas que mandan los mexicanos en el extranjero representan una cantidad muy significativa que bueno que así sea pero aquí la pregunta a responder no es si vamos a poner o no derechos en la constitución porque ya están la pregunta a responder es si tienen que estar en la constitución esos derechos en forma de programas exigibles o si como usted bien dijo es una legislación secundaria que obligue indubitablemente a asignar recursos cada año pero no en la constitución gracias nada más un favor un poquito de minutos en total para la ronda de preguntas y respuestas y ya llevamos bueno ya los retomamos pero por favor un poco de brevedad eso para responder lo que ustedes le dejen enseguida la diputada Marta Garay Cárdenas por favor sí Garay Cárdenas gracias licenciada Montiel Reyes y con el permiso de del presidium yo reconozco el esfuerzo de parlamento abierto que se está llevando a cabo de las comisiones unidas de puntos constitucionales y salud para conocer las opiniones sobre la propuesta de reforma al artículo cuarto de nuestra constitución como presidenta de la comisión de atención a grupos vulnerables quiero señalar que la reforma constitucional que se plantea para elevar a rango constitucional el derecho al cito goce de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente y para las personas adultas mayores una pensión no contributiva en ambos casos en ambos casos esto hay que valorarlo y festejarlo es una política asistencial pero no obstante es importante señalar que estas ayudas económicas no eximen al estado mexicano de brindar respuestas institucionales para garantizar los derechos de estos dos grupos en condición de vulnerabilidad subsecretaria en esta reforma deberán tomar en consideración que el estado mexicano con la firma de convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ya adquirió un compromiso mayor por satisfacer los derechos de las personas con discapacidad y colocar en nivel constitucional una política pública para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el caso de los adultos mayores está pendiente la firma de la convención interamericana sobre la protección de sus derechos de los derechos humanos de las personas mayores que incluye mucho más derechos que los económicos subsecretaria en este tenor y respecto a la modificación de incluir un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente únicamente se contemplan a los menores de edad a las personas indígenas sin límite de edad y las personas en pobreza yo tengo dos cuestiones ¿qué va a pasar con las personas con discapacidad que no son indígenas y que cumplen la mayoría de edad y que políticas públicas se formalizarán para la población que ya no pueda acceder a este apoyo económico dicho por usted que se ha ido a buscar hasta sus casas a las personas con discapacidad habrán visto que las personas con discapacidad de mayor edad son los vulnerables entre los vulnerables regularmente ellos ya no tienen a sus padres o a un cuidador por sus respuestas muchas gracias y felicidades gracias el diputado Héctor Jaime Ramírez y se prepara Marta Tagli quiero agradecerle su participación señora subsecretaria si le quisiera pedir que el discurso que preparó tan generoso Héctor Jaime Héctor Sinache no sabe ni escribir por eso es diputado si me pudiera dar copia de su discurso que usted comenta que dijo y ver si pudiera conseguir un mejor ejemplo del caso que expuso de Hidalgo porque dudo que dos adultos mayores con esa cantidad puedan sembrar cuánto como para que les rente cuánto yo creo que hay mejores ejemplos de adultos mayores que podría usted exponer gracias gracias diputado diputada Marta Tagli se prepara Iván Pérez Negrón si gracias subsecretaria quisiera preguntarle porque me parece que los datos son importantes cuántas personas tienen identificadas que van a cubrir con este programa de personas con discapacidad permanente y de población indígena sobre todo porque este año hay un presupuesto para cubrir a determinado número de personas y saber entonces cómo se va a hacer para hacerlo progresivo cuál va a ser el criterio para que si se identifican más personas que las que cubre el programa realmente se vaya haciendo progresivo cuál va a ser ese criterio en segundo lugar qué parte de los derechos usted cree que puedan verse cumplimentados con esta aportación económica de una persona con discapacidad es decir con este apoyo económico porque ni siquiera se maneja como beca ni como pensión sino como apoyo económico con qué parte de los derechos se van a cumplimentar de una persona con discapacidad y la última pregunta qué otros programas se deberían de revisar porque de lo que se trata es de tener garantías para ejercer los derechos qué otro programa se debe considerar para que realmente una persona con discapacidad en las condiciones que usted está mencionando indígena menor de edad en situación de pobreza puede contar para que realmente ejerza su derecho a la salud a la educación a la vivienda a la alimentación e incluso a la movilidad porque usted misma mencionaba poner ese ejemplo de que es difícil trasladarse al lugar donde va a ser atendida qué otros estarán considerando para ver si eso hace falta incluirlo en la discusión de esta reforma al cuarto constitucional diputado Iván Pérez Negrón y se prepara Leticia Martínez Ochoa muchas gracias presidenta bienvenida subsecretaria en virtud de que no entendería que alguien pudiera estar en desacuerdo en incorporar estas garantías que no programas en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos le preguntaría ¿se ha hecho ya un diagnóstico real de cuál será el número de beneficiarios que estarían en el censo final al menos en un horizonte sexenal a los cuales cubrirían estas garantías reitero que no programas que estaríamos incorporando y segundo se han estado reuniendo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la coordinación general de programas de bienestar para establecer el horizonte presupuestal en términos de suficiencia que necesitaríamos para poder cubrir estas garantías al menos reitero en este sexenio que es obviamente el que estará correspondiendo a la administración y de ahí tener un parámetro para los subsecuentes ejercicios gubernamentales por sus respuestas muchas gracias gracias leticia martínez ochoa por favor y se prepara el diputado carlos castillo pues muy buenos días a todas y a todos yo soy una mujer que representa la sociedad civil soy la presidenta de la fundación del emprendedor mayagüela c estoy en Coyoacán y en el objeto social de mi fundación viene atención a grupos con discapacidad niños niñas y yo quisiera bueno antes que nada felicitar que puedan involucrar ya en esta época y en esta cuarta transformación a la sociedad civil y agradezco que me den el uso de la palabra al presidium y a la gente que me escucha para mí resulta pues es bueno las becas y habrá gente de discapacidad que no puede hacer una función nosotros ahí en la fundación tratamos de dar capacitación para el trabajo a la gente con discapacidad y dar formación cooperativa en la Secretaría del Trabajo pues claro nos están dando alguna formación y todo y tenemos ya grupos de mujeres con discapacidad en algún oficio y con formación cooperativista mi pregunta es para la subsecretaria en Coyoacán con quien me puedo dirigir yo no tengo yo hago mis reuniones con la fundación del emprendedor Mayagüel y ustedes saben que pues no es fácil el gobierno en Coyoacán no hay la suficiente apoyo a la ciudadanía por diferentes causas que aquí no es el tema pero sí me gustaría que me dijeran en qué forma la Secretaría de Bienestar nos pudiese apoyar para por medio de la fundación hacer la vinculación para pues en todas las reuniones que hacemos una vez a la semana hay una cantidad muy grande de gente con discapacidad las mamás todo eso antes me apoyaban en la fundación Slim y todo eso pero ya no y pues había un apoyo de tiempo ahorita yo creo que ya no es necesario tocar esas puertas ya que la cuarta transformación tiene un programa específico y tú lo estás diciendo perdón que te hable de tú estamos en la cuarta transformación y fuimos parte de la construcción de la cuarta transformación también la ciudadanía a mí me gustaría eso que se le dé la atención en Coyoacán y pues no nada más para mi organización sino para todas las de Coyoacán esa sería mi pregunta con quién me contacto cómo me podrían ayudar y ya por último que hubiese algo que pudiera en lo que están ustedes legislando y las reformas que van a hacer mi propuesta sería que a la gente con discapacidad que pudiera ser alguna función si se le diera una capacitación para que ellos fueran productivos nosotros recibimos un premio soy representante y representante legal del ISEP que es una cooperativa soy parte del Consejo Superior en México de Cooperativas y pues estoy tratando de hacer algunas propuestas mediante el Consejo Superior de Cooperativas para la reforma de la ley de algunos artículos de la ley general de sociedades cooperativas pero a mí sí me gustaría que hiciesen algo ahí en bienestar para capacitar a las personas con discapacidad lo hicimos con Amalia en la Secretaría del Trabajo y formamos diez cooperativas de gente con esquizofrenia en el oficio de encuadernación entonces hay muchos oficios que se pueden rescatar hay mucha gente que no tiene toda la discapacidad puede mover las manos pueden hacer cosas manuales entonces no sé cómo ustedes que son expertos en esto podrían hacer una política o una ley que pudiese apoyar a este sector de esa manera eso es todo gracias gracias tiene la palabra el diputado Carlos Castillo y se prepara la diputada Dolores Padierna muy buenos días Carlos Castillo diputado de la Ciudad de México tengo dos dudas subsecretaria muy buenos días la primera es que hace 20 años tuvimos ya la muestra de lo que se quiere hacer a nivel nacional que fue en la Ciudad de México varios programas sociales se subieron a rango de ley en la Ciudad de México ahora esto con la Constitución de la Ciudad de México ya está en la Constitución de la Ciudad de México mi duda es uno se habla de que los derechos ya están en la Constitución Política Nacional pero también no se habla que hace décadas no se garantizan estos derechos establecidos en la Constitución entonces mi duda es uno puede ayudar a que estos programas que otorga el gobierno de la Ciudad de México en este momento que se eleven a rango constitucional se mantenga la continuidad de los mismos en favor de las personas ya de los grupos poblacionales ya mencionados adultos mayores personas con discapacidad y dos se habla sobre el monto que no es suficiente el dinero nunca va a ser suficiente pero mi duda es siguiendo también el caso de la Ciudad de México no pudiera suceder que elevando a rango constitucional estos programas pueda haber una progresividad en términos de los mismos es decir que el monto año con año se sigue elevando hasta llegar a un monto que pueda ser mayor al que tenemos ahora y mi tercera pregunta es esperemos que no suceda pero ante un regreso de los gobiernos neoliberales en el país pudiera suceder que en cualquier momento si no se suben a rango de ley se quedan como programas pudiera suceder que estos programas se eliminen y que una reforma constitucional regresiva es decir eliminando estos programas pudiera generar que fuera muy costoso para ese posible futuro gobierno más difícil eliminar los derechos desde la constitución a que como simple programa esas serían mis tres dudas gracias por último la diputada Dolores Padierna por favor yo quisiera subsecretaria bienvenida y muchas gracias por estar aquí que pudiera hacer énfasis en los dos principios que al mismo tiempo se convierten en criterios de aplicación de estos derechos los dos principios enormes novedosos importantes que incluye esta iniciativa de reforma al cuarto constitucional es el de la universalidad y el de la progresividad antes el no establecerse este tipo de criterios pues se hacía con lo de antes el corporativismo el focalismo el uso político la manipulación de los programas el darle a su partido etcétera etcétera al establecerse el principio de universalidad es le toca a todos y el principio de progresividad que va de la mano se parte de una base social hasta donde alcanza el máximo de los recursos disponibles y se obliga al estado porque al estar en la constitución es el estado el responsable de garantizarlos no solamente el poder ejecutivo federal y además el cuarto constitucional por cierto establece la concurrencia de obligaciones tanto de las entidades federativas como de la federación entonces si el principio de progresividad parte de una base hasta donde permite el máximo disponible de los recursos y es el estado entre otros la cámara de diputados que es la que asigna los presupuestos entonces para siempre se verá garantizado este derecho porque será creciente será progresivo será incluyente y se irá avanzando hasta alcanzar la universalidad que ese es un gran aporte de esta iniciativa porque al considerarlo universal se dejan en el bote de la basura todos los lastres de la falsa política que ya no queremos ver es un criterio universal y se irá garantizando por el estado al margen de quien gobierna muchas gracias gracias perdón pero me está pidiendo por último la palabra la diputada Irma Juan Carlos por favor diputada breve y bueno la diputada de la piña que también nos acompaña si bienvenida subsecretaria antes que nada yo aplaudo esta iniciativa del señor presidente de la república de subir a rango constitucional este tipo de apoyo no podemos los pueblos indígenas seguir dependiendo de la buena voluntad de la buena fe de los gobiernos que van y que regresan yo creo que esto es fundamental y yo por eso quisiera preguntar a la subsecretaria qué porcentaje en cuestiones de porcentaje cuál es el monto que se está considerando dar a este grupo a este sector vulnerable del país comparado con el porcentaje total del presupuesto que se autoriza en esta Cámara de Diputados es decir comparado con el recurso que se destina a los diferentes programas cuál sería el porcentaje del recurso que se estaría destinando a esta población porque lo que oigo es que hay resistencia a que se haga este cambio con una argumentación de que el recurso no va a alcanzar el recurso existe lo que pasa es que está mal distribuido lo que queremos saber es qué porcentaje del presupuesto total que tenemos como país y que autorizamos en esta Cámara de Diputados qué porcentaje se estaría yendo a este sector que es el más necesitado y el siempre olvidado y que en este caso el Presidente de la República está dándole prioridad para ir cortando la brecha la distancia tan enorme y abismal que hay entre el rico y el pobre gracias diputada de la piña por favor gracias miren yo tengo aquí a la mano el artículo cuarto constitucional y se habla efectivamente de que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre toda persona tiene derecho a la protección de la salud toda persona tiene derecho al medio ambiente toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna pero en específico cuando hablamos de tres derechos sustanciales que es alimentación salud y educación se habla únicamente de niñas y de niños de garantizar no se habla entonces de la garantía que debe de establecer el estado y que además ya es parte de una reforma educativa que nosotros establecimos de garantizar educación inicial a superior y sabemos que no se garantizaba o no se daba la garantía por parte del estado para que los jóvenes asistieran a la escuela porque la mayoría de los jóvenes deserta de la escuela por cuestiones económicas entonces a mí me parece que aquí hay dos cosas que efectivamente no están en el artículo de este cuarto constitucional y no sé si ustedes lo miraron de esa manera pero no se habla de adultos mayores tampoco en el artículo cuarto constitucional ni de jóvenes ni adolescentes entonces el planteamiento que se hace de garantizar estos derechos y que queden totalmente expresos en el artículo cuarto porque así estamos hablando de que efectivamente serán garantía para todas y para todos no solamente para un sector en específico gracias gracias para dar respuestas a estos a estas inquietudes comentarios aportaciones tiene el uso de la palabra nuestra oponente la subsecretaria Ariadna Montiel muchas gracias no quisiera dar una discusión legislativa porque creo que no es mi función la parte legislativa ustedes la van a a valorar y la van a dictaminar y es su facultad yo quisiera referirme el nuevo enfoque de la política del bienestar tiene que ver con lo que bien decía la diputada Padierna nosotros queremos ir a la universalidad de todos los programas ojalá pudiéramos ya sabemos que la limitante es la parte económica pero me parece que el planteamiento del presidente es muy claro la universalidad para los más pobres que es una visión distinta a la focalización del modelo neoliberal el modelo neoliberal estaba constituido no en alcanzar la universalidad sino darle a los menos en la práctica se ejercían muchos recursos para ver a quién no se le daban y no a quién sí se le daban para nosotros el ideal sería la universalidad para los más pobres en el sentido de lo que nosotros encontramos cuando tomamos la administración más allá de la corrupción que no es el tema que bien podríamos hablar de ello muchas horas pero quiero referirme a esto el padrón de adultos mayores no se constituía en 6.2 millones se constituía en 5 millones pero más allá de la danza de las cifras no tenía no necesariamente atendía a los adultos más pobres porque no se iba en búsqueda de ellos esa es una diferencia de esta política de bienestar vamos hasta donde están ellos y antes ellos venían y la población indígena siempre está en desventaja por la falta de información por la lejanía por la falta de comunicación etcétera y fuimos hasta allá y ahí es donde nosotros empezamos la realización de las visitas para poder incorporarlos pero al ser universal el levantamiento del censo del bienestar más allá de la parte técnica de que sea un censo les preguntamos a todos y esa es una gran diferencia independientemente si hoy censamos a un adulto que no está siendo beneficiado el programa pero no lo excluimos no excluimos a nadie hoy tenemos el banco de información para que si ustedes tienen a bien reducirse a más el presupuesto del congreso del senado o de donde ustedes dispongan nosotros tenemos lista la información para incrementar la edad y para incrementar el número de beneficiarios pero trabajamos con la universalidad del levantamiento con la universalidad en el caso de adulto mayor y con distintas universalidades dentro de la pensión con discapacidad porque es universal para los niños no para los niños pobres solamente es para los niños porque los niños deben de mirarse desde otra perspectiva por esta por esta cuarta transformación por este gobierno los niños nacen con discapacidad sean ricos o sean pobres debemos darle otra visión a lo que estamos haciendo y me parece que el colocarlo en la constitución para nosotros es una obligación del estado bien decía del estado no solamente del gobierno y eso los va a obligar a ustedes queridos diputados ayudarnos a hacer economías mayúsculas para ponerle el dinero a los más pobres y eso nos obliga no solamente al gobierno sino también a ustedes y eso significa que si hay que bajarse más los sueldos y si hay que legislar para que los que no se lo quieren bajar se lo bajen aquí hay un objetivo muy concreto y cada que haya una discusión presupuestal podemos venir con mucho gusto a explicar las cifras y decirles cuántos nos faltan se los agradeceríamos y esa es una tarea que quedaría en ustedes también no solo en nosotros pues es un modelo que fracasó 30 años y en vez de disminuir la pobreza aumentó esa es una realidad y hoy estamos tratando de reconstruir las cosas no echamos todo a la borda no y creo que uno de los programas de los que reconstruimos con la base de lo que existió fue el programa de adulto mayor porque de origen fue una mala copia del programa de la Ciudad de México y luego fue perfeccionándose también hay que decirlo de tal manera que lo que hicimos fue partir de un padrón de 5 millones que se construyó en 12 años y nosotros en 6 meses decididamente incorporamos a 3 millones porque nos quitamos las las ataduras de la pensión de la pobreza y al volverlo universal fuimos más ágiles los recursos necesarios con la aprobación de ustedes en el primer ejercicio 100 mil millones y después hicieron un ajuste presupuestal de otros 15 mil millones ¿por qué? porque se generó la política de austeridad entonces en estas dos pensiones tenemos pisos de universalidad en el caso de adulto mayor la población indígena por las brechas de desigualdad en el caso de 68 años a todos hay adultos mayores también hay que decirlo que llegan y nos regresan la pensión esto es muy bonito en este país que hoy las personas sean solidarias que se haya constituido una conciencia colectiva solidaria o llegan y nos dicen déselo a alguien que lo requiera más aumente la pensión de discapacidad también el que el gobierno actúe de manera solidaria hace que toda la población y la comunidad mire de manera diferente ¿qué va a pasar con las personas con discapacidad cuando cumplan 18 años? la diferencia de una beca un programa a una pensión es que lo tendrá en el transcurso de su vida entonces por ejemplo para la población un niño una niña que nace con discapacidad permanente tendrá un apoyo del gobierno toda su vida de los 0 a los 64 y de los 65 en adelante tendrá la de adulto mayor el 43% de los adultos mayores tienen una discapacidad y estamos apoyándoles con su pensión universal de tal manera que entre lo que apoyaríamos con los niños y apoyaríamos con los adultos que tienen su pensión que tienen discapacidad estaríamos casi llegando a la mitad de la población con discapacidad que este gobierno les genere un apoyo preguntaba la diputada Marta Tagle ¿qué derechos podemos pensar que la pensión puede fortalecer o ejercerse? me parece por lo que hemos visto de manera territorial que el derecho a la alimentación es un asunto básico ¿en qué ocupan las mamás? la pensión para discapacidad fundamentalmente la alimentación ¿en qué ocupan los adultos mayores su pensión? principalmente en la alimentación pero me parece que debe mirarse como un derecho a la protección social en su conjunto ¿qué tenemos que hacer? o qué derechos o qué acciones estrategias programas tenemos que construir para las personas con discapacidad ¿la pensión es lo único? no aquí que nos acompaña Katia de Artigues que es una activista a quien respeto mucho por su tenacidad y hemos hablado mucho de este tema y ella ha sido muy generosa en compartirnos lo que han luchado durante muchos años no es la pensión el único objetivo para las personas con discapacidad estamos trabajando en rediseñar lo que se está haciendo a nivel del gobierno el derecho llave es la accesibilidad ¿así? porque hay muchas barreras para las personas con discapacidad lo que dice la convención es que la discapacidad es también el entorno que nos impide hacer el ejercicio pleno de sus derechos si un niño no tiene las posibilidades de llegar a la escuela no de tener matrícula en la escuela de llegar a la escuela pues se convierte se convierte en en una exclusión para su propia posibilidad de acceder a la educación las personas con discapacidad son quienes más rezago educativo tienen de tal manera que tenemos que pensar en un más allá de la pensión lo que estamos en este momento con la iniciativa del señor presidente es generando un piso de protección básico un ingreso básico que nos permita generar una estrategia de atención especial para los más pobres a lo mejor nos cuesta trabajo porque si hemos tenido o tenemos dos visiones diferentes o tres o cuatro y para nosotros pues es muy sencillo reducirle a los gastos superfluos y dedicárselo a los más pobres para nosotros es ay perdón es un tema este pues que se entiende rápidamente o lo podemos asimilar rápidamente o sea entendemos que haya discrepancia pero también sabemos que vamos a tocar en el corazón de todos porque lo que estamos haciendo es en beneficio para la gente o sea me queda claro que disposición hay de todos que no tengamos la barrera de los temas legislativos ustedes hacen la ley y ustedes las pueden cambiar y ustedes establecen los métodos nosotros de manera respetuosa les decimos que la función de ustedes tan importante que requerimos en esta en esta aprobación es su disposición a aprobar después el presupuesto que tomen la parte que les toca verdad y decía el diputado Pérez Negrón sobre el tema del presupuesto hoy cuánto tenemos hoy tenemos 129 mil 500 millones que nos cubre la pensión universal que cubrimos a todos batallamos en encontrar a todos pero cualquier adulto mayor llega con sus temas elegibles trámites y todos están ingresados o sea ya ustedes nos hicieron el favor al país a la nación de colocarnos los recursos para que la pensión sea universal para los adultos mayores eso les agradecemos mucho y se los reconocemos también a todo donde vamos porque eso es gracias a ustedes en el caso de discapacidad tenemos 14 mil 200 millones que nos permiten llegar a diciembre a un millón el año que entra necesitaremos un tanto más porque además algo fundamental hablando de la progresividad es que en la iniciativa del señor presidente nos habla que todos los años tenga más recursos y eso volvemos a insistir que es una corresponsabilidad del gobierno y ustedes entonces si ustedes lo aprueban nos lo van a aprobar el otro año también y la siguiente legislatura seguramente podremos convencerlos considero también que debemos de poner buenos ejemplos la ciudad de México lo tiene en su constitución el derecho a la pensión de hecho estamos trabajando con el congreso de la ciudad porque tiene la obligación la ciudad y la obligación el gobierno y aquí hay algo muy importante y con eso cierro la buena coordinación con los estados porque hay una gran preocupación que comparto qué pasa con los adultos de 30 a 64 años que no tienen el apoyo y que no alcanzan los recursos para cubrir a los adultos ahí es donde queremos colaboración con los gobiernos de los estados ahí es donde podemos generar una gran concertación y que ellos nos ayuden también que eso es lo que le ha pedido el señor presidente a los gobernadores y que la verdad lo han hecho todos muy bien en el caso de adulto mayor se desmontaron los programas de adulto mayor de las entidades y todos están en la pensión de adulto mayor del gobierno de México y en el caso de discapacidad por ejemplo el gobernador de Yucatán se comprometió a hacerse cargo del sistema de salud para las personas con discapacidad y cada quien está aportando me parece que ahí tenemos todavía un gran reto para que en los estados también nos ayuden en concertar una sola política que nos permita a todos cubrir a la mayor población o en su universalidad entre todos a las personas con discapacidad yo solamente finalizo leyéndoles una parte de la iniciativa del señor presidente donde dice nuestra propuesta consiste en establecer un estado de bienestar fraterno y solidario e igualitario para garantizar que los pobres los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas desigualdades desventajas y otras calamidades donde todos podamos vivir sin angustias y sin temores de que los pobres no están siendo atendidos muchas gracias muchas gracias por su participación a la subsecretaria Ariadna Ariadna Montiel me dice que también trae todo lo que son las cifras los datos de la atención a discapacidad la inversión que se ha hecho en esta administración para estos programas para que lo comparta con nosotros yo no venía como preparada en ese sentido también no teníamos como muy claro cómo podíamos trabajar y por el tiempo que se nos dijo que podíamos intervenir pero bueno ahora traigo la presentación pero vamos a respetar el tiempo de los demás pero yo estoy en toda la disposición de venir hoy mañana más tarde esta semana la otra el día que ustedes decían señores diputados de venir a presentar las cifras con precisión si ustedes están de acuerdo ustedes me dicen y yo con mucho gusto a través de la la presidenta de la comisión con mucho gusto volvemos a estar acá para nosotros este tema es de alta prioridad y estaremos cuantas veces sean necesarios por acá si bueno si están de acuerdo entonces que la subsecretaria nos haga el favor de compartirnos estos insumos para que los podamos revisar y si consideramos el tiempo para la participación y volver a compartir con ella este flujo de información pues ya lo notificaríamos pero muchas gracias subsecretaria y a todos ustedes por sus participaciones quiero decirles que en el dictamen ya hay algunas adecuaciones de la iniciativa del presidente sobre todo para evitar que se traduzca en una limitante la disponibilidad de recursos lo pasamos a la parte en donde en transitorios efectivamente tenemos que hacer valer que este programa ya elevado a garantía tengamos como satisfacer cada vez más la demanda sobre todo empezando con los más pobres en este país eso fue un poco lo que se adecuó en el dictamen que bueno pues también está a su consideración porque nuestra constitución afortunadamente y lo decía el diputado Mario Delgado es progresista en términos de la universalidad y que bueno pues eso tiene que ser una garantía para que nosotros en derechos humanos vayamos siendo acordes a lo que no solamente señala nuestra propia constitución sino diferentes tratados internacionales que México ha asignado y que bueno pues los estamos en esta lógica haciendo valer muchas gracias diputada perdón subsecretaria es diputada Ariadna Montiel por su participación presencia y le tomamos la palabra si consideramos para que tenga más intercambio con nosotros y también esto de visitar el cómo se hace la entrega a los adultos mayores en diferentes puntos del país yo creo que muchos diputados diputadas estamos interesados en conocer de cerca cómo se vive este programa de hecho hay una presentación que también la diputada nos deja que vamos a estar transmitiendo durante este foro de vivencias de las personas que ya cuentan con este apoyo y lo que les ha implicado en su vida muchas gracias y bueno pues no puedo ya acortar más el tiempo en términos de la siguiente ponente muchas gracias por su espera bien la siguiente ponente es la licenciada Lirice Rincón Gallardo Pavón ella es doctora honoris causa por su trabajo y trayectoria en materia de los derechos de las personas con discapacidad y la creación del instituto municipal para prevenir la discriminación en Querétaro por la fundación honoris causa la embajada de islandia y la universidad de guadalajara en el supremo tribunal de justicia del estado de Jalisco mujer idealista sueña con ver un méxico donde todas las personas nos tratemos como hermanos y hermanas para que la igualdad sea parte de la normalidad de nuestra sociedad concluye sus estudios de posgrado en cultura de la paz cohesión social y diálogo intercultural por la universidad de barcelona españa en noviembre del 2015 licenciada en diseño editorial por la universidad del claustro de sorjuana de formación de izquierda es defensora de los derechos humanos feminista activista y luchadora social desde muy temprana edad en el año de 1987 inicia su trayectoria política en el partido de la revolución democrática defensora de los derechos humanos presidenta de la fundación gilberto rincón gallardo asociación civil cuya principal función es la promoción de paz rincón gallardo pavor imparte conferencias que versan en los temas de igualdad inclusión derechos humanos no discriminación derechos de las personas con discapacidad y la convención internacional democracia género cultura de la paz y cohesión social actualmente es asesora de la presidencia del consejo nacional para prevenir la discriminación de la presidencia del municipio de nezahualcóyotl y del municipio de tlanepantra lirice tiene una pasión el mar sentir la grandeza con su inmensidad advertir y saber que no hay nada más valioso que vivir con libertad y una dignidad irreductible bien les dejo a la licenciada lirice rincón gallardo pavón muchísimas gracias muy buenos días a todas y a todos en primer lugar quiero agradecer a la diputada leida por la invitación a participar me parece que es importante que logremos la participación ciudadana en la construcción sobre todo una reforma constitucional que es de verdadera trascendencia también agradezco y lo tengo que decir a la diputada dulce méndez porque he trabajado con ella de la mano en temas de los derechos de las personas con discapacidad y lo hemos estado haciendo de manera continua y esperamos que sigamos haciendo estos trabajos pues bueno cuando se me invitó a participar y tuve el dictamen en mis manos la verdad es que yo tuve dos sentimientos y uno es bueno sí justamente en 2014 2015 estando en el municipio de Querétaro trabajando por cierto con el licenciado Roberto Loyola y fue cuando creamos el instituto para prevenir la discriminación en el ámbito municipal si pensamos en la pensión universal el salario básico universal y es cierto que es posible que con ello es una discusión que ya se tiene en la Unión Europea se disminuye la brecha de desigualdad se plantea de manera distinta como hoy se está analizando y se está proponiendo sin embargo es una posibilidad pero yo quiero hacer un preámbulo y he preparado un poco un texto para hacer bueno manifestarles también otras inquietudes que tengo y terminar con una propuesta además de la que ya presentó el presidente de la república frente al problema de la discriminación hacia las personas con discapacidad y la falta todavía la falta enorme falta de inclusión de las mismas tiene en la educación para la democracia y la tolerancia una tarea pendiente de construir y que únicamente se reflejará a largo plazo si actuamos de manera decidida en el presente sabemos que uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país y particularmente el sistema educativo es el de formar desde temprana edad y durante todo el ciclo educativo a nuestros estudiantes en una cultura del respeto a la diversidad y en la interiorización de una cultura de los derechos fundamentales hablar de discriminación de las personas con discapacidad en México implica necesariamente poner atención a la vida cotidiana la discriminación tiene los más diversos rostros y se manifiesta de tantas maneras que muchos han llegado a aceptarla como parte inherente de nuestra vida como algo natural la inclusión la inclusión es un derecho humano y tiene como supuesto básico que el sistema escolar debe adaptarse a la diversidad en lugar de que ellos deban adaptarse a un sistema integrándose a él la búsqueda deliberada de la heterogeneidad del alumnado incluyendo a las personas con y sin discapacidad en un mismo ambiente se constituye así como una fuente de riqueza para la experiencia educativa es fácil y hasta mecánico discriminar al que es diferente lo arduo es construir una cultura de la igualdad sustantiva capaz de dar a cada uno el lugar digno que le corresponde en la sociedad y en esta tarea de reforma de la sociedad la escuela debe jugar un papel preponderante el respeto a la diversidad como forma específica de la no discriminación y de la inclusión constituye una garantía constitucional por ello no corresponde a ninguna autoridad o particular restringirla por no coincidir con sus propias convicciones la adopción de una perspectiva solidaria que nos permite no sólo reconocernos como poseedores de una identidad propia sino también que los otros también cuentan con los mismos derechos y son merecedores y merecedoras de lo mismo bienestar y oportunidades estoy pensando también en la gravedad por ejemplo en la que se encuentra la salud mental las discapacidades psicosociales atendidas con eficiencia y prontitud al tiempo que se respeten en todo momento sus derechos humanos hoy eso no sucede yo hace poco vi un documental que me estremeció y digo hace poco aunque ya lo habían realizado hace tiempo lo hizo el colectivo Chucán sobre en qué condiciones están los psiquiátricos y es verdaderamente grave grave la enorme omisión del Estado en el tema de la salud mental por ejemplo a la luz de estas directrices lo que nos urge es pensar cómo podría materializarse la garantía de la salud integral plena para nosotras y nosotros en México aunque no conocemos con exactitud el número de personas que vive con alguna de las manifestaciones de la discapacidad psicosocial suponemos que esto representa un tema de salud pública que a causa de la discriminación en torno a quienes lo experimentan la experimentan ha sido minimizado e invisibilizado déjenme decirles que en nuestro momento actual por ejemplo y no debemos estar ciegos en ese sentido porque también es grave el miedo frente a la violencia y la impunidad se han convertido en un factor que afecta nuestra salud mental como sociedad cada nueva noticia sobre un asesinato de odio cada muestra de impunidad que conocemos a través de los medios de comunicación cada nuevo testimonio acerca de cómo el crimen organizado ha roto vidas y espacios de socialización constituyen una amenaza potencial a nuestra salud mental si bien es cierto que cada persona reacciona de manera distinta frente a la violencia no podemos dejar que el miedo se convierta en un factor para que al cabo de los años uno de cada tres mexicanos mayores de 65 años viva con alguna discapacidad psicosocial ahora bien pensando en otro tema la certeza en el sentido de que las desigualdades son construcciones históricas y que constituyen posiciones desventajosas que podrían ser fácilmente remontables si existiera la suficiente voluntad política para hacerlo al contrario la inercia que ha dominado la historia de las instituciones de atención a la desigualdad ha desconocido este fenómeno de acumulación de desigualdades y más aún ha seccionado la lucha contra la discriminación pasando por alto la existencia del fenómeno de la discriminación agravada la lucha contra la discriminación en nuestro país parte de la certeza acerca de que la mera vigencia del imperio de la ley como tratamiento igualitario no resuelve las posiciones de atraso histórico en este sentido no sólo necesitamos la atención de la desigualdad colocando en igualdad de condiciones a todas las personas sino también medidas de atención diferenciadas que nos permitan atacar vulnerabilidades concretas y en espacios particulares adicionalmente la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011 convirtió a los tratados y convenciones internacionales en la materia en parte integral de la normatividad nacional resolviendo la tensión aparente entre la primacía de la norma local o la internacional cuando se trata de la garantía de derechos en el caso de los grupos vulnerables y estoy pensando justamente en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad ya es parte prácticamente de nuestra constitución esto ha creado el marco normativo vigente para atender la discriminación difuminando el carácter doméstico o internacional de la norma de acuerdo con el principio pro persona y capitalizando el impulso social que ha colocado a la propia discriminación como un tema prioritario en la agenda nacional la existencia de este marco normativo también nos vuelve conscientes de la distancia que separa a los principios abstractos del derecho nacional e internacional de los contextos locales en los que la discapacidad genera vulnerabilidad social y aquí hablo de la discapacidad como tal cuando nos referimos justamente a que es el entorno el que genera estos obstáculos a las personas El propósito de la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad en el largo plazo es generar un tejido social solidario que rechace cualquier manifestación de la desigualdad independiente de si se le experimenta en primera persona o en alguien distinto así como también articular una cultura política de respeto en cuyo contexto sean destinados los prejuicios estigmas desestimados perdón los prejuicios estigmas y contenidos en los medios de comunicación que sean contrarios a los derechos humanos y la no discriminación Un enfoque moderno como el que debemos asumir a propósito de la lucha contra la discriminación y en favor de la inclusión visualiza a las personas que la experimentan como depositarias de una vulnerabilidad social que no es resultado de características innatas e irremontables sino de un entorno que dificulta el acceso a espacios y oportunidades que invisibiliza y crea espacios diferenciados y que naturaliza y legitima las situaciones de atraso y jerarquización en que ellas se encuentran de manera injusta e inmerecida así el punto de partida para la integración e inclusión de las personas discriminadas tiene que ser la idea de que la desigualdad se ha construido históricamente por la acción deliberada que articula prejuicios y estigmas pero también a causa de la omisión por parte de la autoridad en la tarea de remontar la vulnerabilidad y articular condiciones sociales que vuelvan a la persona con discapacidad un elemento integrado y pleno la igualdad y la inclusión laboral es el medio para devolver a todas esas personas su autonomía es decir la capacidad de decidir sin interferencias acerca del tipo de vida que quieren tener del tipo de estructuras familiares que desean integrar incluso del tipo de personas que quieren ser sin miedo a expresarlo en público pero esa autonomía moral existencial tiene un fundamento previo la autonomía material la posibilidad de acceder al mundo del trabajo sin discriminación y recibir un pago justo y equitativo por lo que uno hace además de darnos el pan y la sal el trabajo nos dignifica porque permite expresar quienes somos y dejar constancia de ello en el mundo incluso cuando ya no estamos la razón de luchar contra la discriminación hacia las personas con discapacidad y garantizar sus derechos humanos y fundamentales a partir del enfoque de las vulnerabilidades agravadas y de las acciones afirmativas es doble por una parte significa recuperar todo el bagaje normativo internacional y adecuarlo al ámbito local porque los principios normativos del derecho abstracto tienen que completarse con la experiencia de los operadores jurídicos locales y además constituir criterios para el diseño y operación de políticas públicas y es que efectivamente un programa de gobierno para atender la situación de los grupos en situación de vulnerabilidad no es otra cosa que un catálogo de política pública con tiempos objetivos y metas de cumplimiento precisos la otra razón para la acción pública contra la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad es que con base en nuestra democracia participativa se sintetizan una serie de expectativas sociales que tenemos que recuperar en relación directa con las organizaciones civiles a favor de los derechos humanos y aquí hago énfasis porque el año pasado hicimos una especie de pasarela en la Cámara de Diputados en donde hablamos con muchas diputadas y muchos diputados para la construcción de la política pública de los derechos de las personas con discapacidad y créanme creo que se avanzó nada entonces espero que este Parlamento abierto sirva de algo y nos tomen de verdad en cuenta y lo digo con el corazón en la mano y con la solidaridad que me ha caracterizado con las personas con discapacidad y con cualquier grupo que se encuentre en una situación de vulnerabilidad en retrospectiva podemos trazar una ruta que va de la normatividad internacional a la importancia de garantizar derechos en el ámbito local cada estado ha ratificado para el ámbito doméstico estos instrumentos normativos y con esto se obliga al diseño de normatividad y políticas públicas que den realidad a sus contenidos en los contextos precisos de que se trate ahora el reto consiste en hacer justiciable y exigible esa normatividad en los ámbitos locales el propósito es generar un tejido social solidario que rechace cualquier manifestación de la desigualdad independientemente de si se la experimenta en primera persona o en alguien distinto nosotros debemos asumir para lograr la plasmación del paradigma de la no discriminación y la inclusión en la vida pública el Estado tiene el papel central tanto en lo que se refiere a desarrollar acciones legislativas y de política pública para disminuir la brecha de desigualdad como en lo relacionado con la armonización legislativa que permita una acción pública eficiente y coordinada para la garantía de todos los derechos de las personas que integran los grupos históricamente discriminados precisamente de lo que se trata es de que el ejercicio de derechos así como la voluntad política y la suficiencia presupuestal en los planes y políticas públicas tengan especial énfasis en el combate de la discriminación y en la promoción de la inclusión y el empoderamiento de las personas que la experimentan un enfoque moderno como el que debemos asumir a propósito de la lucha contra la discriminación y la inclusión social de las personas con discapacidad visualiza a las mismas como depositarias de una vulnerabilidad social que no es resultado como lo he dicho anteriormente de características innatas e irremontables así el punto de partida para la generación de un México accesible y habitable así como la inclusión de las personas discriminadas tiene que ser la idea de que la desigualdad se ha construido históricamente por la acción deliberada que articula prejuicios y estigmas pero también como lo dije a causa de la omisión por parte de la autoridad el momento actual representa para nosotros la oportunidad histórica de reformular las instituciones y prácticas políticas y nuestra propia constitución que han construido ciudades como un espacio naturalizado e injusto de exclusión a partir del reconocimiento de lo mucho que necesitamos una auténtica garantía y política en materia de inclusión igualdad y no discriminación cuando la discriminación hacia las personas con discapacidad o hacia cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad se deja intocada por la acción pública entonces se generaliza la percepción sobre el poco valor que otorgamos como sociedad a un sector de la población que representa productividad y cuya presencia se ha obstruido en los subsistemas sociales fundamentales así el propósito de sustanciar en nuestra constitución y los principios abstractos del derecho internacional de los derechos humanos en materia de discriminación es revertir esta posición no sólo de desventaja inmerecida sino también de desprecio hacia los colectivos históricamente construidos como de segunda clase en relación con el ejercicio de derechos por eso cualquier reglamentación de la normatividad sobre discriminación e inclusión y la generación de políticas públicas armónicas con esta perspectiva no estaría completa sin estrategias para la construcción de una cultura de paz y la regeneración del tejido social para volverlo incluyente y solidario nuestra propia carta magna y su reglamentación en este sentido no puede ser ciega frente a las desigualdades fácticas y al contrario tiene que incluir un catálogo de formas de tratamiento diferenciado que redunden en la mejora de la situación de atraso en que de hecho se encuentran los colectivos como el de las personas con discapacidad yo hice todo este preámbulo un poco sobre la base de la preocupación que en efecto el artículo cuarto toca todo lo que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres y con nuestros derechos fundamentales a la educación y eso nos genera a la educación a la vivienda el trabajo a la salud y esto nos genera este estado de bienestar del que tanto se habla pero déjenme decirles cuál es mi inquietud y cuál es la preocupación con la que me quedo y hoy por eso quiero aprovechar este espacio para hacer una nueva propuesta en efecto la pobreza es una cosa que verdaderamente nos preocupa pero déjenme decirles que la pobreza es el resultado de la violencia estructural las violencias en sí son la violencia clásica que es la física la violencia estructural que implica la pobreza la represión y la alienación esos son los tipos de violencia la estructural produce la pobreza y eso a mí me deja una enorme preocupación y aquí es donde yo quisiera hacer una propuesta derivado de todo lo que les he comentado y es que si ya se va a hacer la reforma al cuarto constitucional y si se va a proponer los apoyos económicos que yo me atrevería a decir bueno habría que analizarlo a ver si se hiciera si no hay dinero que alcance pero en realidad lo que debería hacer es una pensión básica universal tal cual porque eso verdaderamente si disminuiría la brecha de desigualdad pero bueno eso ya les corresponde a ustedes en su análisis sin embargo lo que me deja con una enorme preocupación y aquí mi propuesta es la falta de política pública entonces yo lo que les diría es si ya se va a reformar el artículo cuarto ¿por qué no incluir la obligación del Estado y entonces derivado de una sistematización jurídica y sobre todo por la falta de atención o por la más bien la atención dispersa a estos grupos en situación de vulnerabilidad ¿por qué no incluir en el cuarto constitucional estos organismos que se dedican a la no discriminación y a los derechos de las personas con discapacidad? Hemos batallado las organizaciones de la sociedad civil y las personas con discapacidad para que se genere política pública por las pensiones lo hemos repetido en n veces mil veces no resuelven el problema de fondo ¿son necesarias? sí, por supuesto sí, por supuesto y lo repetimos sí son necesarias es un país verdaderamente desigual pero eso no resuelve y no es suficiente hace falta política pública yo les diría hagan por favor una sistematización jurídica para que se incluya en el artículo cuarto la obligación del Estado de instituir de manera ya constitucional a rango constitucional los institutos u organismos como quieran llamarle en materia de no discriminación y en materia de inclusión de las personas con discapacidad elevarlo a rango constitucional sí resuelve porque entonces estamos atendiendo a través de las becas del apoyo económico y generando política pública porque en el preámbulo que les hice el problema que tenemos tiene que ver con la educación tiene que ver con la falta de inclusión laboral tiene que ver con una cultura pública precaria y no respetuosa de la diversidad tiene que ver con la falta de accesibilidad tiene que ver con la falta de movilidad tiene que ver con muchas cosas pero si nosotros logramos incluir y elevar a rango constitucional esos institutos que yo me atrevería a proponer que fuera incluso uno uno para que no hubiese el pretexto de pues el presupuesto bueno uno uno que atienda la no discriminación y que atienda los derechos de las personas con discapacidad porque en efecto el derecho a la no discriminación es el derecho llave y eso implica atender a todos los grupos en situación de discriminación y el tema de la discapacidad es un tema transversal y entonces en efecto ahí estamos atendiendo a todos los grupos todos todos afromexicanos personas afromexicanas personas indígenas adultos mayores niñas niños este todos no incluso reclusión etcétera esa es mi propuesta formal y digo formal porque espero que se haga pública este ya hemos hecho un recorrido de años en efecto Katia que está aquí me puede decir que ha sido así años llevamos exigiendo y pidiendo política pública que resuelva el problema de los derechos fundamentales de los que habla en efecto el artículo cuarto constitucional yo con esto termino y bueno decirles que si esto se logra si nosotros logramos elevar a rango constitucional esas dos cosas tanto los apoyos económicos como la creación o la institucionalización de ese organismo entonces sí estaremos siendo solidarios y sí estaremos pensando en una hermandad existencial y no solamente en el discurso muchas gracias despedimos a la subsecretaria por el momento gracias bien si alguien tiene alguna pregunta para la licenciada Lidice Rincón Gallardo bien la diputada Marta Tagle alguien más el diputado Iván ok con eso nos va y la diputada Irma Juan Carlos con esos hay otra persona que no no ubicó el nombre ya levantó la mano allá para tomar el nombre gracias entonces este voy dos minutos sí muy rápido preguntas muy puntuales de tu intervención diríamos que una propuesta como la que se incluye de dar un apoyo económico de por vida a una persona con discapacidad permanente no se plantea entonces la posibilidad de sacar de la condición de vulnerabilidad que una persona tiene porque entendemos que una persona con discapacidad se puede encontrar en situación de vulnerabilidad y le corresponde al Estado sacarla de la situación de vulnerabilidad y al pensar establecer una pensión o apoyo permanente no está pensando que salga de esa situación de vulnerabilidad y luego pedirte tu opinión con respecto a lo que hoy en día es el CONADIS que está justamente en la Secretaría de Bienestar que se supone que es esta área especializada con respecto al tema de personas con discapacidad vamos a a tomar unas dos tres preguntas primero y este para agilizar los tiempos sigue el diputado Iván Pérez Negrón muchas gracias presidenta doctora bienvenida y una pregunta muy directa ¿cuál sería el alcance y en qué consistiría esta propuesta de pensión básica universal y por otro lado ¿cuál ha sido la posición desde esta perspectiva de la sociedad civil de las entidades federativas de los propios municipios justamente en incorporarse a la generación de una política de Estado porque esta tendría que ser una política de Estado sobre todo en la vertiente de transversalidad cuando vemos que en la realidad hay incluso disputas permanentes entre los propios organismos de los gobiernos estatales o de municipales por atender esta situación que coincido plenamente con ustedes básicas si queremos transitar en el tema de la inclusión de la no discriminación y el cumplimiento pleno de los derechos humanos muchas gracias gracias la diputada Irma Juan Carlos si bueno es bastante alentador lo que hoy se hace verdad este parlamento abierto para discutir temas tan importantes como esto escuchar lo que dice nuestra ponente y pues la realidad es esa yo le quería preguntar entonces según lo que usted dijo es un paliativo nada más es el apoyo la pensión la beca como se quiera llamar es apenas un paliativo porque entonces no resuelve de raíz el problema que hay es decir a pesar de que se habla de que el recurso no alcanzaría para ayudar a tanta gente aún así sigue siendo insuficiente mi pregunta es entonces si usted habla de políticas de institucionalizar de trabajar políticas públicas para ser más eficientes tal vez como Estado para ayudar a estas personas que propondría usted porque efectivamente lo que dice la diputada la perdón la ex subsecretaria que se acaba de retirar si ya este ella ella lo decía el recurso que llega a las personas pobres y con discapacidad fundamentalmente se usa para comer para alimentarse entonces qué pasa con las personas que requieren de tratamiento qué pasa con las personas con discapacidad que requieren sillas de rueda qué pasa entonces qué se requiere entonces si no es suficiente este apoyo llámese beca pensión apoyo económico qué entonces se requeriría porque de verdad que creo que es un tema de justicia social así como en el caso por ejemplo también de los adultos mayores y personas que provienen de o que provenimos de comunidades indígenas porque en el caso por ejemplo mío en particular pues yo pude seguir estudiando gracias a las becas y yo pienso que en algunos casos o más bien en la mayoría de los casos las becas ayudan mucho pero en este caso por ejemplo si usted dice que las personas con discapacidad pues sí ayuda pero no no incide de manera de raíz de fondo entonces usted como qué propondría porque como vuelvo a decir si el dinero que reciben es para alimentarse qué pasa con la rehabilitación qué pasa con las sillas de rueda qué pasa con las medicinas qué pasa con todo lo que se requiere para pues apoyar a estas personas de este sector gracias gracias la diputada Marta Garay gracias doctora y amiga sólo para ratificar y felicitarla por esa por ese actuar y decirle que estoy totalmente de acuerdo que nuestro país requiere el fortalecimiento de un instituto un instituto que vele por los derechos humanos de las personas con discapacidad y comentarles que en ese sentido mi grupo parlamentario presentó una iniciativa para reformar que el CONADI se convierta en ese instituto con mayor injerencia y capacidad de ejecución en las políticas públicas efectivamente como dice mi compañera aplaudimos las becas pero no es sólo eso lo que se requiere las personas con discapacidad requieren políticas públicas en muchos sentidos requieren infraestructura requieren la movilidad requieren muchas otras cosas para lograr una vida plena la felicito y muchas gracias gracias estaba alguien del público atrás para si gusta presentarse primero que nada muchas gracias mi nombre es Luis Emilio Rodríguez soy una persona con discapacidad me ven no parece ser que no pero si tengo una discapacidad soy padre de una persona con discapacidad y primero que nada yo me atreví a venir a este evento gracias a la doctora me atrevo a decirles a cada uno de ustedes que el el apoyo más allá de ser un más allá de ser o debatir si los dineros si sí si no yo lo que les puedo decir es que es empezar a materializar los derechos que vienen en la constitución es empezar a materializar es más allá de decirlo en papel y empezar a materializarlo para nosotros para las personas con discapacidad algunos pues tenemos la fortuna de vivir en ciudades y tenemos la fortuna de vivir en lugares pues accesibles si yo les dijera que mi hijo estudia en Polanco en una escuela en una escuela pública en una escuela secundaria y mi hijo tiene una discapacidad motriz y no hay ningún tipo de transporte público que llegue a Polanco que tenga la accesibilidad esa es parte de las políticas públicas que necesitamos y yo les hablo de que hablo de que vivo en la ciudad de México de que soy una persona que tiene una pensión gracias a mi discapacidad pero he trabajado con algunas fundaciones como Vida Independiente como Fadi y en estas fundaciones vemos a personas que de verdad vienen de diferentes partes de la república donde no hay ningún tipo de accesibilidad donde no tienen acceso ni siquiera a agua potable entonces creo que más allá de discutir creo que está muy bien el discutir que sea un derecho universal sí lo creo estoy de acuerdo pero más allá de eso tenemos que generar política pública con la cual podamos quitar esa brecha de desigualdad y pues agradezco la participación muchas gracias gracias vamos a darle la palabra a la licenciada la doctora Lídice para respuestas bueno la pregunta que hizo la diputada Marta Tagle y también que tiene que ver mucho con lo que hizo la diputada colega sobre las pensiones no sacan de la situación de vulnerabilidad y que en efecto no alcanzan y es así es así las pensiones yo entre otras cosas hago mucho trabajo de campo mucho a mí me encanta hacer trabajo de campo me encanta recorrer el territorio me encanta entrar a las casas de las personas con discapacidad apoyar ver que necesitan cómo se les puede ayudar y eso me ha dado el pulso de en efecto que una pensión no resuelve una pensión te puede dar la posibilidad de comprar pañales cuando se requieren de comprar la alimentación a lo mejor del día o de comprar algún medicamento pero no resuelve ¿por qué? porque si nosotros si nosotros tuviéramos la posibilidad de la educación al ciento por ciento inclusiva la educación te da la libertad de elegir cómo vivir tu vida tengas o no tengas discapacidad así de sencillo y eso el tener educación te da la posibilidad de acceder a un trabajo y eso te da autonomía económica y entonces te da la posibilidad de tener una vida digna y entonces te da también la posibilidad de poder los niveles de salud que estamos esperando que el Estado nos garantice también según el artículo cuarto constitucional entonces lo que se trata es garantizar los derechos fundamentales la pensión sí se necesita porque tenemos un país verdaderamente desigual pero yo a mí perdón que personalice tanto pero me han tocado me ha tocado ver casos en donde me hablan por teléfono desesperadas las madres porque en una ocasión me habló una persona de Nesahualcóyotl porque tenía estaba sufriendo su hijo que tiene 30 años con parálisis cerebral severa estaba sufriendo de hipotermia por falta de cobijas y porque su techo es de lámina ella ya no puede trabajar es una su hijo con discapacidad lo tiene que cuidar está sola nada más explíquenme con una pensión como resuelve como porque yo la he apoyado personalmente le he gestionado para que se le transporte con una ambulancia a su rehabilitación o cuando ha tenido una urgencia compra pañales o lo lleva a la terapia o entonces es como la cucarachita Martina que jala la cobija de un lado y se la descobija del otro o que no sabe si paga esto o si paga lo otro aparte que bueno el techo de lámina pues se llueve y se le inunda su casa entonces es un círculo vicioso la pobreza vuelvo a lo mismo es producto de la violencia estructural y es producida por el Estado así de sencillo y la pobreza no se resuelve con una pensión nada más se resuelve con la garantía de los derechos fundamentales y para eso se necesita política pública solo eso política por eso y volviendo a la pregunta de la diputada mi propuesta es generar un organismo que se eleve a rango constitucional para que se atiendan los dos temas tanto la pensión como la garantía de los derechos fundamentales a través de una política pública porque además lo fundamental y que es de muy largo plazo que no lo vamos a ver nosotros es la transformación de una cultura pública donde podamos ver a las otras personas como a la otra persona y no como persona punto fin se acabó la vemos como la persona indígena la persona con discapacidad la persona afromexicana no somos personas todos y todos se acabó punto porque vemos nos vemos siempre con una enorme estigmatización ni siquiera bueno es más y no me dejarán mentir una persona con esquizofrenia si va a pedir trabajo les da miedo ¿por qué? por el estigma que existe porque no hay una cultura a través de estos institutos y logramos elevarlos a rango constitucional se podría generar una política pública en paralelo que atienda a la transformación de una cultura pública por otro lado mi opinión sobre el Conadis a mí me da mucha pena porque luego no sé controlar lo que pienso dicen por ahí que soy Rincón Gallardo y voy a tener que decirlo qué lástima que se fue la subsecretaria pues sí es un organismo muy triste muy gris muy opaco que no ha hecho gran cosa triste y lamentable yo de verdad estoy muy muy preocupada muy preocupada porque a mí sí me duele y sí hablo por mí porque no puedo hablar por los demás me duele mucho que habiendo un un organismo que tendría que estar siendo el eje rector de la política nacional en materia de los derechos de las personas con discapacidad que además déjenme decirles estamos obligados vuelvo a lo mismo del preámbulo enorme que hice a partir de la reforma de 2011 estamos obligados a tomar en cuenta como si fueran parte extensiva de nuestra constitución todos los tratados internacionales de los que México forma parte y eso implica la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y y transversalidad en todas las leyes trabajo educación salud vivienda todas es porque no se ha transversalizado que seguimos hoy aquí justo por eso pero como yo soy consciente porque además dentro de mi trayectoria trabajé en el 94 si no mal recuerdo en el 55 en la legislatura 55 trabajé en la Cámara de Diputados al lado de mi padre por cierto sé cómo funciona no somos todólogos rodense de asesores rodense de la gente experta en el tema para que puedan juntos juntas sacar adelante los temas no importa echen mano de los expertos pero por piedad atiendan el tema porque México se lo merece el alcance de la pensión básica universal bueno en la Unión Europea hay una discusión en donde en efecto hay una le llaman el salario básico universal o renta básica universal que es de por vida y es a todos parejo parejito no hay distinción en que si tiene discapacidad si es indígena si es afromexicano no es por el hecho de existir así y entonces es una pensión básica universal que va desde los cero años hasta que ya te vas y va de forma progresiva según el rango de edades entonces no recuerdo exactamente pero por decir algo no es una tontería de los cero años a los tres es una cantidad de los tres a los seis otra y así nos vamos ¿por qué disminuye? lo voy a decir de manera muy simple y muy a grosomodo ¿por qué disminuye la brecha de desigualdad? ¿por qué se obliga a las empresas a elevar salarios? porque en efecto como todo el mundo tiene una pensioncita entonces pues hay quien diga pues yo no voy a trabajar ¿no? pero si llega a una empresa claro ya teniendo garantizados todos sus derechos fundamentales y teniendo educación ¿no? es como el ideal entonces si llega a la empresa y pues ya tomando en cuenta la empresa que esa persona tiene un salario básico universal por el hecho de existir entonces tendrá que elevar su salario para que se quede a trabajar y ahí es donde se va disminuyendo la brecha de desigualdad esto ya existe esto ya se discute yo por eso pienso que se debería de ver de esa manera y en el tema de las entidades federativas municipios y todas las disputas que hoy hay el tema para mí es muy sencillo tiene dos vertientes y justamente por la enorme omisión de política pública que hoy tenemos en el consejo en el CONADIS yo me yo decidí dejar de pelear decidí dejar de criticar de cuestionar de enojarme y entonces decidí hacer territorio ¿qué es hacer territorio? ir a los municipios y en los municipios se puede generar desde un reglamento como lo hicimos en Querétaro desde un reglamento municipal que mandate la creación de un órgano municipal que atienda tanto la discriminación como los derechos de las personas con discapacidad eso es lo que hay en Querétaro y déjenme les digo que fue el primer municipio en tenerlo municipio vanguardia en ese sentido y hoy sigue siendo uno de los institutos que todavía funciona y con un reglamento pero pero eso si lo hago yo sola como fundación y en representación de la red nacional de observadores por la igualdad y la inclusión que tenemos en la fundación pues son dos mil cuatrocientos y pico de municipios eso lo tendría que hacer el CONADIS para eso está justamente el CONADIS debiera diseñar una política nacional de estado una política de estado que atienda el tema de los derechos de las personas con discapacidad y porque hago énfasis en los derechos de las personas con discapacidad porque no tiene que ver con las becas nada más porque justamente es sobre los derechos fundamentales que no están garantizados hoy en día si el CONADIS estuviera trabajando y bajara su política de estado a los estados y a los municipios entonces otra cosa sería porque volvemos a lo mismo la ley general que atiende los derechos de las personas con discapacidad y que es general a diferencia de la que atiende el tema de la discriminación que es federal en los estados si están obligados y entonces en los estados y en los municipios tendrían que estar generando una ley y un organismo que atiende el tema qué es lo que está sucediendo hoy en los estados y que no hace el CONADIS pues entonces en los estados hacen una ley para estar bien porque tienen que hacerla nada más que el organismo que se genera resulta que no es ni viable ni operativo porque el gobernador es el que preside ese consejo y los secretarios son los que manejan el consejo y eso hace que sea inoperable que sea de ornato tiene que tener una infraestructura y una suficiencia presupuestal para que funcione por eso es que si nosotros tuviéramos incorporado en el artículo cuarto constitucional no pasaría lo que hoy está pasando en el CONADIS ¿por qué? porque está elevado el rango constitucional claro estoy pensando en un ideal porque hay cosas que están en la constitución y que no se cumplen ¿no? entonces bueno así es creo que ya acabé con las preguntas muchas gracias gracias licenciada bien vamos a continuar con el resto de los ponentes del bloque dos gracias diputado muy amable agradecemos la presencia del presidium de esta primera parte del tema garantías para personas con discapacidad permanente invitamos ahora por favor que nos acompañen al presidium a Cata de Artiguez Borregar de la fundación Yo También Hacé por favor Katia a la licenciada Araceli Damián González directora general del consejo de evaluación de desarrollo social de la Ciudad de México y moderarán el diputado Javier Hidalgo y el diputado Alejandro Viedma a quienes también les pedimos muy amablemente nos hagan favor de acompañar que gusto ver muchas gracias en esta segunda parte de la mesa que lleva por título garantías para personas con discapacidad permanente en el marco del parlamento abierto análisis sobre incorporación constitucional de garantías y derechos en materia de bienestar nos acompañan en esta ocasión Katia de Artiguez Borregar de la fundación Yo También Hacé la licenciada Araceli Damián González directora general del consejo de evaluación de desarrollo social del gobierno de la Ciudad de México el diputado Javier Hidalgo y el diputado Alejandro Viedma quienes serán quienes harán la presentación y moderarán la sesión de preguntas y respuestas de esta segunda parte para tal propósito dejamos en el uso de la palabra al diputado primero Alejandro Viedma si está la palabra bien gracias continuamos con el parlamento abierto del análisis sobre incorporación constitucional de garantías y derechos en materia de bienestar gracias por seguir con nosotros voy a presentar a nuestra siguiente experta Katia de Artiguez con más de 20 años de experiencia es una de las periodistas mexicanas más reconocidas de nuestro país columnista en varios medios de comunicación fue fundadora de Reforma y Milenio trabajó también en el financiero y en el universal también es reconocida por su trabajo como productora de diversos programas de radio y televisión como Círculo Rojo entre lo público y lo privado Xalala el zoológico y co-conductora de informativo MBS autora de los libros El Gabinetazo y Una Elección para Todas es también una reconocida activista de los derechos de personas con alguna discapacidad y fundadora de la Asociación Civil Comunicación para la Inclusión en esta actividad ha participado como consejera de CONAPRED y UNICEF a continuación le cedo el uso de la voz gracias diputados y diputadas de las Comisiones Unidas de Salud y Puntos Constitucionales muchas gracias por invitarme y por escucharme hoy la verdad que lo que van a discutir en los próximos días es algo muy importante leí con atención el dictamen que van a discutir y me gustaría hacer algunos comentarios primero sobre la exposición de motivos la pobreza es algo que ya se dijo mucho aquí pero lo diré de manera rápida es muy acertado precisar que las personas con discapacidad viven en más pobreza que las personas sin discapacidad si además son personas indígenas o afromexicanas que no está en la iniciativa sin duda esto se duplica y también si son mujeres o niñas porque tiene que tener una perspectiva de género sin duda alguna la persona más pobre de México debe ser una mujer indígena o afrodescendiente con discapacidad esto valoro la propuesta de dar pensiones a personas con discapacidad pobres e indígenas aunque creo que también deberían ser consideradas las personas afrodescendientes comenzar por la infancia es siempre una buena apuesta aunque deja fuera a muchas otras personas aunque la mitad sean personas mayores ya cubiertas por otra pensión hay presupuesto para un millón de pensiones y la subsecretaria Ariadna Montiel ya aceptó que al menos 2.5 millones con este perfil trazado en las reglas de operación que se acaban de publicar en febrero pasado hace unos días solo se han entregado unas 850 mil como ella lo expuso por razones diversas entre ellas robos falta de bancos problemas para acceder a comunidades y algo de lo que me gustaría hablarles también más que es la falta de accesibilidad que tenemos no solamente bueno que tenemos en todo el país la segunda personas con discapacidad están en todos lados o deberían de estarlo es un tema interseccional y transversal como el de género si no pueden estar en las escuelas en las calles en los trabajos es también por las muchas barreras que tienen para lograrlo cuando en una familia nace una persona con discapacidad o bien una persona adquiere discapacidad por cualquier situación de la vida por un accidente por la violencia por la diabetes la familia tiene muchos más gastos que una persona sin discapacidad y muchas más barreras para moverse para acceder al transporte público para lo que quiera si bien una pensión de dos mil quinientos cincuenta pesos es una cantidad importante para personas en situación de pobreza que tienen un ingreso por debajo hay derechos que van a ser imposibles de garantizar con ese dinero una persona con discapacidad no puede hacer su entorno accesible con ese dinero por ejemplo para eso se necesita al estado sobre educación y empleo se habla también en la iniciativa de algunas de las barreras estructurales que no permiten el acceso efectivo a derechos se habla de la deserción educativa por falta de recursos económicos se habla de la falta de empleo como si fueran cosas aparte educación y empleo crean una serpiente que se muerde la cola es como el huevo o la gallina que fue primero no es solo la falta de recursos económicos lo que impide que las personas con discapacidad accedan a estos derechos es la falta de capacitación de los maestros la accesibilidad en las escuelas en el transporte público y los ajustes que necesariamente se tienen que hacer en escuelas llamados ajustes razonables para que todos y todas aprendan todas estas acciones no las puede solucionar una persona con discapacidad con su pensión no puede capacitar a los maestros no puede hacer su entorno accesible no puede hacer sus propios ajustes se plantea esta pensión como una solución pero es una solución parcial e incompleta incluso si es un combo por así decirlo pensión para el bienestar más beca para estudiar la razón por la que los niños y las niñas y adolescentes no van a la escuela no es solo por falta de dinero sino por otras muchas razones de discriminación estructural y que van acompañados por su condición y que creen se necesita al Estado si bien se han dado pasos al respecto en leyes para avanzar en esto la inclusión educativa en México que comenzó en 1990 ha avanzado muy muy poco a poco así como aquí Michu un poquito para adelante y dos para atrás desde el año pasado gracias a una iniciativa que tuvo como Cámara de Origen esta Cámara la Cámara de Diputados uno de los principios de la educación ya consagrado en el artículo tercero constitucional como bien lo sabe la diputada de la piña es la inclusión pero esta misma Cámara de Diputados no da recursos suficientes para hacerlo realidad tenemos un récord histórico a la baja y no a la alza para el tema los centros de atención a estudiantes con discapacidad por mencionar solamente un caso que es la única apuesta pública que existe para educación media superior tiene que rascar de otros programas mes a mes para lograr que sobreviva según aceptado en una entrevista conmigo para yo también el subsecretario Juan Pablo Arroyo las becas para estudiantes por sí mismas no elevarán la equidad del sistema educativo para alumnos y alumnas con discapacidad en cuestión de empleo por ejemplo uno de los programas insignia de este gobierno jóvenes construyendo el futuro solamente uno de cada doscientos integrantes de jóvenes construyendo un futuro tiene una discapacidad uno de cada doscientos luego hay otras volviendo de nuevo en un análisis de la iniciativa hay citas y lecturas parciales me parece se cita la convención sobre los derechos de personas con discapacidad tan importante a la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad al artículo primero constitucional tras su histórica reforma en derechos humanos del 2011 como argumentos para dar estas pensiones este artículo primero maravilloso que en una o dos líneas incorpora un universo de derechos para los y las mexicanas al incluir todas las convenciones de derechos humanos que México ha firmado y ratificado y al incluir también el principio pro persona ahí está todo en fin en esta iniciativa me parece que hay una lectura parcial de ellas por ejemplo el tema de la consulta no se menciona en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se establece la obligatoriedad de una consulta está en el artículo cuatro obligaciones generales numeral tres que dice en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para ser efectiva la presente convención en y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad los estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad incluyendo niños y niñas con discapacidad a través de organizaciones que las representan la suprema corte de justicia ya han caído y caerán más leyes completas o parte de leyes por esta falta de consulta pero también esta consulta no está reglamentada puedo dejarles de tarea que hagamos una consulta para ver cómo desarrollamos la ley de la consulta es de la principal importancia y esta misma iniciativa no se consultó no se ha consultado podrían decir que bueno seguramente si se hizo una consulta muchas personas dirían que sí sin embargo es algo que debe discutirse me parece como parte del proceso parlamentario completo la consulta luego está el tema de un organismo como bien lo dijo ya Lidice Rincón Gallardo está en el artículo 33 de la misma convención y dice los estados partes de conformidad con su sistema organizativo designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la siguiente convención me salto pero bueno lo pueden consultar googleen convención sobre los derechos de personas con discapacidad artículo 33 ahí está clarísimo se establecerán a nivel nacional un marco que constará de uno o varios mecanismos independientes para promover proteger y supervisar la aplicación de la presente convención eso ya está en la comisión nacional de derechos humanos tiene presupuesto pero no hemos visto que se den pasos en este sentido para hacer un monitoreo efectivo de las cosas que se hacen y propuestas ese es un deber ahí pendiente de la cndh desde hace tiempo y luego dice la sociedad civil y en particular las personas con discapacidad y organizaciones que la representan estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento es decir tenemos que tener uno o varios organismos esto ya es una obligación a la que al firmar la convención nos obligamos como país y que además estamos a punto de ser evaluados de nuevo por la ONU este mismo año llevamos un año y dos meses de este gobierno y el CONADIS que está en la ley para la inclusión de personas con discapacidad también citada en la iniciativa sigue sin tener una persona titular nombrada por el presidente es hoy una institución zombie que medio vive cuando debería estar al 100% porque hay muchas cosas muchas para lograr que las personas con discapacidad sean realmente ciudadanos de este país y vistos con dignidad si este gobierno no quiere al CONADIS está bien pero hay que pensar con qué se sustituye habría que discutir si el CONADIS funcionó o no si funcionaba bien o más o menos regular lo que quieran pero tenemos que pensar en alguna solución de cambio institucional no de la pertinencia de tener un organismo que impulse este cambio necesario para ver a los ciudadanos con todos sus derechos porque eso nos obliga a la convención sobre derechos de personas con discapacidad este gobierno se trae un jaloneo que yo me deja confundida en la ONU Cristófer Ballinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que se iba a crear un sistema pero no sabemos nada del sistema el CONADIS ahí sigue con un titular medio nombrado pero sin realmente operar políticas públicas la iniciativa de la la iniciativa del cuarto constitucional cita la ley general de la inclusión solo para argumentar que el uso de acciones afirmativas no son discriminatorios lo cual está bien pero no se menciona que el CONADIS es la promesa que México hizo para el cumplimiento de la convención y si me gustaría saber de qué manera lo vamos a resolver tenemos que resolver esto de alguna manera y luego también está estaba escuchando con mucha atención a Ariadna Montiela con quien pues estoy en constante comunicación con quien también como Lidice ya he decidido por mi salud mental dejarme de pelear y contribuir ¿no? ¿no? de parte del presidente no solamente la entrega de becas 8 respondieron todos los candidatos y preguntas para todos una hora diputada Tatiana personalmente las publicamos en conjunto yo también y el periódico Milenio sin duda estaban las promesas de las pensiones pero no solo eso en este texto escrito en blanco uno crear un instituto de atención a personas con discapacidad y nombrar en ese cargo una persona con discapacidad y cito al presidente que se opere a nivel nacional como un organismo que conjuntamente con la sociedad civil tenga la responsabilidad de organizar administrar supervisar todas las acciones que permitan resolver la problemática que enfrenta la sociedad más vulnerable y que esté dirigido por personas con alguna discapacidad para que se enfrente de cara a la adversidad y no se vea como un botín político con la corrupción que prevalece hasta el momento y ya no les leo el segundo párrafo se los dejo lo pondré en mis redes sociales pero menciona claramente que que se tiene que cumplir la convención sobre derechos de personas con discapacidad etcétera el presidente en este mismo texto también dice que hay que apostar por la vida independiente y asumir más responsabilidades de Estado y les leo fíjense qué importante cita del presidente López Obrador comillas se asumió que con el simple hecho de hablar de personas con capacidades diferentes y construir teletones por todos lados se resolvería el problema y la evidencia muestra que no es así y que el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de cumplir con los derechos humanos de todos con especial énfasis y rapidez a favor de quienes viven en mayores condiciones de desventaja y marginación se deben adoptar las medidas legislativas financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad palabra de López Obrador qué hay que hacer para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad pues hacer muchas más cosas porque si solamente damos una pensión garantizaremos como ya lo dijo Ariadna Montiel pues básicamente su supervivencia y su alimentación pero no el desarrollo de su vida independiente y con eso tenemos que dirigirnos a eso y no conformarnos con menos otras promesas como por ejemplo que en el gobierno se impulsaría una plataforma digital que proporciona información inteligente útil y actualizada que sirva al sector de la discapacidad y a sus afectados colaterales esto diputados diputadas es urgente así como le dice yo también recibo llamadas desesperadas de madres sobre todo de madres de familia que no saben ni a quién le están hablando pero que alguien les pasó mi teléfono y les dijo que yo podría ayudar a solucionar no sé cómo de alguna manera algo hay una necesidad importante de información muy importante ya había una plataforma con información en el sexenio de Fox o sea cómo es posible que el ídice o yo que somos pues organizaciones bien chiquititas no estemos supliendo con información que debería proporcionar el Estado esto no es posible las mujeres con discapacidad las mamás de personas con discapacidad las personas con discapacidad se sienten solas y abandonadas necesitan información y la accesibilidad cuando le preguntamos al presidente qué haría para garantizar la accesibilidad dijo este aspecto ya está contemplado no sólo eso se va a supervisar que todos los edificios públicos oficiales o del sector privado cuente con accesibilidad necesaria como rampas puentes solamente el 40% de los edificios gubernamentales son accesibles y en el tema de cuidados y apoyo a familias también el presidente se pronunció le preguntamos sobre las familias que tienen una persona con discapacidad que necesitan apoyos capacitación hay un tema de género de nuevo básicamente son las mujeres y él dijo si está en proyecto que conjuntamente el DIF el CONADIS y la sociedad civil se han instituido una serie de mecanismos para atender este problema como guarderías estancias capacitación escuelas y otros especialmente para personas con discapacidad esto no solamente no se ha cumplido sino que ha habido un retroceso me parece y además en el tema de cuidados que ojalá se discuta muy pronto si les quiero decir algo muy importante no es lo mismo niños y niñas que personas mayores y personas con discapacidad adultas que de nuevo también tienen que ser consultadas con respecto a cómo deben ser estos cuidados porque no son eternos menores de edad y tienen que tener o tienen que decir cómo debe ser esto la convención se llama asistencia personal a las personas con discapacidad le choca que les diga que necesitan ser cuidadas porque históricamente siempre se les ha tratado como menores de edad luego está la violencia bueno las mujeres y niñas con discapacidad sobre todo con discapacidad intelectual y psicosocial viven muchísima más violencia y esto ni siquiera está visible no hay datos al respecto en varias partes del mundo están documentadas crímenes de odio hacia personas con discapacidad aquí no sabemos al respecto en Estados Unidos una fundación documentó que casi la mitad de las personas que mueren a manos de la policía tenían algún tipo de discapacidad de nuevo no visible a ojos ¿cuántos militares y marinos tienen discapacidad resultado de la lucha contra el narco? ¿cuántos tienen estrés postraumático que también es una discapacidad? aprovechando que tengan su atención les pido también vengo con tarea que contemplen de entrada tres leyes más una ley general de accesibilidad con dientes que permita que en un plazo si quieren de 30 años no me importa estemos hablando de la posibilidad de tener entornos accesibles la accesibilidad es el derecho llave a los demás dos hay que reglamentar la consulta si no la Suprema Corte de Justicia va a seguir tirando leyes por la falta de consulta y hay que ver cómo debe ser esta consulta de entrada previa informada pero también accesible en formatos accesibles y luego tres presionar y pensar qué se puede hacer para tener un CONADIS o un organismo o un sistema o lo que quieran que impulse las políticas públicas necesarias ¿qué quiero decir con todo esto como conclusión? dejar claro que aunque nadie esté en contra de las pensiones para el bienestar no es para nada lo único que tiene que hacer el Estado mexicano dejar claro que el dinero entregado personalmente no resuelve ni derrite las muchas barreras que enfrentan las personas con discapacidad resolverá su día a día pero no su avance en la sociedad por eso en el movimiento de la discapacidad decimos y este es un hashtag que acuñó no sé si Margarita Garfias o alguien del movimiento de personas sordas inclusión no sólo una pensión hay muchas más cosas que tienen que hacerse por obligaciones del Estado mexicano contra ellas por la convención por la ley de inclusión de personas con discapacidad por justicia y vaya hasta por sentido común a todos nos conviene tener una sociedad que abrace la discapacidad como parte de la diversidad humana con dignidad por el solo hecho de que todos vamos hacia la discapacidad y vamos a vivir más años y también porque la depresión que es una discapacidad psicosocial alcanza ya niveles históricos en este 2020 entiendo que el gobierno quiere que este apoyo no se quite si llega un gobierno distinto entiendo que quieren acallar las críticas de que es un programa clientelar si se queda en la constitución estará garantizado por lo tanto no hay forma de amedrentar con quitarlo pero yo personalmente creo que no debería quedar en la constitución una política pública como la única manera de garantizar derechos hace falta mucho trabajo más espero lo único que sí les pido es que al defender en tribuna esta iniciativa en cualquier sentido les quede claro que las solas becas no garantizan un derecho porque eso sería una mentira muchas gracias agradecemos agradecemos la participación de Katia de Artigues de la fundación yo también hace a continuación le cedo el uso de la voz al diputado Javier Hidalgo para que presente a la siguiente ponente muchas gracias compañero bueno se oye ya muchas gracias pues continuamos con este parlamento abierto de comisiones unidas de salud y puntos constitucionales sobre el análisis sobre la incorporación constitucional de garantías y derechos en materia de bienestar tengo el gusto y el honor de presentar a la siguiente ponente que es Araceli Damián González ella es doctora en economía de la urbanización por la Universidad de Londres Inglaterra maestra en desarrollo urbano del Colegio de México licenciada en diseño de los asentamientos urbanos de la Universidad Autónoma Metropolitana Araceli es profesora con licencia investigadora del Colegio de México fue diputada federal por el Distrito 20 de Iztapalapa y se desempeñó como presidenta de la Comisión de Seguridad Social secretaria de la Comisión de Desarrollo Social e integrante de la Comisión de Vigilancia y miembro de la Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos ocurridos en Ayotzinapa tiene un video columna semanal en Noticias Aristegui y fue colaboradora en el periódico El Financiero ha estudiado la política social y la pobreza desde diversas perspectivas como el impacto de la política económica en los niveles de la vida de la población la crítica a los métodos de medición de la pobreza la evolución de la pobreza en México y América Latina y su relación con el género el mercado laboral y el uso del tiempo actualmente es directora del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la Ciudad de México Muchísimas gracias Araceli Bueno pues muy buenas tardes muchas gracias por la invitación a esta mesa yo me voy a centrar precisamente en el tema va a ser de lo que más voy a abordar el tema del apoyo a las personas con discapacidad permanente pero en realidad quiero hablar de la iniciativa en general y mi ponencia la quiero titular ¿por qué no mejor proponer el ingreso ciudadano universal? La reforma que hoy convoca nos convoca emana de una notable preocupación en torno a los más débiles postura que ha caracterizado a quien hoy encabeza la 4T no obstante los anhelos de una transformación real frente a una precaria situación presupuestaria y fiscal cuando se tienen amplios compromisos llevan al Estado a la disyuntiva de ¿a qué dar prioridad cuando los recursos son escasos? Inicio esta discusión señalando que México es uno de los países cuya recaudación es brutalmente baja en 2018 ocupaba el último lugar de los países pertenecientes de la OCDE con apenas 16% del Producto Interno Bruto mientras que el promedio fue de 34% por otro lado de acuerdo con un estudio reciente del economista Gabriel Zuckman que es coautor de Piketty en los paraíses fiscales se encuentra depositada 30% de la riqueza financiera neta de los países de América Latina entre los cuales se encuentra México en consecuencia quiero afirmar que los empresarios y los más ricos de este país no están acostumbrados a pagar impuestos o al menos no en la proporción que les correspondería para tener un Estado que verdaderamente pueda atender la problemática que incorpora la reforma que se quiere realizar señalo esto porque parecería que la iniciativa trata de limitar los derechos que pretende reconocer a esta baja recaudación pero invito a pensar que es deber de la sociedad de los empresarios y de los más ricos del país pagar impuestos y al Estado reducir la desigualdad como ocurre en muchos países de Europa inclusive de América Latina la larga y triste historia del neoliberalismo afectó no sólo la política económica sino también la social logró que se desvinculara el desarrollo económico de esta debilitando al de por sí incompleto estado de bienestar en su lugar se crearon y se adoptaron los principios de subsidiariedad y focalización que como señala Pilar Vergara caracterizó la política social en Chile durante el periodo de la dictadura militar y de alguna manera siguen vigentes lo que ha conllevado a las cosas importantes en el bienestar que han generado las recientes revueltas sociales en ese país tales principios también han quedado marcados en el ADN de quienes discutimos y hacemos reformas por lo que desde la izquierda misma debemos alentar sobre estas desviaciones de esta forma considero que la iniciativa focaliza a tres grupos específicos cosa que debería de ser universal al establecer que para el goce de esta prestación es decir para el apoyo económico a las personas con discapacidad permanente tendrán prioridad los mexicanos menores de 18 años los indígenas hasta la edad de 64 y la población mexicana que se encuentran en condición de pobreza la propuesta crea una antimonia frente al espíritu del artículo cuarto constitucional ya que todos los derechos ahí titulados protegen a toda persona recalco toda aprobar la iniciativa con la actual redacción constituiría un retroceso en la forma y el espíritu con el que se otorgan los derechos en el artículo cuarto constitucional y contravendría además el artículo primero que establece todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de y lo pongo con mayúsculas universalidad interdependencia indivisibilidad y también con mayúsculas progresividad el apoyo a la discapacidad al igual que la necesidad de contar con un ingreso cuando se es adulto mayor corresponde a los derechos humanos a los que se refiere el párrafo anterior por tanto deben ser universales y la ampliación en su cobertura deberá estar guiada por el principio de progresividad la constitución de 1917 estableció por primera vez los derechos sociales como el derecho a la educación mediante el cual el estado tiene el deber de proporcionar a toda la población no sólo a los pobres la educación definida como obligatoria con base en este derecho el estado ha creado las condiciones para que nuestro país casi todas las niñas niños y adolescentes inclusive ya una parte sustancial de adultos tengan educación al menos hasta la secundaria y vamos avanzando en la educación media superior imaginemos un médico con el derecho en la constitución a la educación otorgada exclusivamente a los pobres habríamos entrado a la absurda lógica como hizo Chile de exigir el pago por la educación a quienes no les ponemos la etiqueta de pobres la iniciativa que se discute intenta proteger a sectores considerados como merecedores de ayuda de derechos humanos que no han quedado incorporados en nuestra constitución por eso es realmente valiosa regreso una vez más a lo que realizaron los constituyentes de 2017 quienes consideraron que los mexicanos con discapacidad permanente y durante la vejez quedaban cubiertos con la seguridad social al incluir este derecho en el artículo 123 fracción onceava asociado al trabajo pero que al tratarse de un derecho difuso es decir que no es titular un individuo sino un conjunto de ellos que se individualiza mediante una protección genérica en este caso los trabajadores los ancianos etcétera deja fuera a quienes no cumplen con la característica este derecho corresponde a un derecho de clase y no de todos los mexicanos el derecho a la seguridad social pretende que los trabajadores y sus familias cuenten con un ingreso constante este es el punto que hay que tutelar el ingreso constante a lo largo de la vida y que puedan estar protegidos ante riesgos como la discapacidad viudez orfandad vejez etcétera pero al ser otorgado exclusivamente a los trabajadores en el 123 y su familia supuso uno y de manera equivocada la existencia permanente e inmutable de la familia nuclear encabezada por un hombre proveedor y una mujer encargada del trabajo doméstico y cuidados y dos que todos los trabajadores preferentemente varones tendrían empleos en los cuales existiría la cobertura de la seguridad social ya sea en el sector privado o público que no previeron los constituyentes uno que la familia nuclear patriarcal no es la única forma de organización familiar dos que el mercado de trabajo informal sin seguridad es la norma y el formal es la excepción y tres que existiría un importante número de personas que dada su condición de género discapacidad o de cualquier otra índole nunca participaría o lo haría de manera parcial en el mercado laboral y que por tanto no accedería a los derechos de la seguridad social y cuatro lo que no previeron es que iba a haber una transformación radical de los principios revolucionarios que llevaron al PRI y al PAN a revertir muchos de esos derechos en materia sobre todo de seguridad social al crear el sistema de las Afores que es un fracaso y que escasamente protege a los trabajadores de los riesgos asociados al trabajo y a la vida por lo que la mayor parte de la fuerza de trabajo y sus familias van a quedar y están sin protección que el Estado entregue un apoyo monetario a personas con discapacidad durante la niñez o cuando son indígenas o a quienes se encuentra en pobreza es una propuesta muy noble y atractiva sin embargo la forma como está redactada la reforma que hoy se discute refuerza la visión impuesta por el neoliberalismo de sólo prever una cobertura mínima que se le ha llamado el safety nets a los sectores más débiles pero creo que con ello pero creo que ello responde más bien a la insuficiente conocimiento y conciencia de las implicaciones que tiene introducir el principio de focalización y subsidiariedad en nuestra carta magna ¿cuáles son los problemas que enfrentamos al convertir como sujetos de un derecho universal a un grupo restringido de personas sean estos indígenas o personas en situación de pobreza? En primer lugar habrá costos sociales muy elevados al dejar fuera a grupos importantes de quienes necesitan el apoyo como ocurrió con el Oportunidades Prospera que por ejemplo mientras que la mitad de la población que recibía el apoyo de los hogares perdón no deberían de recibirlo porque no eran ni pobres ni pobres extremos y en cambio se dejaba fuera al 60% de los pobres extremos imaginemos ahora una situación con un menor con parálisis cerebral cuya madre gracias al apoyo ha podido dejar el empleo para cuidarlo en el momento en que cumpla 18 años el ahora joven tendrá más necesidades que nunca y no podrá incorporarse de todas formas al mercado laboral no obstante la iniciativa plantea que no recibirá más el apoyo por convertirse en adulto con esta iniciativa el estado no puede garantizar que tenga una forma segura para sobrevivir en cuanto a la madre después de tantos años sin trabajar ¿cómo sabremos que encontrar un apoyo o un empleo que les dé sustento y además permita brindarle los servicios de cuidado? la iniciativa tal como está dejaría a ese joven y su madre en una situación de total vulnerabilidad ahora imaginemos a un padre de familia cuyo trabajo informal como vendedor de frutas y verduras en un mercado le ha permitido junto con su esposa mantener a sus dos hijas quienes van a una escuela pública si tuviera un desafortunado accidente que lo dejara con discapacidad permanente la iniciativa no prevé formas de cubrir y de acoger a esta persona al apoyo algunos dirán que no habrá que preocuparse que estas familias seguirán recibiendo el apoyo porque seguramente vivirán en pobreza pero de qué pobreza estamos hablando si es la del Coneval es muy probable que no alcancen a obtener el certificado de vivir en pobreza multidimensional sino sólo como vulnerables por lo que quedarían sin el apoyo pero lo más relevante para la discusión de cómo se presenta la iniciativa es que el término de pobreza no puede ser criterio para otorgar derechos los derechos son universales la mejor manera de evitar exclusiones sería desde mi punto de vista plantear el derecho humano al ingreso universal con criterios de progresividad iniciando con los grupos que ahora el ejecutivo plantea como prioritarios el primero de septiembre presenté de 2017 presenté la iniciativa en este recinto en los siguientes términos toda persona desde su nacimiento tiene derecho a un ingreso ciudadano universal el estado garantizará su cumplimiento a través de transferencias monetarias cuyo valor será suficiente para que todas las personas alcancen un nivel de vida de austeridad digna la ley establecerá los montos periodicidades y mecanismos de entrega así como el programa para su puesta en práctica de manera gradual de seguir el crecimiento por ejemplo como venimos económico hasta este momento eso nos hubiera llevado a que la iniciativa que yo propuse lográramos una cobertura en 20 años de toda la población tendría un costo del 9.4% del producto interno bruto y la propuesta estaba planteada empezando con la implementación tomando el primer quinquenio el 1% y así del PIB y así sucesivamente y bueno el 9.4% del PIB no es mucho si consideramos que en países de América Latina la protección social tiene un gasto de aproximadamente 22% del PIB esta propuesta colocaría a México en la vanguardia de los derechos humanos no obstante considerando que sólo se quiere dar el derecho a un apoyo económico a discapacidad permanente adultos mayores y a los indígenas propongo los siguientes cambios el 1 que el derecho a las becas para estudiantes pase al artículo tercero constitucional 2 que se establezca en los transitorios no en el cuerpo del artículo cuarto los criterios de progresividad y 3 que en lugar de separar en dos párrafos el derecho a un apoyo a la discapacidad permanente y en otra al de adultos mayores se elimine unos digo se elabore uno solo que abarque ambas situaciones y que al mismo tiempo no sea restringido de tal manera que se exprese el derecho humano de la siguiente manera toda persona tiene derecho a recibir un apoyo económico por parte del Estado que cubra los riesgos por discapacidad permanente vejez y orfandad yo estoy aquí adicionando la orfandad la ley establecerá los montos periodicidad y mecanismos de entrega así como el programa para su puesta en práctica de manera gradual adicionalmente algunos de los transitorios podrían quedar de la siguiente manera el ejecutivo federal incluirá en los decretos de presupuesto de egresos de la federación una partida en el ramo 20 para atender el derecho a los riesgos por discapacidad permanente vejez y orfandad atendiendo a las siguientes etapas uno se proveerá a todas las personas con discapacidad permanente etcétera etcétera entonces va en los transitorios no en el cuerpo de la ley el espíritu de la propuesta del presidente es de gran nobleza pero su redacción conllevaría a iniciar una carrera hacia abajo en materia de derechos económicos sociales y culturales en México y quiero poner un ejemplo de lo que estamos haciendo por ejemplo en la ciudad de México se inició un programa de mi beca para empezar que otorga un apoyo pequeño de un poco más de 300 pesos a todas las niñas niños y adolescentes desde preescolar hasta secundaria y escuelas especiales y el punto es que aquí lo planteamos en el programa que estuvieran inscritos en instituciones públicas de esta manera nos ha permitido llegar a todas las familias de la ciudad de México en pobreza sin tener que focalizar y dejar excluidas a personas ya que en este país las personas con mayor carencia generalmente van a escuelas públicas y eso logra tener mucha más cobertura lo mismo se podría hacer con las instituciones de salud que las personas que estén inscritas por ejemplo al nuevo programa del Insabi pudieran acceder de esta manera y bueno aquí lo dejo gracias Muchísimas gracias por estas intervenciones Araceli Katia bastante interesantes podemos abrir una lista de oradores para preguntar Palacios Irma Dulce perdón por la confianza diputado Palacios adelante diputado gracias buenas tardes bueno quiero agradecer mucho mucho a ambas expositoras a quien tengo especial estima con Katia y con Araceli y que les reconozco su su convicción y una lucha auténtica yo creo que eso hace diferencia cuando se tiene autoridad y en este parlamento abierto nos va a ser muy útil sus propuestas y eso me gusta mucho que además se ponen en la mesa propuestas y yo creo que también hay que resaltar que pues de lo que se trata aquí es de buscar en la coincidencia cómo construimos un país distinto una pregunta para Katia es efectivamente en este ordenamiento en este organismo perdón más allá de que se evalúe su desempeño anterior tenemos un esquema institucional que ha funcionado que siempre se ha dificultado las políticas intersectoriales es de siempre una especie de digamos balcanización entre áreas hoy estamos en una etapa distinta y es la oportunidad mejorable para hacer cambios institucionales en qué estaríamos pensando como un poco más aterrizar este organismo rector o esta instancia que creo que sería muy útil en términos de la reforma y yo creo que creo que si es importante me parece que si abona efectivamente en algunos derechos si estamos por supuesto convencidos de que ayuda en el derecho a la alimentación y que puede potenciarse otras políticas y otros derechos en este momento y este Araceli en términos de hemos dado batallas coincidimos en por supuesto en que no debe de haber políticas de transferencias monetarias condicionadas creo que en eso hemos coincidido en la bancada de Morena que está resuelto de alguna manera que es la convicción incluso del movimiento del que formamos parte y entonces cómo podemos alcanzar un justo medio el ingreso ciudadano universal también ha sido una bandera de la izquierda una batalla en este momento elevar a rango constitucional la pensión universal creo que es un adelanto muy importante que creo que todos estamos de acuerdo en los derechos universales en alcanzar la universalidad y aclarando que hay muchas garantías muchas medidas institucionales jurídicas que abonan en ese sentido entonces pero sí creo que se pueden alcanzar justos medios y que es perfectamente posible en la coincidencia muchas gracias gracias diputado diputado Juan Carlos gracias a las ponentes sin duda muy importante todos los datos que nos han otorgado y que de cierta manera quienes no tienen claro el espíritu de la iniciativa del presidente de alguna manera se puede confundir y lo voy a decir por qué por ejemplo yo soy indígena chinanteca yo salí de la licenciatura con mucha dificultad hubo un programa de becas dirigido a indígenas donde participamos más de mil indígenas provenientes de varios estados del país pero solamente había en ese entonces 17 becas entonces yo me acuerdo que por ejemplo yo llegué de última hora yo me enteré de última hora yo no traía todos los requisitos algunos papeles algunos formatos los regué tenía a mano porque yo no tenía computadora otros alumnos ya hasta tenían sus los contactos de las universidades donde se iban a ir ya tenían todo listo entonces sí se entiende lo que ustedes han dicho sería un poco difícil excluir a a cierto sector en esta iniciativa pero el espíritu del presidente es ayudar a los más necesitados no sólo no sólo excluir a los que no estarían en la redacción simplemente lo que está diciendo es los pobres y los indígenas han sido los históricamente excluidos y ahora la política pública es incluirlos y por lo tanto hay que elevarlo a rango constitucional estos apoyos ¿por qué? porque la brecha la desigualdad social la brecha entre el pobre y el rico es bastante enorme ya lo han comentado todos los ponentes y ustedes también en los pueblos a veces no se tiene ni para la comida pues ya decía un ejemplo la ponente anterior tienes que elegir entre comprar pañales comprar alimento comprar medicina o comprar las láminas para te echar tu casa entonces sí me gustaría hacer mucho énfasis en esto porque el espíritu de la iniciativa no es excluir a nadie sino incluir a los excluidos de siempre por eso yo ponía el ejemplo que en mi caso si esa beca que es la beca de la fundación Ford que manejó el CIESAS no hubiera estado dirigido especialmente a los indígenas y no se hubiera evaluado el caso de cada uno por separado yo no hubiera sido yo no hubiera tenido acceso a esa beca porque entonces se hubiera dicho es que se excluye a los demás y hay que incluir a todos entonces sí quiero enfatizar el espíritu de la iniciativa del señor presidente que nuestro presidente es ayudar a los más necesitados y fue un compromiso de campaña y fue un compromiso que hicimos y la verdad y más que un compromiso de campaña es un compromiso social es un compromiso con la historia se trata de justicia social que si bien el recurso de becas y de apoyo subsidio como se llame no es suficiente pero sí es un paliativo que jamás había llegado y que hoy está llegando porque hay voluntad política del presidente porque hay compromiso social pero que ha sucedido en otros años pues nunca se ha mirado a nadie y ni siquiera este paliativo había habido entonces sí quisiera comentar que para nosotros es importante focalizar el recurso que algunos dicen que es poco pero insisto si hay dinero el problema es que históricamente la riqueza del país ha sido mal distribuida gracias muchas gracias diputada adelante diputada dulce María Sabri gracias muchas gracias realmente agradezco mucho las dos participaciones porque además de a mí en lo personal me está dando una visión distinta novedosa de esta iniciativa de reforma constitucional deja tareas muy concretas en el caso de Katia de Artigues puntualmente es escribir los tres puntos uno dos tres y junto con mi compañera Marta Garay que preside la comisión de grupos vulnerables podemos trabajar con los otros grupos políticos porque si algo ha caracterizado la comisión de grupos vulnerables es la característica de inclusión de todas las fuerzas políticas en el trabajo conjunto a favor de la inclusión en tanto el tema relativo a la accesibilidad la legislación sobre la accesibilidad por cierto aquí el diputado Hidalgo es un insistente desde todos los aspectos y puntos de vista respecto a la accesibilidad el aspecto también relacionado con la consulta que tenemos pendiente asimismo una legislación en materia de consulta a los pueblos indígenas y desde luego bueno pues el punto en que podamos aterrizar esta necesidad de transversalizar las políticas hacia la inclusión en cierto sentido es muy parecido el problema al que nos encontramos cuando comenzamos a trabajar los derechos de las mujeres o sea el tema de la transversalidad de la perspectiva de género fue verdaderamente y sigue siendo un tema enormemente espinoso y difícil para materializarlo y quiero decirle a Araceli y a Miano que nuestras trincheras políticas son distintas no antagónicas distintas y nuestra aproximación a los hechos lo voy a dedicarme voy a buscar su iniciativa de 2017 en el diario de los debates porque a mí me está usted resolviendo un asunto que me tiene que me tenía muy inquieta y que no había logrado conceptualizar que es el problema de la focalización porque focalizar y la estrategia de subsidiariedad en mi partido político nunca ha sido bandera o sea es muy claro que el tema de la justicia social aunque las políticas públicas hayamos de vez en cuando metido la pata pero es otra cuestión el tema esencial se trata de cómo hacemos los derechos exigibles realizables para todas y todos y en ese sentido el tema de establecer en la constitución yo hice a nombre de mi grupo parlamentario la propuesta del derecho al bienestar para que acompañe a las personas en todo su ciclo de vida desde el nacimiento hasta su muerte y que a partir de ese derecho al bienestar se desprendan políticas públicas que lo materialicen y los hagan exigibles yo recojo la preocupación enorme que tiene Irma Santiago porque es cierto los excluidos hoy van primero sin embargo me pregunto si la focalización es la estrategia correcta y me parece que no esto que ustedes decidieron en la Ciudad de México de establecer esa beca para todos los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad creo que es una manera muy inteligente audaz de empezar a resolver el problema porque allá capturas efectivamente a los más pobres lo mismo tendríamos que imaginarnos para los otros derechos si decimos todas las personas de más de 65 años y hasta los capturamos a todos por cierto en lo personal no estoy de acuerdo con la división entre población indígena y población no indígena primero porque los indígenas viven en las ciudades y viven en el campo los indígenas que viven en las ciudades tienen una esperanza de vida mucho mayor que los indígenas que viven en el campo ahí también deberíamos de ver rural urbano si hubiese un umbral lo deseable es que sea 65 años y todo que usemos la imaginación a mí no me da ningún pendiente ni temor legislar en torno a la renta básica universal para todas las y los mexicanos me parece que es un paso muy relevante que podemos establecer ahí sí la gradualidad para irlo instrumentando pero con un propósito muy claro y muy objetivo ojalá que estas intervenciones tan sugerentes nos ayuden a establecer una buena reforma constitucional que vaya mucho más allá de lo inmediato muy concreto y específico que es solamente tres programas en la constitución muchísimas gracias diputada le continúa la diputada Marta Tagle si yo agradecerle a las dos ponentes su participación es muy muy interesante sobre todo en el tema justamente del tema de garantizar derechos y no ir hacia abajo me parece que esto es fundamental porque me parece que justo cuando estamos hablando de una reforma constitucional podemos estar discutiendo o deberíamos estar discutiendo aquí otras políticas redistributivas justamente para atender a los excluidos y aquí no hemos entrado a una discusión de fondo que justamente tendría que ver por el tema de la política fiscal el tema de la recaudación es un gran tema que no hemos justamente revisado para poder haber otras políticas redistributivas porque se requieren recursos para poder garantizar eso y sin duda creo que la discusión debería centrarse en ello y por supuesto decir que nosotros incluso fue una propuesta nuestra el tema del ingreso universal el ingreso básico universal porque nos parece que esto justamente la idea de universalizar es lo que nos coloca en una situación de garantizar derechos y al final de cuentas como están planteadas las propuestas en esta iniciativa del presidente no consiguen el tema de la universalización ni tampoco de la focalización porque tampoco los criterios claros de cómo se va a poder hacer progresivo el tema del apoyo económico a las personas con discapacidad que tienen estas características no hay criterios que al final de cuentas generan dudas sobre cómo se van a ampliar para que efectivamente sean progresivos y den la cobertura a toda la población que está en esta condición y que no justamente termine siendo un uso discrecional como lo hemos visto en muchas otras ocasiones porque particularmente el tema de personas con discapacidad que no abarca toda la población con discapacidad permanente sino de manera específica a una población muy concreta tampoco está considerada toda ni tampoco cómo va a ser progresiva entonces en ese sentido decirles que nos dejan mucha mucha tarea ojalá de verdad tomemos en cuenta sus consideraciones para el dictamen en el sentido de que justamente toda la parte de la progresividad y cómo se puede alcanzar esta debe ser una parte transitoria e igualmente al ser constitucional se vuelve obligatoria del Estado es decir los temores de aquellos que han venido argumentando que la intención del presidente es llevarlo a la constitución para que los gobiernos que lleguen después no lo puedan quitar el hacerlo parte transitoria también lo convierte en una obligación porque formaría parte de la constitución y dejar en la parte normativa el reconocimiento de estos ingresos de manera universal que efectivamente vengan a garantizar derechos muchas gracias a las dos muchísimas gracias diputado continúa el diputado Iván Pérez Negrón muchas gracias diputado Hidalgo reconozco la presencia de ambas muchas gracias en serio por primero venirnos a clarificar que la Cámara no es sencillo de repente hay cosas que no se tienen que debatir políticamente sino ética social y utilizaría una palabra que es contundente que es dignamente porque el tema de la reivindicación de los derechos el tema de la inclusión el tema de reivindicar los valores no pasa por el espectro de la arena política sin duda el que se pongan sobre la agenda en una discusión que afortunadamente se da hoy porque permite hacia adelante visualizar mejores horizontes antes se acallaban las voces antes no se acallaba a esta posibilidad de venir a este poder legislativo y decirnos exactamente que nos olvidemos por un momento del conflicto de las ideologías de los colores y nos centremos en lo que importa sin duda poner sobre la mesa la necesidad de reformar el marco jurídico en temas que hoy son tan fundamentales y que no necesariamente tienen que estar en la constitución como una ley general bueno parte de que se haya abierto este debate el que podamos hablar de un ingreso universal del principio de subsidiariedad justamente de esta focalización que debe tener matices éticos no clientelares como anteriormente las públicas sin duda es un gran logro y de manera muy precisa cómo hacer que ese principio de responsabilidad social que surgió como un eslogan en muchos de los temas empresariales hoy justamente a través de la corresponsabilidad que debe haber en una sociedad se pueda llevar a la realidad efectivamente hoy tenemos datos monstruosos de dónde están los recursos que se generan en el país y a la doctora Katia por supuesto invitarla a que nos ayude en el proceso de construcción sí de una ley general de accesibilidad pero sobre todo en esta reforma integral que necesitamos en este país en materia de desarrollo urbano en materia de condiciones óptimas para lograr el derecho a la ciudad eso es fundamental porque de ahí se desprenden muchas justamente de las ausencias que hemos venido teniendo y que ojalá podamos abrir este debate que parte reitero que bueno que hoy se está discutiendo a partir de esta propuesta del presidente de la república para que podamos abrir todos esos frentes que históricamente nunca habíamos tocado por su atención muchas gracias gracias diputado Pérez Negrón a continuación el diputado Víctor Varela Sí bueno agradecer a ambas ponentes su participación y una pregunta muy concreta a la doctora Araceli Damián estamos de acuerdo en que algo que funcionó en la ciudad de México fue precisamente el volver universal en los programas incondicionales y sin ningún tipo de exclusión eso sirvió muchísimo tanto para garantizar que realmente todo el que entrara en el universo de beneficiarios tuviera este apoyo económico lo de adultos mayores lo recuerdo muy bien en 2004 que la derecha fue muy intolerante en cuanto a la aprobación de este programa de esta pensión precisamente porque en la izquierda Obrador lo propuso muy claro por el simple hecho de tener cierta edad merece que requiere porque históricamente han sido discriminados porque no han tenido de otros no han tenido como puede ser el ingreso universal o el derecho al bienestar que también aquí se comentaba, pero necesariamente el proceso constitucional sea mucho más amplio, por diversas razones tengamos que volverlo gradual y empezar con las poblaciones que el presidente está proponiendo para que en un cierto tiempo lleguemos a lo ideal que es un ingreso universal para todo el mundo. Muchas gracias, diputado. La diputada Mane del Castillo y termina la diputada Marta Garay. Gracias. Buenas tardes. Pues felicitar a las ponentes. Me parece que el tema de discapacidad y todo que vamos a mirar para la forma de este artículo es que hay un antes y un después. En el caso de la ciudad, el tema de personas de discapacidad, personas adultas mayores, la mayoría no se conocía, de hecho estaban escondidos. Y yo quiero poner un poquito mi experiencia. En esa época yo estaba haciendo mi servicio social en la alcaldía, hoy alcaldía Gustavo Amadero y me tocaba estar en el programa Grupos Vulnerables. Y llegó una persona con discapacidad que fue un gran impacto porque era la primera vez que salía de su casa. ¿Por qué? Porque era justamente que estaban anotándose para recibir ese programa. Otra persona adulta mayor que le preguntaba, oigan, con mi pensión ¿yo puedo comprar una rebanada de pizza? Y decían sí. Entonces era una mujer adulta mayor que en su vida había recibido un recurso a su nombre y que también era un reconocimiento a esa mujer. Yo creo que qué bueno que están haciendo este tema de estos parlamentos, porque ponemos en todo el país que hay otras personas que no habían sido reconocidas en el resto. Aquí en la ciudad pues ha sido de avance y que hay que retomar y justamente como menciona mi compañero diputado, pues yo le pediría pues a ambas, en este caso también a la doctora Estela, pues ver si podríamos, a la compañía Estela, si podríamos también adicionar o mirar también esta propuesta para que se pueda hacer mucho más amplia. Sabemos que no hay dinero desgraciadamente que alcance, sin embargo también hay que pensar y pues qué bueno que aquí habemos de otros grupos parlamentarios para mirar de qué otros lugares sacar más recursos, como lo que usted mencionaba, hay muchos que todavía no quieren bajarse los sueldos, etcétera, pues que ahora sí pueda salir adelante estas iniciativas. Gracias. Gracias diputada. Y concluye las intervenciones de pregunta la diputada Marta Garay. Gracias. Gracias. Es solo para felicitar a las dos ponentes, felicitarlas, reiterarles también a todos mi compromiso como presidenta de la comisión de seguir trabajando de la mano con quien tenga que trabajar, gracias diputada Dulce María, para hacerlo y felicitarlas ampliamente. Y solo como un tema y una observación constructiva, ya que estamos hablando de inclusión y de accesibilidad, no veo aquí a nadie, a un intérprete de lengua de señas mexicano, que es precisamente por donde debemos empezar, por casa. Gracias. Compañera Damián. Bueno, soy Araceli Damián. Es que sí, hay una compañera Estela Damián. Bueno, pues yo agradezco los comentarios y quisiera, y quizás con lo que voy a decirle a la diputada Irma, tratar de poner con mayor claridad lo que intento o lo que quise decir. El artículo cuarto constitucional está tutelando derechos para todas las personas y efectivamente existe una exclusividad a personas indígenas con discapacidad, etcétera, que de hecho yo planteo, es una propuesta muy noble por parte del presidente, y sí entiendo su preocupación de que una vez que haya cualquier cambio puede haber un retroceso en los derechos. Pero, bueno, recordemos que también la Constitución, y es que no hacemos valer eso, tiene el tema de la progresividad, y la progresividad implica la no retroactividad de los derechos. Y quiero decir una cosa del peligro que yo veo, y también se lo digo a Ernesto Palacios, muchas gracias al diputado. Una vez que ponemos, por ejemplo, en la Constitución, el tema de los adultos mayores con edad, los adultos mayores empiezan a los 60 años, así está definida, y quedan excluidos de esta iniciativa. Y quiero decirles que la mayor parte de las que van a quedar excluidas de esta iniciativa entre los 60 y los 68 años son mujeres, porque son ellas, precisamente, las que menos trabajan en el trabajo remunerado, no tienen un trabajo formal, trabajan parcialmente, no alcanzan las cotizaciones, entonces vamos a tener de por sí afores desastrosas y población que no está cubriendo esta iniciativa. Desde mi punto de vista, inclusive con los indígenas, le digo a la diputada Irma, está a partir de los 65 años, y le quiero decir que van a quedar excluidos los adultos mayores de 60 a 64. Entonces, y que mi opción, por ejemplo, en el tema de la beca, no es que la quitemos de la Constitución, sino nada más que la movamos de artículo, o sea, que se mantengan las becas, pero que pasen al tercero, y bueno, ya ese sería otro tema. Pero yo sí creo que no estamos en condiciones políticas y tal vez tampoco financieras, pero que es muy importante que lo discutamos, del ingreso ciudadano universal. Por eso es que estoy planteando que este derecho se quede de manera genérica y los transitorios se pongan las etapas de cobertura, y como bien dice también la diputada Marta Tagle, eso también obliga al Estado a hacer valer esa parte. Pero si ponemos en la etapa número uno, las edades y los grupos poblacionales que actualmente están en el cuerpo, y en la etapa dos, por ejemplo, decimos que la siguiente etapa, a los cinco años, a los tres años de que inició el programa, se cubrirá, por ejemplo, a los adultos mayores de 60, 64, ya que sea en el 2024, en otro año, vamos, por periodos, vamos estableciendo, marcándole al Estado cuándo debe de atenderlo, pero si lo dejamos en el cuerpo de la Constitución, pues entonces al rato, pues ya vamos a atender unos grupos sí, otros grupos no. Y la cuestión de la focalización, pues yo no estoy de acuerdo, o sea, es muy difícil, yo estaría de acuerdo, sí, que si no se puede la universalidad, se busquen elementos de focalización territorial, pero al mismo tiempo combinarla con una universalidad. Y a qué voy, a que si decimos, todas las poblaciones que tengan población indígena, al 10 por ciento van a recibir, o al 15 por ciento, no sé, o sea, es como hacer estudios, o sea, seleccionamos estas poblaciones y no le damos nada más a la población adulto mayor que sea indígena, sino le damos a todas las personas en esas comunidades donde se concentra la mayor parte de los indígenas de nuestro país en la primera etapa, pero no excluyamos al señor que no se reconoce o señora que no se reconoce como indígena, pero que también tiene una condición de pobreza, ni tampoco la pongamos ante una situación de demostrar que es pobre. Entonces, hay formas de ir incluyendo, pero que lo deje, si lo dejamos en los transitorios y con mucho gusto trabajamos para establecer las estrategias. O sea, ya lo hemos hecho, hicimos esta propuesta del ingreso ciudadano universal, sacamos el costo, dijimos, por ejemplo, la propuesta de cómo ir atendiendo por grupos poblacionales y empezamos con adultos mayores, la propuesta después con los niños después y fuimos avanzando hasta 20 años. Se puede hacer ese mismo ejercicio con otros criterios y conservar, por supuesto, la propuesta del presidente, en ningún momento estoy pensando que se deje de reconocer a los indígenas ni tampoco a las personas en ciertas condiciones, pero cuando lo ponemos en el cuerpo, limita el derecho y entramos en el tema de la focalización. Y la cuestión de la corresponsabilidad de que los pobres tienen que hacer algo a cambio de que el Estado les dé algo, yo estoy absolutamente en desacuerdo. O sea, las personas tienen derecho a un ingreso constante a lo largo de toda la vida y creo que la iniciativa del presidente va caminando en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo en que si no vas a la escuela te quitamos el apoyo. Yo considero que quien nace en este país tiene derecho a la sobrevivencia. Y la cuestión de la responsabilidad social, pues yo se invitaría a los empresarios a ser más responsables socialmente pagando los impuestos que corresponden, no llevando su dinero a los paraísos fiscales y renunciando al dinero que se les está dando por el FUBAPROA, porque eso liberaría recursos para que los mexicanos pudieran tener una vida digna y no estarles pagando deuda que adquirieron ellos, que son individuos y que a ellos si no les decimos nada, a ese puñado de personas o de empresas que reciben dinero de todos los mexicanos y que nos endeudaron por años. Entonces, hay que pensar la política de otra manera. Yo creo que podríamos ampliar derechos con distintas alternativas. Muchísimas gracias. Gracias, Araceli. Bueno, pues Katia, si nos ayudas. A ver, bueno, Ernesto Palacios, ¿cómo debería ser este organismo? Voy a proponer algo quizá muy políticamente incorrecto, pero creo que es lo que funcionaría en realidad. Todos los grupos en situación de vulnerabilidad quieren tener su instituto, o su consejo o su organismo. Entonces, tenemos el Instituto de las Mujeres, el de personas indígenas, las personas afromexicanas quieren el suyo, todo el mundo quiere. La verdad es que esto no funciona. Lo ideal sería tener un solo organismo muy fuerte, muy fuerte a nivel subsecretaría o secretaría de la igualdad y la equidad que viera que viera absolutamente a todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una mujer indígena con discapacidad? ¿Dónde va? Hay mujeres, va al CDI, va al desaparecido con Adis, ¿dónde va y toca la puerta? Pasó con el caso de Citlaly, por ejemplo, una niña masagua con síndrome de Down, que la verdad no tenía como una ventanilla correcta. Y nos volvemos como subespecialistas en género, en esto, en lo otro, cuando tenemos que contemplar las transversalidades y las interseccionalidades. Esto solo funcionaría, a mí me parece, mucho más en este momento donde tenemos un ejecutivo no fuerte, sino fortísimo, si fuera una oficina junto a la presidencia. Y si convencemos, además, al señor presidente que no sé por qué tiene áreas de oportunidad, lo digo con todo respeto porque creo que, además, es un personaje, una persona bien intencionada en ver el tema de la discapacidad como un tema de derechos humanos y de urgencia. Todavía estamos como cultura y yo también siento mucho ahí al presidente y a muchas otras personas, incluidos los empresarios, por supuesto, en un modelo médico rehabilitador. Las personas con discapacidad necesitan medicinas y necesitan ajustes y rehabilitación para mejorarse, entre comillas, e integrarse al mundo de nosotros los normales, que es lo que plantea el modelo médico. Y el modelo social que implica la convención que quiere decir que la discapacidad se quita al quitar las barreras hasta mentales y culturales que tenemos como sociedad. Entonces, es una cruzada que nos va, es un tema cultural que nos va a llevar décadas, pero con respecto a cómo solucionarlo, pues el sueño sería así. Claro, las propias mujeres dirían, no, yo quiero mi instituto, las personas indígenas dirían, no, porque yo he luchado tanto tiempo por el mío, pero sin un sistema, pues, una oficina junta a la presidencia, quizá en este momento yo creo que sí sería lo más fuerte, pero solo si logramos convencer al ciudadano presidente de este tema y de cambiarlo de visión, me parece. Irma, yo estoy completamente segura de que las personas indígenas y las mujeres y las niñas indígenas son las principales que se deben atender, por supuesto, y creo que además esto debería tener una visión de género muy clara. Diputada Sauri, con muchísimo gusto yo les ayudo a cabildear lo que quieran, igual a Iván, a Marta, por supuesto, a quien se quiera unir, créanme que una ley general de accesibilidad, pero con dientes, que lo trase a 30 años, a 40 si quieren, pero que por que empecemos, es algo súper importante en yo también trabaja nuestro director es Agustín de Pavia. Agustín es un abogado especialista en derechos humanos de personas con discapacidad con parálisis cerebral que ya tiene un saque de esta ley general de accesibilidad, que además tendría que hacerse, pues por supuesto, con consulta, y esperemos que salga con el apoyo de absolutamente todas las bancadas, porque como bien dijo Iván, creo que en este tema no podemos, no podemos dividirnos, no podemos, es algo que de veras nos preocupa o nos debería ocupar absolutamente todos, o sea, politizar o colorizar o colorizar el tema de la discapacidad me parecería, pues francamente, mezquino. Por supuesto que hay que meterse al desarrollo urbano, al derecho a la ciudad, yo, bueno, afortunadamente soy periodista, entonces también tengo la oportunidad de platicar con muchos funcionarios públicos, por ejemplo, Román Meyer creo que está en la mejor intención de empezar con espacios públicos, pero también tenemos que tener un porcentaje de viviendas, en fin, hay muchísimas cosas que hacer. A la diputada Erika Vanessa del Castillo, por supuesto que estaban escondidos, pero siguen escondidos, diputada, hay muchas personas, incluso de clases muy altas que siguen escondiendo a sus familiares con discapacidad y que no hablan de ellos, tenemos que salir del closet de la discapacidad y decirlo con orgullo y decirlo como la comunidad sorda que me parece que es la única que tiene este discurso como de orgullo, de discapacidad que le tenemos que aprender y algo que sí podría ayudar es hacer una campaña de eso, de derechos, de orgullo, de dignidad, porque hay muchas personas que están encerradas en sus casas y que no salen. En México, para variar, no tenemos cifras de muchas cosas, pero leía una nota del país hace más o menos poco que en España hay 200 mil españoles que no pueden salir de sus casas por falta de accesibilidad. Imagínense cuánto se le varía la cifra aquí en México. personas que de veras no pueden salir de sus casas si es que tienen casas. Entonces, bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por invitarme a participar en este Parlamento Abierto. Créanme que parte de yo también, que somos bien poquitos, pero trabajadores, estamos a su disposición para lo que sea y hay muchas organizaciones de la sociedad civil que en serio quieren arremangarse las manos, ponerse a trabajar con ustedes, con quien sea, porque en este tema hay muchísimas cosas que hacer. Agradecemos a nuestras ponentes Katia y Araceli. Pedimos de favor pasen para la siguiente mesa los diputados Arturo Hernández Tapia y Ernesto Palacios para la moderación. Y como ponentes, por favor, le pedimos también pasen aquí adelante al maestro Pablo Yañez, a Víctor Santos y a Margarita Garfias. Para la siguiente mesa titulada Garantías para personas mayores. Gracias. 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 Muy buenas tardes, vamos a continuar con el Parlamento Abierto. Voy a dar lectura. Voy a dar lectura. Dos líneas de currículum. No importa lo que diga aquí, no lo que diga aquí. Muy bien. Toca el turno al maestro Pablo Yañez Rizo. Por… a su gerencia de él acortamos su currículum. Sí. Es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Desde el año 2002, en el año 2002 hasta 2006, director general de Equidad y Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. De 2006 a 2008, coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. De febrero de 2008 al 2012, director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Profesor de la Especialización en Desarrollo Social del Postgrado en la UNAM. De septiembre de 2012 a octubre de 2014, fue jefe de la Unidad de Desarrollo Social para México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití de la CEPAL. desde noviembre de 2014 a la fecha se desempeña como coordinador de investigaciones de la sede subregional de la CEPAL para esos mismos países. Bienvenido, maestro Pablo Llanes. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Una felicitación a todos aquellos que han resistido hasta esta hora en esta larga sesión. Creo que hay que señalarlo y agradecer por supuesto a las Comisiones Unidas la invitación para conversar sobre un tema de la mayor importancia. Primero, varias de las cosas que se han dicho a lo largo de la mañana me parece que enmarcan muy bien algunas de las afirmaciones que quiero compartir con ustedes y en donde pondría yo el acento en la importancia de la institucionalización de los derechos como un proceso de construcción de estado de bienestar. Estado de bienestar no sólo son programas de bienestar, es un entramado institucional de derechos, de garantías que permiten elevar las condiciones de vida de la población y cerrar de manera permanente brechas de desigualdad. Parte de las limitaciones que ha tenido el ciclo de las políticas sociales de las últimas décadas es que se abandonó prácticamente un enfoque de carácter redistributivo y se privilegió una lógica de asistencia o a lo más de compensación. Si queremos cerrar brechas de desigualdad tenemos que entrar en una lógica redistributiva. Además, desde la CEPAL venimos sosteniendo que ya no sólo es por imperativos éticos, por imperativos de la calidad de vida de las personas, sino que o creamos sociedades igualitarias o ni siquiera va a haber crecimiento económico. Por eso una nueva relación entre medio ambiente, igualdad y crecimiento económico es central. Efectivamente, en la medida en que se pueda avanzar en procesos de universalización de prestaciones y garantías e institucionalización de derechos, pues efectivamente se podrán superar también muchas de las acusaciones frecuentes sobre el clientelismo, la manipulación en la política social. El único antídoto potente contra el clientelismo es la universalización. Por ejemplo, en la Ciudad de México está universalizado el subsidio al metro, nadie ha acusado al metro de clientelismo porque se asume que es algo que es para todos y que se usa en la medida en que utilizas el servicio de transporte. En la iniciativa que amablemente nos hicieron, nos presentaron, creo que hay un tema subyacente aquí que ya ha salido en las mesas, que es una discusión muy de fondo sobre si el ingreso es una nueva dimensión de los derechos o no. La concepción prevaleciente hasta ahora en política social es que las fuentes legítimas o estables del ingreso son empleo o la propiedad. Hoy se está planteando la posibilidad de que la condición de ciudadanía y de persona sea también una fuente de ingreso legítimo. En la iniciativa que se nos ha presentado tienen como punto en común el hecho de que las tres tienen que ver con la dimensión del ingreso. Es ingreso para personas con discapacidad, becas para estudiantes y una pensión monetaria, ingreso para personas adultas mayores. Entonces, parece que ha llegado el momento de llevar a cabo esta discusión, que por cierto es una discusión mundial. O sea, la discusión sobre lo que se ha llamado el ingreso ciudadano universal, la renta básica, es un debate que se está llevando a cabo a escala mundial, que está incluso presente en los debates en los países desarrollados y en las contiendas electorales y es un tema que llegó para quedarse porque trata de responder a desafíos del mundo contemporáneo, tanto en términos de protección social como de las transformaciones radicales exponenciales de los mercados laborales y del futuro del mundo del trabajo. Y este demás no es un debate nuevo en México, lleva, quienes me conocen, yo llevo ya muchos años trabajando en este tema y adquirió una relevancia muy singular efectivamente con el inicio de la construcción de la que se llamaba en ese momento pensión alimentaria de adultos mayores en la Ciudad de México en el año 2000. Han pasado 20 años y resurgió este debate de manera muy clara y contundente en los trabajos que de la Constitución de la Ciudad de México. Recordemos que hubo debates muy fuertes sobre la renta básica y finalmente se acordó una fórmula en donde se estableció el derecho al mínimo vital que está en la Constitución de la Ciudad de México. Pero déjenme contarles un poco de historia de cómo fue este proceso de institucionalización de la pensión de adultos mayores en la Ciudad de México y su reconocimiento como derecho porque puede ser ilustrativo e iluminativo para los debates que actualmente se siguen. Yo escuché durante varias de las intervenciones a lo largo de esta mañana que se decía que estaban volviendo los mismos argumentos del año 2000 fundamentalmente en contra. Esto es parcialmente cierto, pero también hubo procesos muy interesantes en el 2004, en el 2007, que establecieron un entramado diferente respecto a la pensión de adultos mayores. Rápidamente, como ustedes saben, la pensión la inicia el actual presidente de la República en el año 2000, eran los famosos 700 pesos de López Obrador, me acuerdo que así coloquialmente la gente lo conocía a partir de los 70 años, recordarán que así inició. Se logró su universalización en tres años, en el 2003, y en el 2003 la Comisión de Jubilados y pensionados de la Asamblea, empezó a discutir una primera iniciativa de ley para convertirla en un derecho, además que era la respuesta a que esto no esté sujeto al clientelismo, a la manipulación, es un derecho universal establecido en la ley y tú tienes derecho a acceder a él por cumplir con el requisito en ese momento de los 70 años. Fue un debate bastante áspero en la Asamblea Legislativa, recordemos que en esa legislatura en ese momento el PRD no tenía mayoría por el resultado tan ajustado que hubo en la disputa por la Jefatura de Gobierno y finalmente pues no se dictaminó, no se votó, no se tomó la decisión. Significativamente después de la elección intermedia en la que el partido en el gobierno obtiene mayoría en la Asamblea Legislativa, la primera iniciativa que manda el entonces jefe de Gobierno López Obrador a la Asamblea es precisamente la de elevar a rango de ley y de derecho la pensión de adultos mayores. Nuevamente se da un debate muy fuerte y se dictamina y se vota. Interesante el resultado. Vota a favor el partido en el gobierno y la oposición no vota en contra, se abstiene. Porque de alguna manera ya la pensión había logrado una cosa que yo me atreví a denominar consenso exposto y una apropiación social en que todo el mundo dijo, bueno, tal vez no estamos a favor, pero tampoco necesariamente estamos en contra. Y así finaliza el periodo gubernamental del presidente López Obrador, del ahora presidente López Obrador. En la siguiente legislatura, ya bajo la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard, una diputada del PRD mete una iniciativa para disminuir la pensión a 68 años y entonces se genera un debate muy intenso en la Asamblea nuevamente. Por eso es ahora 68 años, en realidad empezó como 70, cosa que a veces se nos puede escapar. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que los partidos en la oposición en ese momento empezaron a criticar la iniciativa diciendo no, que sea a los 65 años. Entonces, era una cosa un poco paradójica. Unos dos años antes había habido el no dictaminar, después el votar y abstenerse y después el decir sí, pero una carrera virtuosa al alza, es decir, no a 68 sino 65 años. Por eso sería muy interesante que en este debate se recogiera esas discusiones que hubo de cómo se fue creando una coalición en función de un nuevo derecho social que era un derecho a una pensión. Efectivamente hubo una gran cantidad de negociaciones, cabildeo, ustedes conocen mejor que yo todo este proceso y se votó la reforma a la ley de adultos mayores de la Ciudad de México para disminuirla de 70 a 68 años y se votó por unanimidad. Me parece fantástico el proceso de cinco años de cómo se va construyendo un consenso y una coalición parlamentaria que permitió que efectivamente una ley que en principio fue no hubo en vista, después fue vista con reservas, después fue vista con adhesión y crítica por no ser suficientemente ambiciosa, terminó siendo una ley que se aprobó por unanimidad disminuyendo a 68 años la pensión. Yo en ese momento le comenté a la diputada, le dije, es de las pocas reformas pensionarias que en lugar de aumentar la edad la bajan. Una cosa totalmente innovadora y volvió a estar el debate presente en el marco de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, cuando se habla de que se están manejando los mismos argumentos, yo les diría, también podrían manejarse los mismos argumentos del 2005, los mismos argumentos del 2007, que fueron argumentos en favor de una lógica de expansión de derechos. Porque además sucedió algo y que yo creo que hay que reconocer con honestidad. Uno de los argumentos más frecuentes en esos periodos era el de la quiebra inminente de las finanzas de la ciudad por la pensión de adultos mayores. Proyecciones demográficas, proyecciones actuariales que señalaban una y otra vez que era insostenible que las finanzas públicas de la ciudad iban a colapsarse y la verdad no sucedió eso. Hubo sí un proceso en donde se expandió el porcentaje que representaban las pensiones de adultos mayores sobre el presupuesto de la ciudad y después empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque cuando decimos que algo es insostenible pensamos que lo único que crece son las prestaciones sociales, también crece el presupuesto, también crecen los ingresos y eso hace que el elemento central es el peso proporcional que tiene el gasto en estas políticas. Sería bueno en todas estas discusiones sobre ingresos, etcétera, pues recuperar esta historia de un gobierno además que no tiene tantos instrumentos de política económica como tiene el gobierno federal, o sea, que no tiene capacidad de endeudamiento, que no tiene capacidad de manejar el déficit, que no tiene otro tipo de recursos, etcétera. Entonces, en este debate creo que sería muy bueno recuperar la historia y recuperar esta compleja y enriquecedora trayectoria que tuvo el proceso del reconocimiento de la pensión de adultos mayores en la Ciudad de México. Quisiera señalar que en la iniciativa que nos presentaron conviven varias orientaciones, o sea, convive una orientación claramente universalista en lo que se refiere a la pensión de adultos mayores, o sea, la pensión de adultos mayores es para todos aquellos que tengan 68 años y 65 años en el caso de pueblos indígenas. En el caso de discapacidad está acotado por edad y hay una cierta inconsistencia entre hablar de discapacidad permanente pero no de apoyo permanente. Es decir, si la discapacidad es permanente no se cambia con la edad, no desaparece con la edad. Entonces, me parece que es algo sobre lo que habría que pensar y habría que reflexionar. Me acuerdo que fue muy criticada esta idea de que la pensión se otorgara a las personas indígenas a partir de los 65 años, a mí me parece que es una medida adecuada, compleja de operativizar, o sea, no es una cosa tan sencilla para determinar efectivamente quiénes son y quiénes no, pero hay ahí un reconocimiento de que hay una brecha social específica que hay que atender y que hay que cerrar. La población indígena del país vive menos y tiene peores indicadores y en ese sentido es una medida dirigida en esa perspectiva, pero es una medida que permite efectivamente lo que es la complementación virtuosa entre universalidad y focalización o acción afirmativa, es decir, es universal para todos, pero en el caso de esta población tiene ciertas peculiaridades. Paradójicamente, la mejor focalización es la universalización en donde no cometes ningún error de exclusión y como nos ha José Antonio Campos que es secretario ejecutivo de la CEPAL decía, la focalización puede complementar a la universalización, pero no la puede sustituir. El punto de partida, el principio, no hay principio de focalización, el principio es de universalidad, la focalización es un instrumento que puede o no ser útil o complementario, pero el principio rector es el principio de universalidad. Me preocupa que sigamos utilizando el concepto de pensión no contributiva, ese es un debate que traemos en la CEPAL muy interesante, porque pareciera que es gente que no contribuyó en nada y de repente está recibiendo una pensión, esa pensión se está pagando con los impuestos y los impuestos los paga toda la población, más aún en una sociedad en donde los impuestos indirectos como el IVA son relevantes. Entonces, yo respetuosamente sugeriría que en lugar de hablar de pensión no contributiva, porque puede reforzar este estigma de gente que dice ni estos reciben a cambio de nada, que no es así, porque es un reconocimiento social, puede hablarse de pensión universal y no necesariamente ponerle la etiqueta de no contributiva. me preocupa mucho que en la iniciativa se habla de apoyos, transferencias monetarias, pero no se habla de montos, no se habla de criterios ni de alcances y suficiencia de los mismos. Ese es un tema central. En la ley de la Ciudad de México dice que la pensión no podía ser inferior a menos a la mitad de un salario mínimo. en la definición del salario mínimo constitucional se dice que el salario mínimo debe alcanzar para tal, 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 tal y tal cosa. Dejo sobre la mesa la preocupación de dejar completamente abierto el monto. O sea, pueden ser 50 pesos, 300 pesos, 2 mil pesos, si no se establece un umbral mínimo. Pueden ser líneas de bienestar, puede ser salario mínimo o puede decir que este apoyo deberá alcanzar al menos para, pero no puede quedar completamente suelto porque a la hora de la legislación secundaria se puede subir o bajar en función de las limitaciones presupuestales. Entonces, pongo sobre la mesa la preocupación de no dejar ningún criterio en términos del monto, el umbral que se requiere. Como oponentes que me han antecedido coincido en que colocar en condiciones de pobreza mete una lógica muy compleja y mete una lógica que da pie a cometer muchísimos errores de exclusión porque hay una autoridad que decide quién es y quién no es pobre. Y eso tiene, pues es la historia un poco de crítica que se ha hecho a los programas sociales que prevalecieron hasta hasta muy recientemente. Entonces, fíjense cómo tenemos. Pensión universal de adultos mayores no sujeta más que a la edad. Apoyo económico para personas con discapacidad permanente priorizado pero restringido a un determinado grupo de edad y becas para estudiantes sólo para aquellos en situación de pobreza. Vean que son tres criterios diferentes. Tendría que avanzarse desde mi modesto punto de vista hacia un criterio cuyo punto de partida es la universalidad y tú estableces entonces mecanismos de progresividad para llegar a esa universalidad. Pero se vuelve muy complejo. A mí, por ejemplo, el ejemplo que dio la doctora Damián de cómo, por ejemplo, tú puedes dar becas diciendo a todos que estén en el sistema público, eso se llama autofocalización, autoasignación. Es muy diferente a tener un ejército de personas que va a determinar quién es pobre y quién no es pobre y quién ya dejó de ser pobre y entonces a ver si hay que darle y quién… Los típicos problemas que ya conocemos. Entonces, creo que mete más problemas de los que resuelve el introducir esta categoría en condiciones de pobreza. Y finalizo con lo siguiente. Hay que hacer alguna referencia a los mecanismos de exigibilidad. O sea, no puede ser simplemente dejar clara la prestación, dejar el alcance de la cobertura, cuando la gran limitación que tenemos en muchas de las políticas y de las prestaciones que se reconocen es que la ciudadanía carece de mecanismos para hacerlas efectivas. Y termino exactamente con el reloj. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pablo Llanes. Tenemos una breve sesión de preguntas y respuestas sobre esta ponencia. La diputada Dulce María Sauri, por favor. Muchas gracias, maestro Llanes. Nada más una cuestión. Me parece muy interesante, ya tomé nota de sus observaciones para perfeccionar el dictamen en función de la experiencia muy reciente del debate sobre la Constitución de la Ciudad de México, que es enormemente rico. En la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto, para introducir el concepto de bienestar en el artículo cuarto, justamente recuperamos parte de ese debate tan importante. Nada más que hay una cuestión que sí quisiera puntualizar en relación a lo sucedido cuando se estableció por primera vez esta pensión para los adultos mayores en la Ciudad de México. Esto se hizo a través de una ley, la ley de adultos mayores, si no recuerdo mal, porque la Ciudad de México en ese momento no tenía, era Distrito Federal, una Constitución, esta se elaboró posteriormente en 2017. Y esto va a lo que quiero comentar. En los términos como está la iniciativa que se está dictaminando, sería la primera ocasión en que se establezcan medidas de discriminación positiva en la Constitución. No existen medidas de discriminación positiva. Incluso cuando se estableció, lo que conocemos muy bien las mujeres, las cuotas de candidaturas, se hizo en la legislación en materia electoral, cuando se estableció el principio de paridad, ahí sí fue en la Constitución. Entonces, también en términos constitucionales vale la pena encontrar en la experiencia de la discusión de la Constitución de la Ciudad de México, los elementos como para poder establecer este principio de universalidad y la progresividad indispensables sin necesidad de que las medidas de acción afirmativa queden en la Constitución, sino en la legislación secundaria. Diputada Irma Juan Carlos, por favor. Bueno, tengo dos preguntas. Usted dijo que la mejor forma de focalizar es la universalidad. En un ejemplo práctico, por ejemplo, hay ¿cuántos millones de habitantes somos? 125. 123 millones, ¿no? Dentro de ese universo de ciudadanos, ¿cómo focalizar, por ejemplo, a los que de verdad necesitan? Porque en sí la focalización es eso, es utilizar mi esfuerzo para quienes de verdad lo necesitan, porque quienes ya van más encarregados pues esos son autosuficientes. ¿Cómo aplicar, por ejemplo, en términos prácticos, vamos a decir una carrera, una carrera, una competencia, ¿no? Alguien que va más adelante y alguien que va más atrás. En términos prácticos, en aplicación de recursos, porque aquí tiene que ver el recurso, ¿cómo elegiría usted, cómo aplicaría usted lo que dice? La mejor forma de focalizar es la universalidad, si en la universalidad se considera que todos tenemos los mismos derechos, cuando quienes estamos atrás nunca se nos ha aplicado esos derechos, eso por un lado. Y por el otro lado, usted comentó que en vez de resolver más problemas, en vez de resolver genera más problemas la redacción diciendo que el apoyo va dirigido a los que están en condición de pobreza, no resuelve, usted dice, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿entonces no sirven los datos estadísticos que arrojan los estudios que hace el INEGI, CEPAL, todas las instituciones que tienen datos sobre pobreza? Porque hay datos ya sobre pobreza e incluso hay municipios catalogados como muy alta marginación, alta marginación, baja marginación, muy baja marginación, entonces, eso es lo que yo quisiera que usted desde su punto de vista nos explique, porque para mí es difícil entenderlo y más todavía aplicarlo, porque se trata de un tema de presupuesto, de recursos y sobre todo vuelvo a insistir, el espíritu de la iniciativa es atender a los que vienen atrás, no los que van adelante, porque los que van adelante ya traen de cierta manera una velocidad, ya conocen el camino, ya tienen… digamos que si nos vamos a la realidad, son los que ya tienen educación, son los que tienen vivienda, son los que tienen trabajo, son los que no tienen problema para la alimentación, estamos hablando de una población que a veces no tiene que comer, que no tiene para sus medicinas, que vive de forma precaria, que no tiene carreteras, que no tiene pavimento, que no tiene puentes, que no tiene medicinas, que no tiene nada. ¿Cómo dentro de todo lo que usted mencionó pudiera usted explicarnos en forma más simple y sencilla como para entender que la aplicación de la ley entonces pudiera dificultarse? porque tenemos claro ya dónde están los sectores vulnerables y dónde no están. Gracias. Adelante con las respuestas, parece que no hay más. La diputada Arleida Alavés. Gracias, muchas gracias por las diferentes participaciones y bueno, pues un poco para la fundamentación del dictamen y el contenido del mismo, hemos considerado una matriz de la desigualdad social en América Latina de la Cepal. Precisamente ahí hablan de las políticas de desarrollo social, deben orientarse hacia una universalidad sensible a las diferencias. Entonces, aquí es donde yo traigo esa duda, porque obviamente se ha hablado de que todo derecho es universal y nosotros tenemos que tender a eso, nuestra constitución a la progresividad, pero yo también en el planteamiento de la iniciativa del presidente ubico que hay como este planteamiento de un piso en el que necesitamos atender primero la desigualdad en la que viven pues las personas con discapacidad, sobre todo población indígena o menores de edad y de igual forma en cuanto a las becas, el plantearlo para las familias con más pobreza. Esto me queda claro que a lo mejor tendría que trasladarse a un transitorio para que la garantía esté ahí y obviamente se ubique en la parte transitoria de la constitución el cómo vamos a iniciar con las familias en situación de pobreza, pero vamos obviamente a apostarle a la universalidad. Pero bueno, algunas de las anotaciones que se han dicho yo creo que van más en ley general, en ley secundaria que en la propia constitución, pero esta duda de si estamos o no acotando un derecho es algo que sí es muy importante que nos puedan comentar en cuanto al dictamen, el dictamen ya tuvo algunas adecuaciones, sobre todo la disponibilidad de recursos se pasa precisamente a transitorios y la parte de las personas en situación de pobreza en cuanto a las becas también y de las consideraciones para la pensión universal de adultos mayores y de apoyo a discapacidad si se contempla en un arranque como un piso básico estas características, obviamente no nos gustaría de esa forma, pero son por muchas circunstancias, primero para apostarle a la universalidad con base en las diferencias, pero también por la capacidad presupuestal del propio Estado. entonces, ¿qué tanto podríamos arrancar con este piso y que se vea pues así una de las tendencias de esta reforma para la universalización de los derechos? Gracias. Gracias. El diputado Iván Arturo Pérez Negrón. Muchas gracias diputado, gracias maestro por la exposición y solamente pedirle si pudiésemos ahondar un poco en este riesgo que eventualmente se correría, si no queda establecido y ahí coincido con la diputada Leida, había que revisar muy bien la parte de la transitoriedad, el tema de los mínimos, al menos en términos de piso, porque efectivamente en el proyecto de dictamen señalamos que el presupuesto no podrá ser inferior al del año inmediato anterior, sin embargo no se establece el monto, es decir, se correría el riesgo eventualmente de que alguien pudiera señalar, está bien, se autorizan 100 mil millones, pero no establece la parte de especificidad de cuánto sería el monto de la pensión y por otro lado sí recuperaría mucho esa parte de los datos con los que efectivamente se está construyendo un dictamen, lo que queremos hacer es lo socialmente correcto y efectivamente no recrear los viejos modelos, que además ha sido una preocupación permanente de CEPAL por su atención. Muchas gracias. Ahora sí damos paso a las respuestas. Tiene la palabra maestro Pablo Llanes. Bueno, muchísimas gracias, además son grandes preguntas, son temas de debate muy intenso, muy relevante, me parece muy pertinente lo que ha señalado la diputada Sauri respecto a las implicaciones que tendría colocar o no en la legislación. Yo no voy a meter a la parte propiamente jurídica que ustedes sabrán encontrar la mejor fórmula, pero sí un poco tocar la sustancia de que se está planteando la necesidad de un universalismo sensible a las diferencias, es por ejemplo una iniciativa universal, pero que en el caso de la población indígena tendrá una especie de acción afirmativa para bajar la edad de esta población. Puede ser polémico, me parece una idea importante, es miren como lo del metro, que está subsidiado para todos, pero los adultos mayores, quiero decir que ya saqué mi credencial, entramos sin pagar al metro, pues un poco lo mismo, el universalismo sensible a las diferencias, es que la tarifa es subsidiada de manera universal, pero a cierta población tiene la opción de no sólo gozar del subsidio, sino gozar del subsidio completo entrando gratis. Bueno, esa es un poco la idea que está detrás de esto y miren, esa idea no la objeta a nadie, la idea de que a los adultos mayores puedan ingresar sin pagar en el metro, que es en el fondo el mismo principio de universalismo sensible a las diferencias. La universalidad no se puede lograr de golpe, es correcto, por eso se acompaña del principio de progresividad. Por ejemplo, uno puede decir, vamos a iniciar, ¿cómo se inició la construcción de la pensión en la Ciudad de México? La universalidad se alcanzó en tres años, se utilizó un criterio de focalización territorial, así fue como se hizo, o sea, fue una pensión que se dijo, primero se va a hacer en las unidades territoriales de alta y muy alta marginación y ahí a todos, no hogar por hogar, usted sí, usted no, sino que se clasificó el grado de desarrollo social de las unidades territoriales y entonces se inició con las de muy baja, muy alta y alta marginación, correcto, después se pasó a las de media y después se pasó a las de baja y muy baja marginación, entonces se logró la universalización estableciendo un criterio de progresividad con prioridades, entonces por ejemplo, se puede decir, vamos a tener una beca universal para estudiantes de las escuelas públicas, esto iniciará con las escuelas públicas todas establecidas en municipios con población indígena, en municipios con alto grado de rezago social, se pueden encontrar mecanismos y se va haciendo de manera progresiva, entonces no es contradictorio, porque además hay una cosa, no es tanto de que la población es autosuficiente, miren, el gran conflicto social en Chile tiene que ver con eso, con que la población supuestamente era autosuficiente pero tenía que tener ingresos muy altos porque los servicios estaban privatizados, la educación y la salud, entonces quien realmente lo necesita, la gran mayoría de la sociedad requiere redes de protección social y requiere acceso a derechos, no es únicamente un asunto de sólo las poblaciones más empobrecidas, entonces el secreto es poder encontrar este mecanismo en el cual se establezcan los derechos para todos porque los derechos para todos generan cohesión social, generan vínculos sociales, se pierde la idea de que la política social es una política social para pobres, la política social es para toda la sociedad, por eso se llama social y es un elemento central a mantener y en los procesos de construcción de la universalidad, tú tienes que tener claro que tu punto de llegar a la universalidad no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser firme, sostenido, constante y hay muchos mecanismos para acceder a la universalidad o para irla construyendo, el más complicado de todos es la focalización por hogares, pues es que una cosa es que sepamos cuántos son las cifras de pobreza, que son cifras agregadas, a que sepamos con exactitud matemática cada hogar si es pobre o no es pobre o si lo merece o no lo merece, déjenme decirles, Prospera estaba basado en ese criterio, o sea, se otorgaban becas para las familias que tenían un determinado umbral de pobreza que era pobreza de capacidades esencialmente, ese era el mecanismo dentro del cual operaba Progresa, o sea, no era una beca universal para todos los estudiantes de la escuela pública, podía ser una situación en que el 90% fueran pobres y entonces había 10% que no eran pobres, pero no eran pobres porque tenían un ingreso de 100 pesos mayor su hogar que el otro, o sea, hay una línea de pobreza, tú rebasas por un peso esa línea y ya no eres pobre y por lo tanto ya implica no tener acceso a los beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, en general, cuando se tienen que aplicar mecanismos de focalización, lo más recomendable es utilizar o criterios de edad, que son bastante neutros, es decir, todos los que tienen determinada edad, o utilizar criterios territoriales, es decir, por grado de marginación, por grado de desarrollo social, por porcentaje de población indígena, pero son mecanismos mucho más incluyentes. Otro mecanismo de focalización, si así lo quieren ver, que es bastante útil, es precisamente la escuela pública, porque la escuela pública es una decisión de las personas asistir a la escuela pública, pero en una escuela pública es como juntar en el aula y decir, y ahora todos los que están en esta escuela pública vamos a ver quiénes son pobres y quiénes son no pobres, cuando para inscribirte no te piden que demuestre pobre, uno se puede inscribir en la escuela pública si es rico, si es pobre, simplemente si cumple con ciertos requisitos. Entonces, yo nada más llamo la atención a todos los problemas que se derivan de optar por procesos de focalización por hogares, porque implica identificar, calificar y clasificar a cada hogar y eso es básicamente lo que se venía haciendo. Ustedes saben que la cobertura de becas de Prospera tenía que ver con un criterio de pobreza del hogar y ahí se cometen siempre muchos errores de exclusión, es decir, que los que debieran estar no les toca por muchos motivos y errores de inclusión que a unos que supuestamente no les debiera tocar les acaba tocando. Entonces, yo es un poco una llamada de alerta de la complejidad que tiene los errores que se cometen cuando lo que tú quieres es calificar el nivel de pobreza de cada familia, de cada hogar y además lo tienes que estar haciendo permanentemente porque la condición de pobreza es dinámica, se entra, se sale, se regresa, etcétera, etcétera. Entonces, pues probablemente darle una pensada a este asunto de cuáles son los mejores caminos para construir la universalidad sabiendo que esta no puede hacerse de la noche a la mañana, pero el camino que escojas puede determinar el lugar al que llegues. Pues yo es lo que podría comentarles. Muchas gracias maestro Pablo Llanes por su participación. Queda en la conducción el diputado Arturo Hernández. Gracias, diputado. Dando continuidad a este parlamento abierto, damos continuidad a los testimonios y a la participación de personas, ¿verdad?, que aparte de ser activistas, pues viven en carne propia este tipo de situaciones que los colocan en situación de vulnerabilidad y que habíamos propuesto para este foro como una necesidad importante. Voy a tener que retirar, porque hay una reunión a las cuatro de la tarde, como saben, estuve aquí desde las nueve, al pie del cañón, les agradezco mucho, estamos aquí. Gracias por su participación. Bien, entonces, presento a Margarita Sandra Garfías Hernández, miembro de Familias y Retos Extraordinarios AC y Yo Cuido México. Ella, aparte de esta extraordinaria labor es madre de un adolescente con discapacidad múltiple, se lo acompaña y que sin lugar a dudas nos dará una muestra, ¿verdad?, de una vivencia personal muy relevante en este foro. Adelante, Margarita, por favor. Hola, buenas tardes, agradezco a las Comisiones Unidas de Salud y Puntos Constitucionales por el espacio que se abra, el Parlamento es abierto y que todos tengamos la oportunidad de aportar, porque esta política va dirigida precisamente hacia nosotras, las familias que vivimos esto día con día. Es el otro archivo el que está en PowerPoint, porque ese es un PDF. Bueno, nuestra aportación desde el artículo cuarto constitucional sí nos llamó la atención porque básicamente, como lo han repetido en mesas anteriores, están discriminando, están discriminando otra vez a población con discapacidad que por desgracia está en una edad en donde ya perdió todos los servicios. Nosotras, es muy chistoso, coordino un grupo de familias de toda la República Mexicana que tenemos el gran reto de criar a hijos e hijas con discapacidad múltiple debido a una condición de salud crónica, ya sea antes, durante o después del nacimiento, por una enfermedad rara, por un síndrome epiléptico y pues no podemos despegar ni la condición de salud con la discapacidad ni la discapacidad con la condición de salud. Entonces, es necesario ver a nuestros hijos e hijas desde los dos enfoques, desde un enfoque médico y desde un enfoque social para garantizar su calidad de vida. Y bueno, ahí están fotos, somos familias de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Nuevo León, de Oaxaca y de varios estados de la República Mexicana. Entonces, nuestra propuesta que habíamos hecho modificar era que esta pensión fuera de carácter… Bueno, esta es una imagen con una frase de nuestro presidente y de una imagen que fue tomada en Puebla, una persona indígena de escasos recursos empujando a una adulta por una calle de terracería. Entonces, no sólo hay desigualdad en la distribución de la riqueza, sino en la satisfacción de las necesidades básicas, porque a veces las desigualdades parece que nada más las valoramos en lo económico, pero no en las garantías y derechos que debe de garantizarnos el Estado. La siguiente. Nosotros pensamos que el Estado debe garantizar la entrega de un apoyo económico de carácter individual, donde sí hay que priorizar, pero debe de llegar a la universalidad, puesto que la discapacidad no desaparece ni a los 12, ni a los 18, ni a los 25, ni a los 29, al contrario, la discapacidad en algunos casos se va agudizando debido a la falta de atención y eso es algo muy común en el país, que están muy dispersos los centros de atención, tanto de salud como de rehabilitación, como escolares y las mamás que se enfrentan a todo esto nos cansamos. ¿Por qué? Porque hay que tomar grandes distancias, hay que pagar taxi porque el transporte público no es incluyente, tenemos que quedarnos afuera de la escuela porque no permiten que ahí se haga el cambio del pañal al chico, que no se le puede alimentar, muy pocas escuelas son las que cubran tanto el nivel básico de cuidados y aparte la escolarización. Entonces, es muy difícil poder accesar a estos servicios de manera cotidiana y terminamos cansándonos o se acaba agotando el dinero que hay en el bolsillo. Entonces, ¿por qué proponemos esto? La siguiente, por favor. Debe de ser de carácter individual, o sea, que es para cada individuo o para un solo individuo, por lo que no debe interferir para el exceso y ejercicio de otros programas, subsidios de otros individuos de la familia y el hogar. Se estima que de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones vive al menos una persona con discapacidad, o sea, 19 de cada 100 hogares. El 78% de ellos hay una persona con discapacidad, en 18% dos personas y en 3% tres o más personas. Muchas veces a las mamás de la comunidad que se enfrentan solas al reto de la crianza de hijos e hijas con discapacidad y les toca tener dos o tres, son discriminadas, les dicen ah, bueno, es que ya tienes una beca de discapacidad, yo no te puedo dar para el otro niño o para tu mamá o para otra persona, o incluso hay oportunidades como algo que se dio en la delegación en la alcaldía de Iztapalapa, en donde hay programas de atención a cuidadoras. Entonces, a veces las territoriales dicen, no, es que si ya tienes la ayuda de pensión por discapacidad, ya no te puedo dar el de cuidadoras. Entonces, todavía se precariza más la situación, porque el apoyo debe ser de carácter individual, no familiar, porque se trata precisamente de abatir las desigualdades y las desigualdades las enfrentamos de manera individual y de manera colectiva. Entonces, eso también es importante. Otra cosa, se debe de cubrir, como les comentaba, a las personas adultas que se encuentran en condición de discapacidad y pobreza hasta los 67 años y después ya la pensión para adultos mayores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con discapacidad, ocho de cada diez, tienen más de 29 años, 47% está formada por personas adultas mayores, 60 años y más, y 35% por personas adultas entre 30 y 59 años. Este es el dato del INAGI en el 2016. ¿Y qué va a pasar con estas personas adultas que tienen discapacidad y que están de los 30 a los 59 años? ¿Cuándo las personas con discapacidad, entre más dependientes o más baja sea su autonomía, tienen menos acceso a espacios y derechos? ¿Qué pasa? Si en el caso de Carlos, mi hijo, lo aceptan en un CAM hasta los 12 años, porque después de los 12 no puede entrar a un CAM laboral, porque no tiene la autonomía, el conocimiento, la capacidad motriz de entrar al área del CAM laboral, entonces, pues ya no entra, se le acaba el 20 a los 12 años y se tiene que quedar en casa, o mi decisión pagar por un espacio privado para que Carlos continúe con la adquisición de habilidades. Ok, los que se van a CAM laboral, se van a CAM laboral, pero no cuenta como educación media superior, entonces, pierden su IMSS o su Issste, porque a los 16 años cualquier beneficiario tiene que, se da de baja y tiene que reingresar al sistema de salud comprobando una discapacidad permanente, si no, pierde su servicio médico, médico. Entonces, hay que iniciar un trámite largo y tardado para asegurar su atención y mientras no tiene esta atención y no se dé el trámite, pues nos queda el Insabi que hemos visto o el Seguro Popular que tienen sus candados también en atención a las personas que enfrentan retos de salud crónicos y que además implican una discapacidad y esto hace que los costos por la manutención aumenten y bueno, eso también lo pongo ahí en la lámina, que los hogares que tienen personas con discapacidad gastan más en alimentos, vivienda y cuidados de la salud que el resto, dicho gasto puede ser hasta tres veces más alto que en hogares sin personas con discapacidad y esto nos lo dice la Inegi en el 2012. También, la mitad, el 49.4% de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza, 39.4% vive en pobreza moderada mientras que el 10% vive en pobreza extrema y esto es el dato de Coneval del 2017. ¿Y por qué vivimos en esta pobreza? Es muy fácil y es muy visible pero a veces no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque muchas veces de los hogares donde hay niños y niñas con discapacidad el papá se va, la mamá tiene que abandonar un empleo formal y con el empleo formal abandona sus derechos que es el derecho a seguridad bueno, a un sistema de salud como eso oíste, abandonas pues el derecho a pensionarte en tu vejez, abandonas el derecho a Infonavit porque te tienes que quedar en casa a solventar los cuidados y demandas médicas que te exige tu hijo. entonces pues ya no tienes ingresos formales y son las mamás que traen en la mochila los catálogos que hay todos y andan vendiendo de puerta en puerta y con quien se deje y aparte de las salidas del desgaste económico también hay un desgaste físico emocional importante porque también somos las de la triple jornada tenemos que enfrentarnos a llevar al chico a la escuela al hospital enfrentarnos a la falta de accesibilidad llegar a esperarnos bueno desde muy temprano por una ficha médica esperar largas horas en una sala de espera terminar salir llegar al hogar comenzar a hacer comida cuidados terapia la atención de la persona con discapacidad después hacer lo que viene de los catálogos y todo lo que sigue y esto involucra desgaste y además al cierre de estos espacios también nosotros nos vamos haciendo viejas y no es lo mismo cuidar a un niño de cinco años que a uno de 18 o a uno de 40 porque el peso aumenta y nuestro cuerpo se vuelve más frágil es por eso también importante hablar de un sistema de cuidados que pueda apoyar a las personas que necesitan de los mismos independientemente de su edad o si los cuidados son de carácter permanente o temporal y también sistemas de apoyos para que las personas con discapacidad puedan preservar su autonomía e independencia que es uno de las deudas y de los acuerdos que se tienen con la convención de derechos por las personas con discapacidad la siguiente lámina precisamente es un cambio de paradigma paradigma si se puede empezar con un apoyo económico para personas con discapacidad pero no hay que olvidar la accesibilidad universal porque si no esa pensión se va a ir en taxis no hay que olvidar protección y preservación de la salud porque si no apenas nos va a alcanzar para dos medicamentos y esto condiciona falta de apego al tratamiento y la falta de apego al tratamiento implica el deterioro físico cognitivo de nuestros seres queridos también la educación porque está muy limitada como yo las mencioné y para las personas que puedan entrar a un empleo garantizarles empleos dignos salarios prestaciones que es algo que tienen pendientes las personas con discapacidad e incluso las personas que estamos a cargo de sus cuidados muchas gracias 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 a Margarita por su exposición a continuación presento a Víctor Santos Catalán él es miembro del colectivo educación especial hoy y de red por la inclusión y la justicia social hace es como lo observamos persona con discapacidad visual es maestro de niños y niñas con discapacidad en educación básica y activista por los derechos humanos y la justicia social para las personas con discapacidad él propone la creación del sistema de empleos gubernamentales para personas con discapacidad tiene la palabra Víctor muchas gracias muy buena tarde para todas y todos quienes estamos aquí presentes ya un poco acalorados un poco cansados quizá un poco con hambre también desafortunadamente nos hemos extendido en el tiempo nosotros teníamos la participación en la segunda mesa y nos han recorrido hasta estos momentos de manera inexplicable pero también de eso se trata la resistencia y la lucha de estar aquí de hacer llegar la voz la solicitud las peticiones de la población con discapacidad y no hablarlo únicamente desde los términos de las asociaciones de los términos de las fundaciones que no son no son despreciables pero también hablarlo desde la experiencia en carne y hueso de la experiencia cotidiana de lo que se vive día con día afuera del palacio legislativo afuera de la estación del metro afuera de nuestras escuelas de trabajo y de nuestras escuelas de estudio es sabido por todas y todos nosotros que el estado tiene una deuda histórica con los grupos que nos han dejado en condición de vulnerabilidad y el momento político y el momento histórico que vivimos encuentra la oportunidad de pagar de resarcir esta esta deuda histórica y eso que no hablemos de los intereses que se debieron de haber generado ya verdad a lo largo de tanto tiempo donde se ha invisibilizado a la población indígena donde se le ha desconocido donde se le han quitado derechos y lo mismo ha sucedido con las poblaciones con discapacidad pues la deuda es tremenda sería mezquino de mi parte ególatra egocéntrico venir a pedirles a ustedes que reconsideraran el asunto de las pensiones de los apoyos económicos a las personas con discapacidad permanente porque sin lugar a dudas es de beneficio para la mayoría de la población que la va a recibir yo les podría decir que no me sirve pero lo estoy hablando desde mi posición desde mi privilegio desde mis 10 mil pesos mensuales que gano como trabajador de la cepa para la cepa pero les garantizo que la mayoría de la población de familias con integrantes con discapacidad no ganan ni los 10 mil pesos pero además es un hecho real que la manutención de un integrante con discapacidad es mucho más cara que de un integrante sin discapacidad y más cuando hablamos de los casos de discapacidad múltiple o de discapacidad profunda que no se nos van a quitar a los 18 años hablamos de comprar pañales hablamos de comprar ropa con tela especializada hablamos de comprar zapatos especializados también hablamos de comprar algunos otros accesorios para complementar nuestras funciones motrices y hablamos de comprar accesorios para suplir nuestras funciones motrices nuestras funciones auditivas en fin sin lugar a dudas no resuelve tampoco la situación de precariedad de las personas con discapacidad pero pelear en una situación de universalidad desde aquí sería nuevamente entrarle al juego de decir que se vuelvan a ser invisibles no volverles a poner atención hay que darles el trato igualitario que absurdamente hemos dicho un trato igualitario y he sentido cierta resistencia por visibilizar a quienes tienen que estar visibles en los lugares más importantes en los textos en los espacios en los pensamientos las personas con discapacidad por tocar ahorita el tema pero también tiene que ver con las poblaciones indígenas con las poblaciones LGBT en fin no quiero la idea no es pedirles que hablemos de universalidad en genérico sino que hablemos de universalidad para las personas con discapacidad porque insisto nuevamente tenemos que ser visibles tenemos que estar presentes tenemos que ser escuchados evitemos y eviten entrar en la en la dinámica y en la lógica de volver a invisibilizar a quienes por lo largo del tiempo han estado invisibilizados quiero proponer a ustedes tres acciones que complementan el asunto de los apoyos económicos a personas con discapacidad uno es la creación de un sistema gubernamental de empleos formales para las personas con discapacidad basado en profesiones artes y oficios y que quiero decir con esto que hasta hoy se contratan a personas que son profesionistas pero no se toman en cuenta a quienes dominan las artes a quienes dominan el corte y confección a quienes se dedican a la cultura a la cultura de belleza a quienes se dedican a la carpintería a la herrería y en fin así pudiera yo mencionar muchos otros oficios que desafortunadamente no son tomados en cuenta un sistema de empleos formales lo que permitiría aparte de ganar un salario digno que nos permita mantenernos ser autosostenibles ser independientes también nos abre la llave para acceder a los servicios de salud al sistema de salud y sobre todo también al sistema de vivienda hoy las personas con discapacidad no tenemos garantizados esos derechos si no trabajamos o si no nos metemos a un trámite servicios de salud para tramitar un certificado de discapacidad cuando nuestra movilidad es reducida cuando nuestras capacidades reales también están disminuidas cuando nuestras posibilidades económicas también son inferiores y paradójicamente es a quienes se nos hace dar como parte de las como ustedes las han nombrado acciones afirmativas yo lo nombraría medidas específicas que están descritas en la convención sobre los derechos para las personas con discapacidad pero que en términos reales tienen que ver con acelerar el cumplimiento del ejercicio de los derechos humanos es decir una atención prioritaria acelerada efectiva y eficaz y cuando digo necesidades que no puede ser de otro modo de acudir a servicios de salud mental rehabilitación física rehabilitación cognitiva y que tristemente en las escuelas solo les estamos diciendo acuda a tal instituto acuda a tal organización acuda a tal fundación ¿por qué? porque la escuela no tiene las opciones para resolver la necesidad que usted está presentando esto se convierte en una barrera para el aprendizaje y la participación si queremos entenderlo desde el discurso de la inclusión y parte de esto se tiene que resolver a través de un trabajo intersecretarial la propuesta concreta pues está disponible para ustedes en la plataforma me voy a cortar porque también me dieron solamente 10 minutos y bueno por lo menos al 2014 se tiene una idea de que hay había 7 puntos es todo gracias bien pues muy ilustrativas muy interesantes las vivencias más que las la actividad que realizan nuestros compañeros que participaron Margarita si gustan vamos a dar continuidad a nuestra mesa si gustan acompañarnos o pudieran ya este este continuamos con la intervención de la maestra Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala bienvenida ella es socióloga maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el Colegio de México es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM es autora de libros redes comunitarias género y envejecimiento migración redes transnacionales y envejecimiento historias detenidas en el tiempo bienvenida maestra Verónica Montes Montes unidad porque ya bastante ustedes pagaron todos mis estudios en instituciones públicas para llegar a donde estoy la señora margarita y víctor estuvieran esperando horas para poder hablar porque pareciera que hay alguien más importante siempre que las propias poblaciones para expresar su sentir y su parecer quiero hablar sobre varios aspectos que se mencionaron en las horas anteriores que he estado aquí uno es que no se ha hablado de la cuestión de género fíjense muy bien se ha hablado de la situación de las mujeres que no es menor pero la situación la condición de género no es el sexo son las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad y lgbtq más también es género y no se ha hablado prácticamente nada de ello se han mencionado las poblaciones indígenas pero no se han mencionado las poblaciones afromexicanas que aún tienen situaciones en mucho mayor desventaja que las poblaciones indígenas y hay algo muy importante que me parece sustantivo se habla de la desigualdad como si fuera algo aleatorio nuestra sociedad construye y produce desigualdades y esto es sumamente importante porque hemos vivido los últimos 50 años de nuestra historia política social y económica produciendo desigualdad porque tuvimos un modelo económico absolutamente depredador para las poblaciones y lo muestran las tasas de mortalidad de niños de niñas de adolescentes los hombres en el periodo reciente disminuyeron su esperanza de vida por la mortalidad violenta de una guerra que se provocó desde el estado entonces no es nada más una cuestión económica no es solamente con recursos como se va a poder reparar el daño de generaciones enteras fíjense fíjense muy bien esto generaciones enteras que ahora que tuvieron 20 años hace 50 años y ahora tienen 70 años o tuvieron 30 años y ahora tienen 60 años o sea son generaciones enteras que hemos dañado como estado como nación y que en esa medida no provocamos una sola desigualdad quiero decirles provocamos desigualdades acumuladas una mujer con discapacidad por ser mujer por ser indígena por ser pobre por tener distintas discapacidades está sufriendo desigualdades múltiples y lo que yo les quiero decir aquí es que el desafío de lo que se ha mencionado y de lo que se procura hacer en nuestro país es inmenso inmenso insuficiente totalmente un ingreso totalmente insuficiente sin embargo es necesario un ingreso universal porque eres ciudadano porque eres persona veo en el programa que se habla de garantías y nuestra constitución en el 2011 se modificó a derechos humanos y los derechos humanos son universales entonces tenemos que pensar no solamente en un grupo de personas tenemos que pensar en todas las poblaciones y pero si empezar empezar con mucha inteligencia a partir del territorio porque fíjense muy bien yo soy demógrafa estudié en el colegio de méxico una institución pública mi maestría y mi doctorado y como ya oyeron tengo 25 años en la unam la institución más importante del continente americano porque porque es una autoridad moral no nada más académica moral en el país y ustedes están hablando hace un momento yo no coincido en ponerle criterios de edad a las políticas la edad no es neutral señores la edad no es neutral una persona con síndrome de edad aún antes tenía una esperanza de vida de 15 años hoy la tiene de 50 los hombres han reducido su esperanza de vida y las mujeres tenemos cada vez mayor esperanza de vida los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes no tienen la misma edad al morir que las personas blancas de las ciudades entonces la edad no es neutral como no es neutral la discapacidad como no es neutral la desigualdad y hay grupos que acumulan mayor desigualdad y hay estadísticas y datos que perfectamente muestran por dónde tenemos que empezar cuál es la fase 1 y fíjense algo que es muy importante lo mencionó Araceli Damián la doctora Damián pero no habló propiamente de este concepto yo se los quiero dejar se los voy a regalar ojo la desigualdad es acumulada no es única habló de otra cuestión bien importante que es el curso de vida las personas que estamos aquí hay muchos jóvenes y tienen y han tenido un curso de vida más corto que nosotros las personas adultas y adultas mayores pero ese trayecto que vivimos histórico lo vivimos con ciertas desigualdades algunas personas se nos produjeron discapacidades en actividades económicas precarias riesgosas depredadoras de la salud permitimos un sistema alimentario generador de obesidad y somos el primer lugar en diabetes perdonen también ahí fallamos como Estado mexicano entonces producimos discapacidad el cambio demográfico prácticamente todos ustedes lo saben pero no lo que no saben es que va junto con el cambio epidemiológico y la discapacidad que antes era mínima hoy se ve perfectamente en una pirámide de edad como está inclinada en las mujeres desde los primeros años de la vida porque la discapacidad también sobre todo en niños que nacen con discapacidad en muchos casos se debe a que sus madres fueron sujetas de violencia y maltrato ahí también está la producción de la discapacidad y de la desigualdad entonces fíjense todo lo que están abordando el día de hoy en esta en esta reunión de parlamento abierto donde es un honor participar porque es un honor para mí devolver lo que he aprendido este curso de vida y esta discapacidad y estas desigualdades acumuladas que hemos producido en nuestra nación en generaciones enteras no es suficiente con una cuestión meramente económica podemos empezar con eso pero lo que es sumamente importante es la articulación de activos sociales de un sistema nacional de cuidado que no solamente vea las personas desde una edad sino que sigan a esa persona desde que está en el vientre de su madre porque todos los que estamos aquí hemos nacido de mujer hemos nacido de una madre y a veces se nos olvida que venimos de mujeres y esa persona seguirla durante todo su curso de vida y ayudarla en cualquier momento de desventaja porque Inglaterra si puede hacer eso porque Japón si puede hacer eso porque España piensa su política de manera longitudinal y nosotros seguimos pensándola de manera transversal por grupos de edad la edad no es neutral señoras y señores la esperanza de vida no es neutral está inmersa en la desigualdad y está plagada de discapacidades también y no una también pueden ser múltiples entonces quiero lo que quiero que pensemos y yo me voy a ir muy tranquila si llego a expresar que hemos sacrificado generaciones y que la oportunidad que tenemos en este momento es de reparar un daño no ocasionado por todos los que estamos aquí seguramente pero sí por un Estado que no vio a las personas que no vio sus derechos humanos que no vio sus características que no vio que eran mujeres y que eran hombres y que eran LGBT que eran indígenas que eran personas con discapacidad y personas afromexicanas y que no está viendo que muchas también son migrantes múltiples características que tiene la población y quiero decirles no podemos ni debemos seleccionar cuáles son las más importantes todas son importantes así como todas las estrategias que se logren para sumar son importantes yo coincido totalmente en ver la universalidad porque la focalización y únicamente como focalización lo único que ayuda es al mercado a que la persona en vez de ir con un buen sistema de salud con unas buenas redes institucionales de apoyo vaya con malos servidores comerciales que únicamente van a subir el precio por los servicios porque sabe que tienen un recurso económico pero que tampoco le interesa porque si al Estado mexicano al Estado nación mexicano no le interesa a la población mucho menos al mercado por favor seamos honestos en ese sentido honestos y honestas no podemos pensar que únicamente el mercado puede resolver esto tenemos que universalizar este recurso económico pero también tenemos que pensar en atender de manera directa a quienes tienen estas desventajas acumuladas no podemos ser omisos ni indiferentes porque sería más de lo mismo pero ojo ustedes nada más destaparon un pequeño orificio de esta problemática necesitamos un sistema nacional que proteja a todas las personas desde el momento que nacen un sistema de protección social un sistema un sistema de cuidados como ustedes quieran llamarle pero que articule todas las acciones del Estado porque no puede ser como dice la señora Margarita que la mandan por un lado la mandan por el otro no saben qué hacer o lo que decías diputada Santiago de pronto una persona indígena con discapacidad ¿a dónde va? porque no tenemos articulación en nuestras políticas eso es una vergüenza no tenemos una administración pública articulada seguimos pensando en los huesitos en este mismo escenario y también en todas las instituciones entonces por supuesto que tenemos que tener mucho cuidado al clientelismo y tenemos que tener mucho cuidado a un mercado irresponsable e inmoral que se le ha pasado como lo hemos visto con ese sistema de salud lucrando con nuestras enfermedades y si no nada más revisen quién es dueño de todas las máquinas dializadoras que tiene el país por supuesto tenemos que tomar en cuenta que tenemos el 60% del sector informal de la población en el sector informal y en actividades terriblemente despreciativas de la salud de las personas esto quiero decirles va a tener un costo en el futuro reciente muy grande mayor discapacidad y tenemos que también prever esta situación por eso la articulación inmediata de programas acciones públicas en un sistema que realmente respete los derechos humanos de las personas respete sus características y nos permita reparar el gran daño que le hemos hecho a nuestra población sin duda esto tiene que ver también con una lógica de justicia distributiva no estamos viendo eso los derechos humanos son fundamentales sobre todo para la regeneración cotidiana a la que todas las personas tenemos derecho y a la que el Estado mexicano tiene la obligación de dar cuando yo pienso solamente en transferencias económicas estos son aliados del mercado otra vez la visión neoliberal pero no lo dudaría me parece que es algo importante de atender pero no suficiente porque necesitamos ver con perspectiva de género con igualdad sustantiva con una visión que no ponga a la edad únicamente como un criterio de inclusión porque resulta que es de exclusión y empezar por supuesto en las áreas en los espacios geográficos de mayor rezago y de mayor atraso sin duda donde están las desigualdades acumuladas en las poblaciones hay un aspecto que es sumamente importante y también coincido en lo que dijo el maestro Janes Rizo que fue mi alumno en el posgrado de ciencias políticas y sociales y en el cual sin duda hay algo muy importante cuando uno trabaja únicamente con hogares olvida que los hogares también tienen su propia dinámica olvida que también hay un ciclo vital en las familias olvida que las familias se separan y se juntan y mueren y nacen en esas familias olvida que pertenecen a una comunidad muchos apoyos que se dieron en los años pasados fragmentaron comunidades porque los apoyos se dieron en las familias y no propiamente en las personas porque no se reconocieron a las personas como tal entonces fíjense muy bien yo voy porque sí a una universalización de el ingreso ciudadano universal sin duda pero hay que tener mucho cuidado y llegar directamente y vigilar y sobre todo apoyar con mayores recursos y no recursos meramente económicos sino recursos institucionales a las personas que lo necesitan miren en campo cuando yo voy a campo lo que yo veo son adultos mayores abusados personas mayores abusadas porque tienen recursos si esa persona mayor tuviera una excelente clínica en su comunidad médicos responsables tuvieran abasto en su mercado tuviera una familia cuestionada y tuviera a veces un pequeño ingreso no mucho porque la hacemos podemos hacer que se vuelvan víctimas ojo yo no quiero que los adultos mayores de mi país se la pasen comprando medicinas para evitar su depresión prefiero que tengan redes comunitarias sensibles que apoyen y un estado vigilante y comprometido con el envejecimiento de su población con la desigualdad pero también con la discapacidad múltiple que hemos provocado todos al permitir estos gobiernos criminales aquí de eso muchas gracias gracias doctora montes de oca zavala pregunto si hubiera alguna alguna duda pregunta adelante diputado dulce maría sauri muchas gracias doctora por su exposición yo quisiera aprovecharla con la este la la cachucha de demógrafa porque me parece que la demografía nos ayuda realmente a esclarecer las dinámicas de las poblaciones y conocer con mucha mayor claridad las desigualdades los rezagos y la serie de problemas que enfrentamos entonces en concreto la pregunta va en el sentido de la dinámica que se habla una y otra vez del envejecimiento de la población mexicana usted misma lo dijo hay desigualdades en ese envejecimiento sé aunque no tengo los datos precisos de que la esperanza de vida entre la población rural y la población urbana puede ser hasta más de tres años entre una y otra incluso si usted me hace favor de precisar esa información porque he sostenido que más y muy vinculado a lo que decía el doctor yañez que más que por por hogares si tenemos que dar una dimensión territorial a estas políticas entonces la demografía no lo muestra con mucha mayor claridad no es lo mismo por ejemplo una mujer de clases en la ciudad de méxico incluso en la propia ciudad de méxico que una mujer de la misma edad pero que su trabajo esencialmente sea el trabajo doméstico en los hogares en los hogares entonces también el mismo concepto de envejecimiento está permeado por esa desigualdad por eso las políticas públicas más atendiendo a esta llamada continua de atención hay datos de Cepal sobre esta dinámica también necesitamos tomarla en cuenta porque efectivamente no es sólo una pensión de adultos mayores sino un conjunto de políticas y recojo lo que usted propone que me parece de la mayor importancia la creación de un sistema nacional de cuidados eso tenemos que trabajarlo yo insisto en la propuesta nuestra de crear como un derecho el derecho al bienestar en todo el ciclo de vida de las personas desde nacimiento a la muerte que se podría expresar en un sistema nacional de cuidados gracias gracias diputada la diputada vanesa del castillo por favor buenas tardes pues agradecer a la su participación siempre es muy importante escucharla sobre todo en específico por el tema de las mujeres como bien usted lo dice no se toca del todo y en ese sentido pues somos un país en el cual de las primeras es el cáncer de mamá y la diabetes y eso nos va generando también discapacidad cuando crecemos y todo sin fin de violencia porque pues después de haber dado mucho a todos y a todas como mujeres al final del día no hay quien se haga cargo de estas muchas mujeres envejecidas y que al final terminan también con una discapacidad así como la diputada Sauri yo creo que esto nos va a ayudar mucho para ir recogiendo y enriqueciendo la propuesta que también hicimos y bueno pues muchas gracias y ya nomás un tema que también no sé usted lo menciona la desigualdad también viene desde el vientre porque hay cosas que se pueden reparar con una cirugía y desnutrición que es muy que aquí en la ciudad no en todos los hospitales existe porque no fue algo importante de invertir ¿verdad? y yo lo vi cuando en el Instituto Nacional de Perinatología y a mí se me hacía muy novedoso pero ya lo habían en otros países donde desde la columna bífida la podían operar una cirugía desde el vientre y el bebé podía salir pues son cosas sencillas parecieran sencillas y que también tiene que ver con esta desigualdad gracias la diputada Irma Juan Carlos por favor agradezco a la doctora la participación así como también a las dos personas que pasaron a exponer su situación personal coincidimos en todo lo que han dicho también voy a corregir mi nombre es Irma Juan Carlos presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas la universalización de los apoyos es un tema de derecho en eso no hay discusión eso es algo que jamás vamos a debatir lo que estamos debatiendo es cómo ayudamos a los que vienen hasta atrás a esas personas que siempre fueron olvidadas y quiero citar un texto que publicaron sobre una declaración de la senadora Jesúsa Rodríguez cuando ella dijo que estaba en contra de los de la de la beca del fondo nacional para la cultura y las artes solo nada más por mencionar por citar este texto las becas son una opción que el Estado otorga para que quienes quieran pues ocupar lo hagan y yo decía hace rato la beca por ejemplo obtuve como indígena es una beca que marcó una etapa muy importante en mi vida porque eso me permitió entrar como dice pues ahí hay una frase que la educación entrar a la educación es entrar al maravilloso mundo del saber pero yo retomo lo que han dicho es indispensable es importante hacer llegar el apoyo a las personas que lo necesitan y en eso estamos todos de acuerdo que la beca para la educación sea a las personas que el apoyo el subsidio con discapacidad sea por persona eso en eso coincidimos y voy a citar a la senadora Jesúsa Rodríguez que dijo aguantemos un ratito para que otras personas que nunca han tenido nada puedan salir adelante creo que ese es el meollo del asunto no estamos discutiendo a quien se deja afuera sino quienes no han recibido nada y hoy son prioridad en la política pública del nuevo gobierno estamos hablando de un cambio de régimen estamos hablando de una forma diferente de ver y de trabajar y de atacar precisamente estos problemas y ojalá este espacio de debate de discusión y de análisis sirva para reflexionar y podamos nuevamente insisto en focalizar los esfuerzos los recursos y todo lo que se pueda para que quienes nunca han tenido nada hoy puedan tener por lo menos un plato de comida o por lo menos el acceso a la educación que puede marcar la diferencia entre las clases en el país porque en Brasil por lo menos la base de su desarrollo fue que todos tuvieran acceso y hoy en México no tenemos ni siquiera los elementos básicos para salir adelante y hablo de educación hablo de salud hablo de alimentación hablo de acceso al agua acceso a los a los elementos básicos que necesitamos en los pueblos bueno es lo que yo quería decir estoy de acuerdo con las posiciones que se han planteado aquí y en nuestro partido Morena es claro que venimos a marcar la diferencia que venimos a trabajar por los más necesitados y que es más somos parte de esa población que siempre fue ignorada y por eso los representamos como alguien ya lo dijo con dignidad y agradezco a todos los grupos parlamentarios que siempre se suman a esta causa y que ojalá esta iniciativa sufra las modificaciones que sean pertinentes no para excluir a nadie sino para considerar a la gente que nunca ha tenido nada muchas gracias gracias diputada irma la diputada graciel buenas tardes doctora este gracias mira mi pregunta es en el tema porque pues la estuve escuchando y usted hace hace mención a que definitivamente no utilizar criterios ningún criterio de selección no al criterio de edad y y habla mucho sobre el tema de no excluir porque al incluir se está incluyendo a mí una propuesta concreta en cuanto al texto constitucional sí gracias gracias diputada tiene la palabra doctora Montesioca para responder si me permiten les enviaré mis comentarios muy precisos a la a la iniciativa pero quiero quiero que veamos una cosa es una política este este esta es una política es un programa de reparación de un daño muy grande y estamos empezando con distintas generaciones por un lado las personas mayores a quienes nunca se les había visto por fin están tomándose en cuenta con una pensión casi ya en su totalidad universal pero no estamos viendo completamente todo el sistema de salud no tenemos suficientes geriatras por ejemplo tenemos una diversidad de discapacidades muy importantes niños jóvenes niños niñas y jóvenes que también tenemos que comenzar con ellos a trabajar desde ya porque miren lo más importante lo más importante que tiene nuestra nación son sus poblaciones son sus personas entonces tenemos que empezar y lo que yo pensaría de pronto es territorialmente porque tenemos perfectamente localizado dónde está el problema incluso son áreas de mucha violencia y ahí tenemos que ver que los contextos no van a ser fáciles de recursos también en áreas de mucha violencia donde hubo mucha población puede ser incluso un efecto contrario entonces tenemos que tener mucho mucho detenimiento mucho cuidado esto no es de aplanar la calle es de bordar la calle tenemos que tener mucho cuidado hay otra cuestión las becas por ejemplo yo solamente en la maestría y en el doctorado tuve becas nunca jamás tuve becas desde mi primaria mi secundaria pues era el pobre el poco recurso que tenía mi familia pero teníamos afortunadamente una biblioteca muy grande en la preparatoria comencé a trabajar para poder solventar mis estudios hoy mis hijos tienen becas y sinceramente yo les he dicho que no lo necesitan en lo más mínimo porque pareciera que en las becas también ya hay un filtro de selección fíjense muy bien lo que estoy diciendo entonces también ese tipo todo aquel que ya sobrevive a los 60 años ya pasó por muchos filtros aquel que tiene una beca ya pasó por muchos filtros entonces ¿cómo vamos a reparar el daño histórico? ahí tenemos que ser muy muy finos diputados personas que están aquí esto no es solamente con una medida radical una tijera o agregar hay que tejer muy muy fino bordar la política estamos hablando de por ejemplo mujeres que tuvieron 20 hijos ¿saben cómo está su cuerpo ahora? ¿cómo está su pobreza también? su desigualdad porque no alcanzaron a llegar a esas máquinas maravillosas de los que nos habla Vanessa y sin embargo no muchos de nosotros entonces el tema tiene que ser multisectorial tenemos que pensar en todo ese trabajo no remunerado que está produciendo pobreza tenemos que remuneralizarlo y sobre todo reconocerlo con dignidad ¿saben quiénes son las principales cuidadoras de otras personas? las propias mujeres ancianas las mujeres principalmente y mujeres ancianas que también son cuidadoras son personas cuidadoras el 93% son mujeres entonces y ese es un trabajo remunerado y fíjense muy bien ahí está la maquinaria otra vez produciendo pobreza produciendo desigualdad y discapacidad ahí está entonces queremos hacer cambios profundos en esta 4T yo también creo en ella pero cambios profundos 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 meternos hasta el fondo y ese es uno el trabajo no remunerado cuando hablamos de esperanza de vida las esperanzas de vida en nuestro país están brutalmente desiguales puede ser que a lo mejor lo homogeneicemos porque hacemos promedios pero fíjense en un estado como Guanajuato que yo he trabajado mucho Guanajuato hace muchos años entre Tierra Blanca o Atarjea por ejemplo el municipio de Atarjea y el municipio de León hay cerca de 8 años de diferencia en la esperanza de vida y eso calculado hace 10 años yo me imagino que ahora eso pudo haberse cerrado o se pudo haber ampliado por la situación que están viviendo desde hace 8 años entonces Nuevo León tiene la esperanza de vida más alta y Chiapas la más baja junto con Guerrero y Oaxaca los países más pobres los estados más pobres son justamente donde estamos desperdiciando las oportunidades para que esas poblaciones que son lo más rico en nuestra cultura y en nuestra nación vivan más tiempo y contribuyan más a la nación no crean lo más valioso de las poblaciones en la nación no es solamente por caridad o derechos humanos son porque son insumos también maravillosos de generación de riqueza cultural social espiritual económica nosotros la producimos nosotros producimos conocimiento nosotros producimos saberes nosotros producimos tradiciones y eso es lo más importante que tiene nuestro país los recursos económicos claro nos dan de comer pero hay muchísimas otras dimensiones centrales y tenemos también que cuidar esos procesos proteger los derechos que generan esos procesos tenemos las estadísticas tenemos las AGEPS tenemos mapeos fantásticos tenemos gente que puede ir a trabajar a campo tenemos mucho mucho conocimiento busquemos respuestas más profundas a preguntas más comprometidas con nuestras poblaciones y fundamentalmente necesitamos CONAPO ya lo hizo desde hace años INEGI por supuesto la UNAM CEPAL la OMS el Banco Mundial el BID tenemos información entonces recuperemos esa información y busquemos soluciones atinadas inteligentes creativas yo la verdad creo que tenemos que hacernos preguntas mucho más complejas y tener respuestas mucho más articuladas no es solamente la ley quiero decirles cuántas leyes tenemos tenemos cerca de nueve leyes nueve instrumentos internacionales más de veinte leyes hablando de distintas poblaciones y nada está articulado o sea que no es solamente una ley hay que trabajar vinculando lo legislativo con lo ejecutivo y luego ir a ver si se cumplió con las poblaciones es mucho más complejo todo esto es hacer realmente una política pública muchas gracias agradecemos a nuestra ponente la doctora Montesdeo Casabala para continuar pedimos que suba a este presidium al diputado Ricardo Aguilar Castillo y al magistrado Yaupul Pérez Amaya muchas gracias 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 muchas gracias pero vamos a continuar y para mí es un honor presentar a el licenciado Yaupul Pérez Amaya Jiménez él es actualmente magistrado en la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México originario de el Estado de México de mi querido Estado de México que por cierto cumple 196 años de su fundación el liceo Yaupul es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana tiene especialidad en administración de justicia en materia civil con maestría en ciencias jurídicas por la Universidad Panamericana él cuenta con una vasta trayectoria laboral dentro del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal iniciando desde secretario proyectista secretario auxiliar juez de primera instancia juez de proceso oral y actualmente magistrado en materia civil en la Ciudad de México ha sido maestro docente en diferentes instituciones de nivel superior tanto en licenciatura como en grados superiores y también ha sido ponente en diferentes conferencias catedrático en diplomados en fin es vasto el currículum que aquí presenta y bueno pues sin más preámbulo le cedo la palabra al licenciado Yaupol Pérez Amaya para que nos dé su plática Adelante Muchas gracias le agradezco mucho las sus palabras le agradezco mucho a la Comisión de Puntos Constitucionales en general y en especial a la diputada Aleida Alavés Ruiz muchas gracias por la invitación vengo a dar un simple punto de vista de lo que para el Poder Judicial representa en este caso la invitación de los el tema de los adultos mayores en la administración del señor presidente Rafael Guerra Álvarez estamos tratando de implementar muchas de estas ideas que vamos a manejar en esta plática como preámbulo quiero comentarles que desde el 2007 aproximadamente que ya era juez de primera instancia como sanas prácticas procesales empecé a trabajar en algunas ideas relacionadas a adultos mayores la norma jurídica revisarla y verla dentro de su labor estático y al momento de implementarlo pues se tiene que ver con unos lentes distintos es decir la ley debe de implementarse y aplicarse dependiendo el lente que ocupemos un lente de derechos humanos le da una potencia a toda norma jurídica he escuchado algunos comentarios de las edades de la aplicación de las reformas que se están queriendo hacer una sana lectura potencializa cualquier norma sea constitucional o no y por eso es que desde esos momentos nos empezamos a preguntar algunos compañeros sobre qué tanto las normas adjetivas es decir el código de procedimientos civiles sea nacional o sea federal de la ciudad de México ayuda a un adulto mayor para la defensa en juicio de una persona adulto mayor qué tanto una persona adulto mayor tiene discapacidad o tiene algún tipo de vulnerabilidad algún grado de vulnerabilidad para efecto de emitir algún apoyo en la práctica nos dimos cuenta que dentro del poder judicial y específicamente al momento de llevar un procedimiento las personas adultos mayores generalmente son sujetos de abusos de abusos a veces por la propia familia abusos en ocasiones de familiares lejanos no familia cercana de vecinos de amigos de las personas que se dedican a su cuidado ven una oportunidad de tener bienes de adquirir ciertos derechos que posiblemente la ley no se les conceda y así entonces encontramos otorgamiento y firmas de escritura pública de la hija o de un hijo contra el papá o contra la mamá que es una persona adulta mayor y ni siquiera tiene conocimiento de la demanda es decir lo emplazan en el mismo domicilio donde vive la hija la hija guarda la demanda se va en rebeldía o a veces hasta le dicen tú firma algo porque te estoy consiguiendo que te atiendan en un hospital o ya es para legalizar la casa me han llegado a decir ya es para que formalicemos la casa ante un notario y le sacan la firma a la señora a la persona adulta al señor o a la señora adulta mayor entonces empezamos a trabajar nosotros en un protocolo para la defensa de personas adultas mayores y el protocolo se ciñe esencialmente a realizar qué otras actividades distintas a lo que establece el código tenemos que hacer para trabajar en la aplicación de la norma jurídica y entonces lo dividimos en varios actos procesales uno es le llaman actos antes de la presentación de una demanda específicamente las medidas cautelares en estas medidas cautelares les voy a poner un ejemplo llega un escrito mal formulado en una hoja de papel de una que arrancaron una libreta y es una persona adulta mayor que me pide que se le cambie de la persona que lo está cuidando me dice me cuidan mis hijos pero no me mueven me dan de comer un día sí y un día no un poco de caldo de pollo cualquier cosa y mis medicinas de vez en cuando me las dan me exhibe fotografías yo creo que alguien le ayudó porque era una persona que no se podía mover bien me exhibe fotografías y la persona vivía en un estado muy deprimiente las fotografías alcanzaba a verse que estaba muy muy mal cuidada esta persona excesivamente en estado famélico muy muy delgado no se alimentaba bien y el proyecto de mi secretaria de acuerdos me dice ¿sabe qué señor juez? pues somos incompetentes es materia familiar bueno ese fue el primer golpe que tuve yo de decir no puede ser o sea la ley no determina otra cosa pero esto no importa ¿por qué? porque aún cuando todavía no surgió la reforma del 2008 en tratándose de derechos humanos estaba el 133 y había varios tratados internacionales de los cuales México ya formaba parte y nos decían específicamente que en tratándose de medidas cautelares no existen factores de competencia es decir todas las autoridades tenemos que prever las medidas cautelares o previsionales necesarias para proteger a las personas por lo tanto le dije ¿no sabe qué? cámbienmelo cámbienme el acuerdo y vamos a llevar lo que llamamos en derechos humanos el grado de ponderación para saber si es grupo vulnerable o no vamos a generar una entrevista con la señora pero no que esté sola que vaya el DIF que vaya en varias instituciones una trabajadora social para que en esa entrevista pueda yo determinar en ese incluso en ese momento el cambio de guardia y custodia el cambio de la persona que lo cuidara como ella me estaba solicitando de medida cautelar decreto el auto le pido al secretario actual que me dé una fecha para que me acompañe de fe de mis actos fuera de juzgado que es la persona encargada para hacerlo regresa al día siguiente el actuario entra un poco molesto yo llevo poco tiempo de ser juez 2006 2007 y va pues está falta de legitimación para con el personal de que dudan mucho de sus decisiones y dice oiga señor juez no puede ser ya vio lo que la secretaria de acuerdos hizo y usted no lo revisó digo que dice un asunto familiar estamos resolviéndonos nosotros somos incompetentes y otra vez otro golpe tremendo en ese labor de día a día a día decir bueno debe ser que actor usted nada más déme la fecha y usted me acompaña y hace lo que yo le diga se giraron los oficios respectivos al DIV a un hospital incluso por si la persona pues si te cambio de que te cuiden pero yo te veo muy mal entonces que en un hospital vea que estés bien que te pongas suero que vea todas las llagas que tenías en la espalda por falta de movimiento y llevar a cabo una entrevista siempre es importante una entrevista con la persona que tiene algún problema o que exista una expectativa a lo que le llaman el foco amarillo de un grado de vulnerabilidad me presento con mi secretario actuario llevo a cabo la entrevista pero ahí estaba la sobrina y estaban sus hijos entonces ya no tuve tanto problema la sobrina me dijo no yo lo alimento bien ya me lo quiero llevar el señor se puso a llorar decía yo ya no quiero estar un día más mi hija no me hace caso y determiné como medida cautelar el cambio de guardia y custodia una vez determinado y que su sobrina se lo lleva al estado de guanajuato entonces mandé el asunto al juzgado de lo familiar del estado de guanajuato para que determinara en forma definitiva la guardia y custodia por lo que toca por lo que el manejo de la pensión alimenticia que ya tenía el señor a favor de parte del gobierno etcétera etcétera esa fue una práctica que puedo poner como ejemplo que en tratándose de medidas cautelares como protocolo de protección para toda persona de grupo vulnerable es que no existen factores de competencia es importante que exista un protocolo que si bien la corte ha dicho que no es obligatorio si nos dé pasos porque este tema si vinieramos varios compañeros jueces pondríamos a entrar a un debate de si somos competentes o no no es necesario originar ese debate es una persona que está en peligro inmediatamente hay que proveer al respecto una vez iniciado la segunda parte del protocolo fue es que una vez que se inicia un procedimiento tenemos que verificar que la persona efectivamente se encuentre o no en estado de vulnerabilidad es decir les voy a poner un ejemplo también una persona adulta mayor es demandada por una institución bancaria el pago de un crédito que supuestamente se había solicitado va a mi actuaria en ese momento ya era una dama va a mi actuaria la emplaza y da fe de que la persona le recibió pero que le costaba mucho trabajo salir para contestar la demanda que le preguntó incluso cómo le hago porque hace unos aproximadamente seis meses lo habían asaltado le habían dado un disparo y había perdido los dos ojos y yo le digo a mi actuaria oiga y cómo iba a leer la demanda la demanda y los documentos para poder contestar y se pone pálida pálida no es posible nulifiqué el emplazamiento para el efecto de cuidar que la persona tuviera defensa jurídica mandé oficio a la defensoría valga la redundancia a la defensoría de oficio de la ciudad de méxico y me contesta el director de la defensoría dice sí no se preocupe juez ya le tenemos asignado cita para tal día y para tal hora de nuevo otra vez otro correo no puede salir el señor no está acostumbrado a la oscuridad tiene poco tiempo que él dijo que le dispararon yo no tengo que dudar que le dispararon no tengo ninguna por qué dudar él al menos si se lo dijo a mis actores porque si es cierto ay es que nuestro reglamento ahí voy a donde está el problema cuando se normatiza a veces lo quieren cercar todo cuando salga un artículo dijo oiga su artículo es para personas que pueden pararse sentarse hora a hora y media que los tienen ahí formados previa fichita que les dan hacerle sus trabajos socioeconómicos pero aquí no es esa aquí es una orden de un juez yo le pido que me acompañe el día que vamos a llevar a cabo la entrevista para que ese día lo emplace en la entrevista yo me dé cuenta de su posibilidad de vulnerabilidad o no que vaya también una persona experta un médico cité no me acuerdo qué institución médica que mandara un médico ellos inmediatamente respondieran y que el abogado prevea su defensa jurídica sí, sí señor juez fuimos lo emplacé se le leyó todo el abogado dijo que él iba a defender el médico dijo que era una persona con discapacidad solamente visual que no tenía otros problemas más que el manejo entonces yo le pregunté al señor al señor Sergio le dije oiga quiere que las audiencias se lleven aquí en su domicilio o quieren que sea en el juzgado porque usted no se puede movilizar la ley dice que es en mi juzgado yo me puedo trasladar aquí sin ningún problema y me comentó el señor ya grande me comentó no señor juez yo ya quiero salir al mundo y quiero ir a las audiencias entonces ya lo emplacé a través de oficio contestó dijo yo no pude haber celebrado ese contrato porque pues yo estaba en el hospital y yo como lo leí y como hice eso pues yo no puedo pero se presentó a las audiencias yo mi mis ajustes razonables que marcan los derechos humanos fue simplemente que él detectara el tono de la voz para que supiera quién estaba haciendo uso de la palabra y si tenía alguna duda que levantara la mano y que yo la iba a escuchar le dije que él no tenía ningún problema de comunicación más que simplemente ver quién era la persona pero en este caso se sustituía con la identificación del tono él estaba muy contento por la participación que tuvo se sintió otra vez integrado a la sociedad a pesar de estar siendo demandado traté de conciliar al banco y al señor porque yo le decía al banco bueno señor pues se nota que él no fue fue un robo de identidad se está dando mucho que cuando alguien cae en un hospital con un balazo y cae y entra terapia intensiva sus identificaciones son usadas para robo de identidad dice pues ya se va a morir pues yo saco un crédito pero pues no se murió y vienen y lo demandan y el banco me dice es que necesito autorización de más arriba para que me digan si puedo conciliar o incluso desistir no llegamos a conciliación yo absolví al dictar sentencia y condené al banco a costas y mi actuario fue y le entregó pagó el banco las cosas cuatro mil pesos fue y se las entregó esta es una actividad que como protocolo se tiene que hacer dentro de una institución porque nos preguntamos nosotros dentro del tribunal cuántas veces los actuarios sabrán si la persona está en actitud de dar contestación a la demanda si es el propio familiar de quien depende económicamente quien lo está demandando genera una entrevista en su domicilio o en el juzgado y el 80% de los casos que he llevado una entrevista en la etapa donde se establece la demanda y contestación que le llaman postulatoria y que fija la litis el 80% me he dado cuenta que son personas que están siendo engañadas pero que tienen miedo porque si no de dónde va a comer en qué casa va a vivir andaba en una casa en otra rondando por fin su hija ya se hizo cargo pero como se está haciendo cargo de ella ya siente el derecho correlativo de ah pues pero yo me quedo con la casa ya en automático entonces si no es por la buena pues es por la mala y le dice y entonces yo trato de hablar con los hijos tampoco puedo decirle oiga no se allane defiéndase pues sí pero yo no estoy en el problema si ves que es grupo vulnerable todos los ajustes que estimes razonablemente dependiendo cómo se esté llevando a cabo la relación familiar y si al pobre señor lo voy a dejar en estado de calle porque el hijo se vaya a enojar bueno no sé yo tendría que apoyarlo en la medida de lo posible incluso hay una figura jurídica de la hipoteca de una persona adulta mayor que se da en hipoteca se le está dando mensualmente y después la institución se puede quedar con la casa y dependiendo del tiempo de vida que pueda tener es la aportación que le da cuando oyen eso los hijos inmediatamente dicen no, 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 no ya nos hacemos cargo nosotros ahora sí le damos y mejor nos repartimos nosotros la casa y no el banco el gobierno está para apoyarlos no tienen por qué hacer esta situación el código no me contempla esto ese es el problema de nosotros a veces ver las normas jurídicas en un aspecto de que me tiene que decir todo la norma jurídica te da ciertas reglas y te da ciertos objetivos de cierta tutela que queremos proteger ya en su aplicación buscamos siempre la ampliación porque ahora con derechos humanos caminan juntos nadan juntos se multiplican y se unen todas las normas jurídicas que tenemos de derechos humanos todas están en unión tenemos la ley para la protección al otro todo todo se va uniendo posteriormente ya en la etapa de desahogo de pruebas nosotros generalmente cuando son adultos mayores les invitamos a que si quieren vamos a su domicilio a desahogar pruebas para el efecto de que ahí mismo sin que se tengan que trasladar ¿por qué? depende de la entrevista en primer lugar si él me dice no señor pues yo estoy tan fuerte como usted y voy pues adelante que bueno se lo agradezco pero a veces las instituciones públicas cuando la persona tiene cierta edad vienen ciertas discapacidades necesarias el cuerpo ya no es lo mismo si el tribunal nosotros por el temblor nos mandaron a otro lugar que no tiene acceso para sillas de personas con discapacidad o tiene que en el elevador no sirve o son kilómetros para formarse como pasa en Plaza Juárez bueno pues sabes que señor pues mejor si yo sé que te puedes comunicar yo sé que tienes una edad aceptable pero mejor yo voy porque yo veo que usas bastón va a ser muy pesado hasta en tanto el acceso no debe ser solamente legal el acceso también tiene que ser físico y debemos de cuidar esas situaciones es decir el juez debe ser donde está tratamos de hacer un un para grupos vulnerables primero estábamos teníamos ya un protocolo para grupos vulnerables vimos la ley lo guardamos y de repente vimos la contrarreforma dijimos ¿qué pasó? ese primer artículo cumplía desde mi punto de vista en grado en estado de vulnerabilidad como son los adultos mayores los tratados internacionales de derechos económicos sociales y culturales ajuste razonable para que una institución venga y lo apoye nosotros ¿cómo lanzamos cuando solamente está la persona adulta mayor para ser lanzada? bueno pedimos al DIF que busque una casa hogar para adultos mayores hace algunos años era más fácil en la actualidad se ha complicado un poco esta esta situación de los apoyos posiblemente por los problemas económicos que existen en la actualidad si hay niños la propia Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México la Secretaría de Ciudadana de Vigilidad Ciudadana tiene un grupo de mujeres que cuando se lleva a hacer un lanzamiento ya hay niños las chicas se llevan a los niños y ya llevan juguetes y se ponen a jugar con ellos para el efecto de que no sientan sus cosas que tenga el niño creo que también tratamos de menores desde antes desde que se dicta sentencia se tiene que llevar a cabo ajustes razonables para el efecto de que no se resientan psicológicamente ni materialmente los menores de edad y las personas en general han llegado casos que lanzan por ejemplo llegamos desde lo más grave una persona en estado vegetativo lo sacan literal como si fueran enfermeros en su cobija y lo dejan afuera así sin ningún sin ningún tipo de y cuando te cobramos el tema decimos es que hay cosa juzgada y fue lanzado ya hay cosa juzgada una sentencia coordenó su lanzamiento sí pero si hasta en materia de penal el código nacional de procedimientos penales establece que al que cometió un delito pueden platicar para negociar la pena pues por qué no a la persona que no pudo pagar la renta pues se negocia y hablo solamente de grupos vulnerables no de toda persona que deba la persona que deba pues que se salga y en general esas son algunas propuestas que hemos hecho y por lo tanto aplaudimos las reformas del artículo cuarto constitucional muchas gracias alguien tiene algún alguna pregunta comentario la diputada me pareció muy interesante su exposición sobre vamos a decir los esquemas de protección para la población vulnerable y especialmente para la población de adultos y adultas mayores sin embargo esto estrictamente con lo que estamos en este momento viendo de la iniciativa del presidente de la república que está vinculado esencialmente a una pensión para adultos mayores definitivamente pues no hay una relación directa sin directa porque de poco puede servir una pensión si estos mecanismos sociales de protección de la vulnerabilidad tienen tantas dificultades para poder ser atraídos poder ser aplicados usando también el símil de lo que ha pasado cordero y posteriormente también siguió a través de la ministra Olga Piña estuvieron trabajando el protocolo para juzgar con perspectiva de género entonces lo que usted está planteando es la necesidad de un protocolo para juzgar con perspectiva de derechos humanos hacia la población vulnerable porque me imagino unos cuantos trazos ha dado usted tres casos dramáticos incluyendo la de la persona en estado vegetativo por cierto vale la pena ver la obra deshojando la lechuga que trata justamente del problema que hay con las personas que tienen enfermedades bueno que están en estado vegetativo muchos años y la dinámica familiar en torno entonces yo le diría magistrado aprovechando su presencia y sobre todo su entusiasmo ver la posibilidad de desarrollar este protocolo para atención de grupos vamos a decir y mercantiles yo no sé si en la parte penal hay también un protocolo de atención de adultos y adultos mayores que vaya más allá de que no o sea que se puede tener prisión domiciliaria a ser mayor de 70 años de edad etcétera pero abre usted un tema que aunque no está directamente ligado con lo que estamos viendo pues sí es muy relevante gracias ¿alguien más? adelante ¿algún comentario? ¿alguien más? ¿nadie? no sé si puede hacer algún comentario respecto a lo que hizo sí claro adelante sí mis comentarios iban en relación a eso una pensión es buena un ayudo de una institución relacionado con todos los demás sistemas que podamos apoyar el apoyo a una persona adulta mayor o a cualquier persona que sea un grupo vulnerable o que esté en estado de vulnerabilidad para la sociedad sea una persona vulnerable todo lo que hagamos es positivo entonces en sí yo no podría hacer una opinión negativa en cuanto a lo que se está opinando es bueno todo todo lo vamos sumando pero usted dijo perfectamente bien esto es un todos al apoyo nada más sí quiero aclarar que no son tres casos graves nada más por el tiempo dije tres casos pero estos son de verdad es muy triste muy triste ver cómo las personas tratan de abusar de las personas adultas mayores es muy triste solamente esa situación gracias algún otro comentario pregunta si no lo hay pues sí adelante diputada por favor Erika Vanessa la diputada Erika Vanessa por favor bueno del tema que usted está mencionando justo hay muchísimos y que tiene que ver también pues con una forma de educación ¿verdad? de respeto y pues justamente tiene que ver con los derechos humanos de respeto de los unos a los otros porque si bien es cierto cuando llegas a una cierta edad nos han educado de que entre más envejeces pues ya no sirves entonces te tienen como de pues ya al principio llega a los hijos y ocupan un cuarto después el cuarto solo lo ocupa el papá o la mamá ¿no? y llegamos a estos momentos de lanzarlos y también en la educación de las personas adultas mayores en el sentido de empoderarlas y decir tú tienes derecho todavía a decidir por lo que tú quieres o no quieres porque también pasa y a usted le toca cuando es momento de denunciar o demandar las adultas las personas adultas mayores no lo quieren hacer ¿por qué? porque son sus hijos porque ¿cómo lo voy a hacer? etcétera a mí me ha tocado con darle seguimiento a algunas compañeras pues aunque ya llevo bastantes añitos con las personas adultas mayores y nos hemos encontrado mucho estos casos ¿no? desde la adulta mayor que dice pues ya tengo ya cumplí cierta edad ya quepo en el carro ¿no? ¿y por qué cabes? pues porque ya puedo recibir mi pensión entonces ya quepo en el carro para ir al súper y desde ahí vamos y lo que nosotros tenemos que ir acompañando con lo que nos decía la doctora Montesdeo que lo que usted menciona es que debe de ser pues armónico y en el tema también de educación gracias ¿puedo comentar? Sí en ese sentido creo que todas las opiniones son válidas en cuanto a si ya llegué a la edad o no no sé qué tanto pero yo vi las estadísticas que me mandaron de la de la propuesta me parecen muy buenas no sé qué tanto gente que pueda necesitar algo sea excluida de antemano por ser constitucional no sé qué tanto podría existir un comité que podría meter algunas excepciones a los apoyos y si ya sabes que todavía no cumple la edad pero sí podría dársele algún apoyo en la actualidad hemos también pedido por eso es que luego venimos a los congresos y tocamos puertas pedimos que la toma de decisiones abajo o sea de la gente que ya está a la decidir con ponderación y no que vea un límite en una norma oye sabes que pues si te faltan unos días pero ya no tengo estoy muriendo de hambre pero espérate no sé a lo mejor buscar alguna fórmula siempre y en tratándose de juzgados pues que le den mayores posibilidades de razonabilidad de ponderación para las tomas de decisiones y lo que bien se quiera hacer fijando límites y edades o lo que se quiera hacer no a la hora de estar frente al ciudadano se tome como un pretexto para no brindar un servicio pero de acuerdo con las estadísticas estoy de acuerdo como está moderado la ley porque si se habla de 65 años y de 68 según ser una persona indígena o no bueno de todos tenemos la otra ley que habla de 60 años y de todos modos tiene que tener cierta protección se armoniza se quedan muy cuadrados en la interpretación del principio de legalidad y no se mueven de ahí entonces estamos muy reconocidos de que nos haya compartido estas vivencias que como dice la diputada Dulce María pues son tres pero son un botón de una infinidad de situaciones que suceden todos los días y a usted gracias por intervenir de esa manera para que esos tres casos por lo menos no hayan sido tan graves muchas gracias magistrado le damos un aplauso también por favor nada más un anuncio muy rápido agradecerle a todas y a todos nuestros ponentes por supuesto a quienes nos acompañan y han estado todo este tiempo y recordarles que haremos en breve un pequeño receso en materia de derechos humanos hacia donde tendremos que ir transitando vamos a hacer el receso para ver si comemos algo y regresamos en un momentito muchas gracias minutos efectivamente gracias 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 Gracias. 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 Gracias.